Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es nada común que hagamos una pequeña nota antes del programa y me tomen la libertad de hacerlo para esta ocasión, ya que el programa desgraciadamente está incompleto en el estado actual en el que lo estoy subiendo, pues nos faltan dos segmentos. Cuando transmitimos al aire hubo un par de fallas con el software de Mixler que causaron esta pérdida de información. Bueno, debido a que el software de Mixler no hizo un respaldo local de la transmisión. Sí se transmitió esta información en vivo, pero no tenemos un registro nosotros de esa información. Y es cierto, debimos de haber estado grabando con un testigo en otro equipo. Esto será de ahora en adelante, sin duda alguna. Y bueno, pues antes que nada despedirles una disculpa por estos dos brincos y darles una explicación a priori de la situación. Cuando estamos hablando de Ace Combat Electrosphere, hay un corte, es el primero. Se perdió una hora más o menos de información en ese momento. Se perdió todo el segmento en el que hablamos del 3DO y de la Super Street Fighter 2 Turbo de 3DO. En alguna otra ocasión la volveremos a retomar, era el tema de Kami. Y se perdió un tema de Macros, Scramble Valkyrie, de Super Nintendo. Bueno, Super Famicom, que lo puso rol, también fue una gran pérdida esta información, puesto que es un gran juego. Espero que lo podamos retomar en otra ocasión. La siguiente información que se perdió fue el inicio de nuestra conversación acerca de Metal Gear Solid de Phantom Pain. Creo que no se perdió demasiado, solo una conversación de inicio. El tema se los voy a poner de todas maneras en el lugar donde iría, a pesar de que no está la conversación ni antes ni después. Pero lo voy a poner como un separador al respecto de los temas. Y bueno, finalmente hubo otro corte, justo antes de cambiar el tema de spoilers. Pero el tema de la plática con spoilers está completo. El score, en realidad, al aire duró alrededor de 7 horas y cuarto. El material con el que ustedes cuentan en este momento debe estar alrededor de las 5 horas 40. Todavía no hago la edición final, incluyendo este segmento. Entonces, bueno, espero disfruten el programa y disculpen estos problemas. Gracias. Gracias. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a ScoreBG número 094. Gengar, yo soy Asher y estoy aquí en una mañana de sábado, mientras grabamos esto, en los Artemio Headquarters. Artemio Irvin, aquí a mi derecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Rolando Zedillo Caballero, enfrente. Asher, ¿cómo estás? Buenos días ahora. Buenos días con cafecito nos tocó ahora el score. Sí, sí, está cañón. Para la banda que nos esté escuchando ahorita temprano, un saludo. Gracias, disculpen por los cambios y retrasos de última hora. Sí, pero francamente, si no hiciéramos score ahorita, tendríamos que esperar mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí. De por sí, del pasado andaban de viaje ustedes, ¿no? Ajá. Y estamos a punto de, ¿no? Todavía yo voy a salir de viaje en las siguientes semanas. Creo que Asher también va a estar muy ocupado, ¿no? Sí, fíjate que para mí bajó un poquito, pero sí andábamos en friga todas las semanas. No hubo porque estaba yo en Tokyo Game Show. Estaba haciendo cobertura del evento y también de algunas cosas que vimos por allá y pues ahora le toca el rol. Ahora me toca a mí ir para allá. Pero bueno, pues qué gusto, qué gusto estar aquí, qué gusto poder haber coincidido, ¿no? Después de un buen rato. Aunque sea en sábado temprano. Aunque sea tempranísimo, no importa. El chiste es si nos encontramos por cualquier razón y tenemos la posibilidad, hay que hacer. Como saben, siempre, entre comillas, es los martes que se puede. Sí, iba a ser el martes. Sí, iba a ser este martes, pero, pues bueno, causas. Para la gente que no nos escucha en vivo, pues, no es problema. Para ellos lo pueden escuchar el martes. No, bueno, para ellos iba a ser hace un mes. Está bien, vamos a ver. Es un programa que usualmente es mensual. Sí. Bueno, de repente lo empezamos a hacer cada dos semanas, de repente cada mes. Pero ahorita, pues es que depende también muchísimo de la disponibilidad que tengamos. Sí, pero bueno, la idea es poder hacerlo lo más posible. La idea es poner música de videojuegos. Es correcto. Muy bien, pues. Y pues vamos a arrancar con lo primero que sale de la lista. Órale, vamos entrándole. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Yoshinorio, ¿no? Creo que es su único soundtrack del güey. ¿Quién sabe, eh? No sé si... Pero lo que está muy cabrón es que digo, después de ver cosas tan terribles como en mi opinión fue Mega Man Soccer, pues ya encontrarnos con un spin-off de Mega Man de karting, pues está cabrón, ¿no? Y sobre todo en el 97, a mí se me hace un juego que es preciosísimo, quizás tiene que ver con que para mí las gráficas 3D del Playstation se me hacen como súper encantadoras, sobre todo porque cuando ves 3D en 240p, como que en conjunto con las gráficas del Play 1 se me hace como mucho más bonito que por ejemplo ver el 480i de un Nintendo 64. Pero ahí hay muchos factores, ¿no? Pobre Nintendo 64 con su floreste, su linear filtering todo el tiempo y con 4K de buffer de texturas y... No, qué horror. Pobrecito. Pobrecito. Aquí en este Rockman Battle and Chase tenías digo, como tratando de seguir con el concepto de de Rockman, pues tenías la onda de que si tú ganabas te podías llevar como uno de los features que tenía tu rival. Ah, ok. Igual que en Mega Man. Ajá. O sea, tenía ese ese rollo Mega Manesco. Ajá. Y era como muy... Yo hasta siento que quizás pasaba de ser el mismo engine que... Que era como un 3D muy de Rockman Legends. Digo, Rockman Dash. Ajá. Entonces, este... Pues es como una... Es como una etapa 3D ahí de de Mega Man como que bastante olvidada, ¿no? O sea, como que la gente sí recuerda como con mucho cariño a Rockman y a Rockman X. Ajá. Pero... Sobre todo... Sobre todo el... Inclusive los... Los que salieron para PlayStation el... Ajá. El X4, X5 y X6. Ajá. Pero... Pero como que los spin-offs nunca... Como que en 3D como que la gente nunca hizo a Mega Man, ¿sabes? O sea, como que nunca... Nunca dijeron... Está trombón, está... O sea, hay muchos spin-offs. Sí, en PlayStation. Podrías incluso considerar Rockman X un spin-off porque ya se volvió franquicia después. Y es muy bonito Rockman X que es este... Ahí isométrico. Ajá. Pero... Esta era una época donde pues teníamos a... a Mega Man... Pues con releases más que anuales por parte de Capcom, ¿no? Ahorita este... Pues apenas tuvimos la... Uno por década. La colección, ¿no? Sí, la Legacy. Este... Que ahí hicieron estos brothers de... Frank Cifaldi y creo que es Mike Mika de Digital Eclipse. Ajá. Que estaban como... Estuvieron como muy clavados en... En... En como hacer un... Una representación fiel de los juegos, ¿no? Más que nada que se jugara correctamente, ¿no? Creo que eso fue su principal énfasis. Sí. Si acaso tiene... Tiene... Problemillas de... De presentación pero todo lo demás a mí... A mí esa compilación se me hizo bastante bien. Oye. Y regresando aquí al... Al juego que está bien bonito el... El disco. Está bien padre. Este... ¿Qué tal se juega? Es... Fíjate... Para... Para sus contemporáneos yo creo que no va a ser tanto rival sobre todo porque en el 97 pues estamos hablando de... De Diddy Kong Racing y de... Sí. O sea, todo el mundo todo el mundo y sus hermanas querían hacer un clon de Mario Kart. Sí. Mario Kart 64 este... CTR O sea, sí había... O sea, sí tenía dura la competencia pero la neta es que es increíblemente divertido eh... ¿Se puede de cuatro? ¿O de uno? No, de dos. No, nada más de dos. O sea, no soporta el... No. Y de hecho casi siempre ves como un split screen. O sea, es como un... Es como en Super Mario Kart donde estaba forzado como todo el tiempo a... Sí, me recuerda mucho también a Chocobo Racing ¿Te acuerdas? Sí. Sí. O sea, es como el mismo rollo es un cloncito ahí de Mario Kart o como el de Crash Bandicoot también, ¿no? Ajá. Incluso también hubo uno de... de Konami, ¿no? Sí, el... Konami Crazy Racers Ajá. Que sale hasta Snake ahí, ¿no? Sí. No, sale Grey Fox. Sale Grey Fox. Y bueno, pues vamos esa época era como de todo el mundo quería hacer un... un Mario Kart y... no que estuvieran malos o particularmente malos, ¿no? Pero ahí te das cuenta que es muy difícil replicar la fórmula de Mario Kart por simple que parezca. Diego, y también esto no es... no es ninguna novedad, ¿no? Siempre que hay algún juego exitoso salen, este... todos los que tratan de llenar el nicho con su propio sabor, ¿no? Sí, inclusive. Llámese FPS, llámese Mundo Abierto, llámese lo que sea. Japón ahorita, este... están como muy clavados con la onda de Minecraft. ¿En serio? Sí, están vueltos locos con Minecraft en las tiendas y... ahorita precisamente Square Enix va a sacar este Dragon Quest Builders que es... eh... pues como un Minecraft slash... este... como Tower Defense de... de Dragon Quest. Con el slime y todo eso, ¿no? Pero, o sea, los japoneses para ahorita pues yo creo que ha de estar el boom empezando ahí de Minecraft. Qué raro, ¿no? Fue mucho tiempo. Que sí, se tardaron un poco. Pero yo creo que tiene mucho que ver con... eh... ha de haber sido slow burn porque ni siquiera ha de haber una estrategia de marketing, ¿no? O sea, más bien fueron como que empezaron unos... a jugar y poquito a poquito se ha de haber hecho... lo natural, ¿no? Ajá. Es que aparte el japonés pues bueno tiene como que una cultura muy diferente con respecto al diseño gráfico, ¿no? Entonces las interfaces eh... las gráficas... como que le tiran un poquito un poquito a Katamari, ¿no? En cierto sentido. Un poquito. ¿Tú dices de Minecraft? Sí. Ajá, pero incluso hasta la paleta de colores que usan para Minecraft a mí no se me hace como muy compatible con el estándar japonés. Ahora, piensa... o sea, tiene todo el sentido del mundo. Piensa en un Minecraft con skin de Dragon Quest. ¿Cómo se va a ver? ¿Sabes qué es lo más bizarro de toda esta onda de Minecraft? Que yo siento que Minecraft al ser como... No quiero decir simple, pero al ser tan abstracto, precisamente gracias a esto tiene como un lenguaje universal que seguramente ha de tener una pil mundial. Claro, es lo que decía a mí ahorita de Katamari. Desde luego. Pero de cualquier manera. O sea, el japonés... Fíjate cómo ves los colores, los objetos, el estilo gráfico de Katamari versus un Minecraft. O sea, sí notas que viene de culturas diferentes. Claro. Sí se nota de inmediato. Y se nota, ¿no? O sea, es como muy... O sea, Katamari sí es algo súper japonés por más que es así como súper abstracto. Entonces, pues con un skincito que le pongas encima a Minecraft te compran ese concepto. Segurísimo. Ahorita que estaba en... en Japón precisamente lo que mencionaba Roll acerca de Chocobo Racing te das cuenta de... lo popular que fue el Playstation en Japón. O sea, por ejemplo, ahorita en el camino Roll me venía platicando que salían dos juegos al día. Salían dos juegos de Playstation 1 diarios en promedio. Pero eso no es popular. Salen ciento eficazos de iPhone diario. Pero físicos. Digo, para hacer releases físicos. Y mientras uno... O sea, cuando te vas ahí por los estantes de las tiendas de videojuegos o las poquitas que quedan, te das cuenta también de las diferentes... O sea, de cómo ellos vivieron como generaciones de manera muy distinta a nosotros, ¿no? O sea, sobre todo, a mí lo que me pasó fue con el PSP, que el PSP pues es un monstruo en Japón. O sea, el PSP, cuando tú lo veías en tiendas de segunda mano como Bookoff y entre otras, pues te dabas cuenta de que el PSP costaba más que el PSV. Sí, es mucho más apreciado. O sea, el hardware, la consola, o sea, las ediciones especial, las normales, lo que sea. Ajá. El PSP, pues allá sigue siendo como algo que la gente este... Deja... No tanto que valore, pero que le da un uso diario. O sea, como... O sea, si tuvieran la opción entre comprarse un PS Vita o comprarse un PSP, la gente definitivamente, sobre todo los japoneses, comprarían un PSP. Sí, sí, si tú ves... Por la variedad de la librería tan robusta que tiene de juegos que aquí ni nos dimos cuenta. En los... En las tiendas donde hay juegos nuevos, o sea, tú veías el Vita CES que tenían, lo veías hasta el fondo. Mucho más atrás de un Wii U todavía. Sí, está bien raro que... Por ejemplo, cuando tú vas a estas tiendas hay muchísimos juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP. Pero de repente una de las consolas más populares del planeta que fue el Wii, no hay nada. O sea, no hay... Ya se murió, sí. No hay ningún... Igual está todavía en ese limbo, en ese limbo, donde todavía no lo... No entra lo viejo. No lo rescatan. Y está en lo nuevo ahí. Sí, está como en los juegos de 108 yenes. Y también, posiblemente no hay nadie que coleccione Wii. Y no. ¿Tú por qué crees que sea? ¿No lo valoran? Yo creo que no. Dale 20 años. A ver si... Pues que la gente lo empiece a valorar, pero ahorita acaba de pasar hace poquito. Es lo mismo con el PSP, Artemio. O sea, por eso es que digo yo que está muy raro que los precios... Sí, pero en Wii no hay nada, güey. En Vita, sí. Marginalmente. Te aseguro... Te aseguro que... No, no, para el gusto japonés. Hablo... O sea, Hatsunes, Mikus, y esas cosas, en PSP hay para levantar para arriba. Para... Hay cosas que... Lo que quieras. Hay is, hay lunas, hay este... Sí. Hay todo, güey. ¿Y en Wii qué hay? No, no, en Wii nada de eso. Desafortunadamente. No, Wii es una consola... Ese era el celular de su época, ¿no? Desgraciadamente. como super third party, ¿no? Llena de como... La verdad es que ahí sí tienes que ser un pepenador, ¿no? Como le decíamos la otra vez a Mastretta, con el mercado indie. Tienes que andar buscando entre la basura a ver qué está chido para comer. hay cosas chidas. Sí, claro que hay. O sea, el problema no es que no haya, el problema es que hay una basura alrededor. Ahora... Cazar algo bueno entre tanta basura es dificilísimo. Claro, que regresaremos a este tema en unos momentos. Eso, eso también, pues también sucedía con el PlayStation, ¿no? O sea, con el PlayStation 1, con el PlayStation 1. Sí, pero era menos casual, ¿no? Sí, no, yo siento que Wii, creo que Artemio lo plantea muy bien el hecho de que era una pre-App Store, ¿no? Era como un, una onda de todo mundo, esta es la consola popular, vámonos subiéndonos al mame de... la consume la abuelita y la consume el niño, ¿no? Y el joven. Sí, pues es que también, eh, su, los usuarios del Wii fueron quienes disfrutó, o sea, quien puso como las reglas o más bien quien planteó quiénes iban a ser los usuarios del Wii, pues fue Wii Sports, ¿no? Y Wii Sports, pues es un, es un juego como súper casual. Es muy fácil de agarrar. Casual en ese sentido, ¿no? Casual en el sentido literal de la palabra, que casualmente puedes llegar y empezarlo a jugar fácilmente, ¿no? Que, porque se pone bien perro. O sea, si juegas contra alguien que sabe jugar, está cabrón, o sea, ese concepto de hardcore contra casual no es el que estamos manejando. Claro. Estamos manejando el concepto de que... Fácil de abordar. Exactamente. Es, en la vida diaria es muy fácil que alguien lo tome y se ponga a jugarlo. Sí, yo creo que regresando un poquito al Rockman, este Razer, creo que en esa época donde salió este Razer, 97, lo que normalmente se hacía era precisamente, ¿no? Ser un Razer, o ese era el concepto de casual. Algo como un Mario Kart, algo como un Razer. Sí. Ajá. ¿Por cuántos Races hay en cada consola de un chingo? Pero pues también estaba bien Gandaya, ¿no? Porque si estaban jugando cuatro Mario Kart 64 que llevaban jugando dos meses y tú te sentabas como primerizo, pues era como entrar a una partida de... Era imposible, ¿no? O sea, de Magic. Si dices, ¿qué estoy haciendo aquí? De StarCraft, brother. Sí, 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 sí. Y fíjense... O sea, en ese sentido no es muy casual. Ajá. No es el... Ajá. Pero qué cabrón que haya pasado. O sea, qué cambio tan drástico el que los juegos casuales hayan pasado de ser clones de Mario Kart a ser... Clones de Angry Birds. No, deja tú de clones de Angry Birds. Sí, no. O sea, una vez que dijeron, ah, pues la banda, o sea, ya tenemos hasta la abuelita jugando, ¿no? En el Wii. O sea, hay... Desde ahí empezó el desarrollo de juegos mucho más simples, ¿no? De juegos como... Como todo el shovelware que salió en el Wii. Y que ahora sale en celular. No sé si vieron un artículo hace un par de días que puso este Christopher Mims al respecto de la distribución de ingreso de los free to play. No. El 5% es el que mantiene vivo al... al ingreso. ¿Al developer? El 5% de los consumidores son los que pagan y pagan mucho. Fíjate que es... Eso es lo que decía el de Ubisoft, me parece, que lo comentamos en un score. Este amigo decía en un... en una 3 fue en una conferencia que el free to play se justificaba desde que ese... ese número que acabas de decir, o sea, ese entre 5 y 10% de la gente que sí paga los free to play es el mismo número de los que pagan contra los que piratean los juegos físicos. O sea, estás hablando de que hay una una base cultural mucho más fuerte si no es que humana en general. En general. De... De no lo quiero pagar, güey. O sea, el 95% era el de la gente que... Que lo consume sin pagar. Ajá. O sea, eso pasa ahorita. Ahorita en un juego free to play. O sea, el... Ajá. O sea, un... 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 juegos... juegos free to play que estén ahorita famosos. Esos juegos... Hearthstone, ¿no? Hearthstone, ándale. Ese tipo de juegos solamente un porcentaje pequeño de la población menos... O sea, menos del 10% realmente son los que subsidian al otro 90%. Son los que pagan el ingreso de los otros 90%. O sea, no pagan poquito. Se supone que inclusive cosas como Destiny ya van a estar como en ese... Pues viste el planteamiento de Street Fighter del que ya hablamos en el score pasado, ¿no? Que fue... Fue la verdad muy, muy, este... atinado. Porque la gente que quiere un juego físico va a decir pues no, no es free to play. La gente que no quiere eso dice es free to play. Entonces tú vas a comprar tu versión física y no va a ser la free to play o cómo va a estar el... No, no viste la conferencia. No. Lo que pasa es que el planteamiento fue miren, si tú pagas tus 60 dólares up front de tu juego vas a tener acceso a todos los updates que van a salir. Ever. ¿Ok? Si no quieres hacer eso puedes bajar... Ever. Sí. Ever. O sea, Ultra Street Fighter 5. Sí, sí, exactamente. O sea, ya no va a existir el Ultra Super lo que sea probablemente ya sea versión 2016. Ahora, el contenido que puede haber que sea de paga extra este... Aún para los que compraron. Aún para los que compraron lo puedes ganar jugando el juego. Y se hizo noticia que puedes desbloquear cosas jugando, güey. Así cuando... Exactamente. O sea, es una tomada de pelo a todos los niveles pero fue a tole con el dedo perfectamente bien planteado. Es una tomada de pelo para nuevas generaciones. No es cierto. O sea, es una... Bueno, es una tomada de pelo desde el punto de vista de que le están diciendo a todo el mundo lo que quiere oír. Y eso está increíble. Lo hablan muy bonito. Porque le están diciendo al que no quiere decir que es free to play le están diciendo que no es free to play. Al que quiere free to play le están diciendo que es free to play. pero también le están diciendo a la gente lo que quiere escuchar pero también le están diciendo... Están atendiendo a los dos públicos. Sí. Y... Al único que no están... Mejor que no hacerlo. El único que no están atendiendo es al que lo quiere completo físico en una sola paga. Ese es el único mercado al que no van a atender. O sea, lo están atendiendo entre comillas desde el punto de vista de que le están dando el primer release físico en un disco. Pero hasta ahí. Ahí se acabó. Pero la mayoría de gente no sabe que todos los parches y todo eso son rentas a final del día. No lo considera que también ahora ya se hizo un poquito más... A menos que... O como pasó en la entrega pasada que se salieron releases físicos de cada una, ¿no? Que no planteaban hacerlo. ¿No planeaban hacerlo? No. Pero pues ya con el éxito que tuvo ya sacaron la ultra y todas esas, ¿no? ¿Quién sabe qué pase, no? Digo, dudaría mucho que no existiera una super Street Fighter 5. Ya veríamos. Pero no va a salir en arcade. Eso sí ya es un hecho. O sea, el Street Fighter no va a salir en arcade. Órale. Ya arcade tal carajo. Bueno, lo bueno es que por lo menos Street Fighter por lo menos el 4 tuvo una excelente aceptación por parte de la banda que juega en consola y torneos y demás, ¿no? O sea, sí están jugando Street Fighter. Más bien es que pues ya no lo están jugando. No, pues ya no hay, ¿no? O sea, a nivel mundial fuera de Japón no hay dónde ir a jugarlo físicamente. Y en arcades este... En arcades esta última vez que fui, fíjate que estuvo muy chido ver este... ahí a la banda jugando Tekken. O sea, y como que ver ese entorno este... Se me hizo una experiencia muy chida, la neta. Es muy bonito. De hecho, es una experiencia que posiblemente solo puede pasar en Japón. no solamente por el asunto de la dedicación del jugador japonés, sino que... A ver, júntate cinco japoneses en tu casa, güey. O sea, en Japón está muy caro. Y yo creo que también tenía que ver no solo de que estaba en Japón, sino que estaba en ese lugar donde está... Ese piso está rodeado de un museo de Tekken, de trofeos, de los que juegan ahí. O sea, era como la tierra de Tekken, ¿no? Era... El altar de Tekken. Me decían que ahí es donde Harada los presenta y todas estas cosas. Pero, volviendo ahí a Capcom y a las cosas que hacía con... Mega Man. Mega Man, pues ahí tiene, ¿no? Son... Es el tipo de prácticas. Ahora, me pregunto, digo, si Battle and Chase era un... Hacer un clon de Mario Kart era lo que hacían para los casuales, pues ahora ¿qué se está haciendo, ¿no? Con Mega Man, porque creo que ya ni para el... No, bueno, es que Mega Man ya es una franquicia muerta. Ya... Ya es muy viejo para gastar, la banda ahí, este, Vuelta Loca con Smash Brothers Artemis, ¿qué onda? Pero, pues, ¿cuánto es esa banda? Sería mi pregunta. Pues como unos 4 millones. O sea, así como el ruido que hace Metal Gear, unos 4 millones. O sea, no importa. 4 millones. Es muy vocal esa minoría. no paga. Exacto, más bien no deja. Pagan por su Amiibo. no deja. No deja. Porque sí pagan. Eso también, tiene toda la razón, Roar. El pedo es que no somos suficientes para dejar el dinero, ¿no? Ajá. Y luego, pues, hay que ver qué pasa ahí con Mighty No. 9 que ya lo echaron también. No, pues ya ves lo que pasó con Cave ahorita. ¿No? Que anunciaron que querían hacer un Kickstarter. Un Kickstarter de 3 millones, ¿no? De 3 millones para poder hacer juegos. y están poniendo sus costos abiertos, que tiene mucho que ver con lo que puso Gronky Gamer, el creador de Manic Mansion, ¿no? De Ron Gilbert. Sí. Y es que, la verdad es que Kickstarter está hundiendo, que también salió un artículo por ahí en Polygon, está hundiendo las expectativas, ¿no? Porque la gente cree que un juego se hace con medio millón de dólares. No, la gente cree que con 6 millones para Shenmue. Claro. O sea, un juego que el primero costó 75 millones o 85, o sea, la gente cree que neta con 6 millones Yu Suzuki puede hacer una tercera entrega de Shenmue, pues está... Sí, no. Ignora muchísimo la gente. Y el principal pedo es que, o sea, una cosa tal vez era hacerlo para una consola de 16 o de 32 bits, pero hoy en día el licenciamiento, el manejo de los engines, es carísimo. Otra cosa completamente diferente, escala de una manera muy distinta. Ya pensaría que sería más barato, ¿no? Es más fácil. Es más barato para los juegos pequeños, mucho más barato para los juegos chiquitos. Es muy fácil hacer un juego como son ahora licenciados los engines. Digo, podemos empezar de esa escala, pues ahí es facilísimo y regalado. O sea, ve por ejemplo, a nivel de juegos que van a vender un millón, dos millones, está perfecto. ¿Cómo cobran estos engines? ¿Por regalías? Por licenciado. Por regalías. Por regalías. Depende de lo que vende. Pues que es lo que hablábamos de Fox Engine, ¿no? La vez pasada. Antes, antes era muy distinto. Antes te cobraban 300 mil dólares por tener únicamente así el acceso. Si tu juego vendía millones pues ya era tu pedo, ¿no? Ahorita el tier más bajo es free to play, digamos, ¿no? Bajas el engine completo, bajas todo lo de la documentación, no tienes soporte. Si quieres soporte, es bajo demanda, le hablas a la empresa, le dices, oye, tengo problemas con esto y te cobran el soporte en un paquete específico. Ahora sacas tu juego y solamente si vendes y a partir de, creo que incluso cierto número dependiendo del caso. A mí me tocó vivir un poquito ese rol con slang. Sí, cuando estaban en el desarrollo de ChavoCard, nosotros este, digo, casi todo se estaba haciendo en otra oficina, pero nosotros sí llegábamos a enterarnos de, de un poquito podíamos ver cómo era ese tipo de desarrollo, sobre todo cuando tratabas con Epic, ¿no? Que estaban ahí haciendo, estaban haciendo uso de un reel y su support estaba muy cabrón, güey, porque yo me acuerdo que cuando hacían el ticket de, de soporte, de soporte, inmediatamente los atendían y luego, luego estaban ya como pues es que es el negocio, o sea, el negocio de Epic se volvió exactamente ese, o sea, Epic prácticamente dejó de hacer juegos y se dedicó a eso, es mejor negocio para ellos, o sea, que es lo mismo que Apple, que es lo mismo, ajá, que se convirtió en una pirámide, Apple es una pirámide, o sea, el último pendejo, el que se, el que se quiere hacer millonario haciendo aplicaciones o juegos, pues es el que más pierde digamos, el que menos le reeditó al esfuerzo, los de en medio, que son los que hacen engines, los que hacen este, herramientas de desarrollo, middleware, etcétera, esos ganan mucho y el que más gana de todos, pues es el que está hasta arriba en la pirámide y que es el que distribuye todo, en el caso de Epic, pues ellos están en una posición muy buena porque están justo en medio, o sea, ellos hacen toda la tecnología que todo el mundo quiere usar, ¿no? Pero igual que, pues siendo una pirámide, pues solamente, solamente hay tres jugadores, deja de Tekken, Street Fighter también, o sea, los dos mejores juegos, Ajá, los tres, digamos, tres o cuatro mejores juegos de pelea que hay hoy, son todos basados en el mundo. ¿Quién anunció hace poquito que iba a ser este, Unreal Engine? Creo que era algo de Final Fantasy. No, no creo. No, Kingdom Hearts 3 es Unreal Engine. Ah, ok. O sea, y también te habla de lo versátil que es hoy en día el engine, ¿no? Es que hay mucho negocio, de hecho, Microsoft acaba de comprar a Havoc. El de, el de Engine, el Engine de física, ¿no? El Engine de física, sí, porque Unreal, como ya tiene su propio Engine de física y pues prácticamente ya todo el mundo que estaba usando Unreal dejó de usar Havoc, pues Havoc se convirtió en un asset que ya por sí mismo no es tan bueno, tenía que, tenía que ser integrado con alguien más. Entonces, pues lo más obvio es que lo compraron otra empresa que se dedique a eso, otro tier de en medio de la pirámide, ¿no? y ese es Microsoft en este caso. ¿Cómo llegamos de Rockman Battle and Chase a... Sí, sí. Oye, pero nada más para decirle a la banda de los releases y cómo podrían jugarlo, podrían ustedes, uno, comprar la versión japonesa de Rockman Battle and Chase. Si ustedes son europeos, también pueden conseguir la versión que sí fue lanzada allá. Y el PAL que no está todo. La PAL, la de... salió ahí en el 98, casi un año después. y para los americanos sí es posible conseguirlo. Solo necesitan conseguir la hora valoradísima y yo les digo, muchachos, que en serio hagan lo posible por conseguirla. La Mega Man X Collection para PlayStation 2 es una... contrario a la Mega Man Collection que salió también para PlayStation 2, GameCube y creo que hasta para Xbox. esta colección cuenta con la peculiaridad que corre 240p los juegos. Entonces, este... Sí, porque había varias de esas que eran 480i, ¿no? Sí, la de Mega Man. Eso es muy desafortunado porque a Mega Man, la colección de Mega Man no le tocó el mismo tratamiento que les dieron a las de PlayStation 1 que son preciosas también, las de Rockman que salieron para Play 1 y de hecho haciendo un paréntesis yo no sabía de estas compilaciones de Soundsoft que salieron también para Play 1 donde puedes jugar este Gebereke, Euphoria o inclusive Mr. Gimmick para PlayStation 1. Cuando las vi en Japón y me enteré en ese momento de que existían también me enteré que costaban 48 mil yenes este... Pues sí, güey. O sea... ¿Qué esperabas? Soundsoft es... es este... para los japoneses siempre es un precio alto, ¿no? Claro, es que Soundsoft siempre fue muy bueno. Ahorita en que acabó, ¿no? Ya también... La necesidad que vimos ahí en el Tokio... Horrible. Qué culero. ¿Los viste? ¿Todavía fueron o yo no? No, yo creo que no. Soundsoft en Tokio Game Show. Ya no, ya no. Pero les decía, este Mega Man Battle and Chase viene incluido, es el único release americano que existe del juego dentro de la Mega Man X Collection para PlayStation 2. Muchachos, no puedo hacerles suficiente hincapié de que esta colección de Mega Man X es preciosísima y trae toda la serie de Mega Man X para PlayStation 2 a 240p. Entonces, pues yo creo que con eso nos pasamos. Es la más económica y directa. Sí, y en Japón no existe, de hecho... ¿Solo es gringa? Sí, solo es gringa y cuando estás en estas tiendas de Japón te das cuenta de cómo ellos sí valoran como estas compilaciones, ¿no? O sea, como para los japoneses cuando salen este tipo de colecciones o compilaciones, ellos sí sienten que es casi casi como hacer trampa. Es como si fuera un estilo ellos tener seis juegos en un solo disco y nosotros tan acostumbrados que estamos a que nos den hasta 40 juegos de Sega Genesis dentro de un juego de PlayStation 3 como si fuera nada y pues para los japoneses son releases como Sega Ages que era de uno por uno, ¿no? Pues claro, pues es que la banda está acostumbrada a llenar su thumb drive con 4 mil juegos en emulador, güey. Entonces, pues les vale madre. Ahí es otro tema. Mega Man X Collection, banda, un cheat code de la vida. Antes de pasar al siguiente track, se me olvidó, se me pasó al principio del programa. Este programa al final vamos a hablar de Metal Gear Solid 5. No se preocupen los que no lo han acabado y no quieren spoilers. V, no Metal 5. Metal Gear Solid V has come to. Vamos a partir en dos partes la charla. Vamos a hablar al principio sin spoilers vamos a hablar de puro gameplay de cosas relacionadas al juego y después les vamos a avisar y vamos a cambiar a Full Spoiler Mode. A Full Monty. Y por lo tanto este score es más corto, ¿no? Porque está dividido. Tengo entendido, Artemio, que vamos a tener como un score de en lugar de tres rolas cada quien vamos a tener como dos rolas cada quien, Bueno, aquí yo tengo en la lista tres de cada uno de ustedes. pues como quieran. No, bueno, ustedes metieron tres cada quien. yo metí dos y la de metal que podrías decir que son tres cada quien. Yo lo digo para que cuando llegue la hora de hablar de metal y no estemos ya así borrachos de platicar. Pues tendríamos que brincarnos rolas ustedes me dirán. No pasa nada, yo creo que como nos sintamos yo no vería ningún problema con eso. el cafecito. es suficiente. No, hay material para quedarnos en la mesa un muy buen rato. Hasta mañana, sí. Sí. Pero bueno, banda, un saludo a todos los que nos están escuchando ahí en el chat que los veo muy activos. Sorry por despertarlos. Ahora están despiertos. Sorry por despertarlos, pero pues qué bonito sábado escuchar Scorbe G, banda. Vamos con la siguiente rola y esto es Scorbe G 094 truque Gengar. Scorbe G Sous-titrage MFP. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabamos de escuchar Hope de el Kokeiha Club de Motoaki Furukawa. Esta rola es una rola original del Kokeiha Club. El Kokeiha Club era básicamente el sound team de Konami. Cuando Konami ponía como una de sus prioridades el audio. Efectivamente sí. Estos músicos tenían su proyecto el Kokeiha Club. Kokeiha significa onda cuadrada. Ya hablaremos en otro score más clavado en música. Me gustaría mucho ahondar en los temas de las ondas cuadradas y todo lo demás. Pero estos amigos Furukawa y Tappi. Tappi también estaba como parte del sound team de Konami. Del Kokeiha Club. Vivieron una época mucho más inocente desde el punto de vista de propiedad intelectual. O sea, el Kokeiha Club era el nombre del grupo, era el nombre de la banda. Pero además era el Konami Kokeiha Club. Entonces ellos indistintamente en los mismos álbumes o incluso en los créditos de los juegos podían poner o el Kokeiha Club que eran ellos o el Konami Kokeiha Club que era pagado o patrocinado por Konami. O sea, hay una distinción importante de quién pagaba qué. Yo pensaba que era lo mismo siempre. O sea, sí son lo mismo desde el punto de vista en que es la misma banda. Nada más son dos agrupaciones, entre comillas. Y dices inocente. Una la que toca en vivo y otra la que... Exactamente. El Kokeiha Club que grababa sus propios discos. Por ejemplo, esta rola es del Kokeiha Club, no del Konami Kokeiha Club. Y dices inocente porque les permitían hacer eso. Exactamente. Les permitían hacer eso. O sea, podían ellos ser al mismo tiempo Konami y ellos mismos. Entonces eso se terminó por ahí de mediados, finales de los noventas. Tú puedes ver, por ejemplo, en Metal Gear Solid 1 están los dos principales, Tappy y Furukawa, estarían metidos. Y ya no están como Kokeiha Club. Ya desapareció. Ya desapareció para ese momento la figura del Kokeiha Club. Y es muy claro. O sea, en cuanto eso se empieza a complicar en contratos, en regalías, licencias y todas esas cosas, inmediatamente se empieza a poner complicado el hecho de compartir la marca con la banda. Sí, de hecho, ese mismo año, ahora que lo mencionas, pues salieron tres discos que eran música de Kokeiha Club, pero ya editados bajo la firma de Konami sobre, ¿cómo se llamaba el sello? El que tiene el loguito blanco, naranja con blanco. No me acuerdo. Que es este... Bueno, no recuerdo el nombre. Este... ¿Ese tal vez lo trae? No. Todavía no. Este no lo trae, este disco no lo trae. ¿Es de antes tal vez o de después? Sí, debe ser de después. Porque duró muy poco tiempo. O sea, duró como 97, 98 y 99, el de que estoy hablando. Pero bajo ese sello salió el disco... El disco... El rojo, ¿no? El Kojima Red, el Kojima Black. Ajá. Que este... Que pues es música de... Sí, es que me acuerdo porque el Spine no tenía el circulito, ¿no? Sí. Esta rola precisamente viene en dos discos. Una en el álbum Hope, que es un álbum específicamente de la banda, que no tiene nada que ver con Konami. Y también esta misma rola viene en el disco, que es de donde la saqué. Es el disco de... Kokeiha Club y Konami Kokeiha Club. Best. O sea, los lista a los dos directamente. Pero dices... O sea, dices que Konami estaba entonces ok con esto. Sí, o sea, le valía madre. Decía adelante. Pues ustedes son mis músicos y son chingones. Pues eso no es negocio. Dense, ¿no? Exacto. Pero a ver, también... O sea, ¿qué tanto tenía que ver este tema de también hasta cierto punto independencia para los músicos? Es que eso estaba en todas. Con Yuzo Koshiro, güey. Eso estaba en todos lados, sí. O sea, lo mismo te puedo decir de Alph Laila en Capcom. O sea, Alph Laila se presentaba en vivo y andaba... Y no le tenía por qué dar un pinche peso a nadie, ¿no? No, güey. O sea, tú ves cómo hicieron cosas incluso con diferentes elementos en el grupo, Alph Laila. Por ejemplo, para la película de Street Fighter, la película animada. Street Fighter 2. Terrísima, que aquí le pusieron a Silverchair, ¿no? A puta, Korn. Korn, Simón. Güey. Entonces, que Alph Laila, ¿no, mames? Entonces, este... Qué barbaridades, ¿no? Bueno, está bien. Pero no empecemos. Sí. No empecemos con las malas vibras. Don't get me started. Pero era muy libre. Lo mismo que estás diciendo de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro tenía, pues, la posibilidad de sacar sus rolas y de hacer discos indistintamente, ¿no? O sea, sacó el... Ni el director del pinche juego ponía su nombre en el intro de la pantalla. No, pues no. Y estaba Music by... Claro. Yuzo Koshiro. ¿Cómo lo logró, güey? Ah, pues es que ese güey ya era muy famoso. ¿Cómo lo...? ¿Cómo? O sea, pero ahí te habla mucho también de... De la personalidad, ¿no? Deja tú de la personalidad, sino de cómo tenían un altar a los músicos. Ajá. Aún más que al programador, al desarrollador, al... Ajá. O sea, es que ese era el atractivo del juego, ¿no? El atractivo más grande. Lo consideraban algo que iba a vender más, ¿no? Algo que iba a ser más llamativo para la gente. Y es cierto. O sea, y esa capacidad de Koshiro, por ejemplo, ¿no? De que él compusiera cosas en los juegos. Y que además él pudiera sacar sus propios álbumes incluyendo esa música. Te habla mucho de una libertad con respecto a la propiedad intelectual, ¿no? También recordemos que Japón... Hoy nos quejamos mucho de los chinos, ¿no? Que copian todo y que lo hacen mal y la chingada. Y sí, es cierto. Pero los japoneses también hicieron eso en su momento. De maneras también como medio inocentes, ¿no? Pero era como... Más o menos. Era como nuestra obra no va a salir de nuestro país y nadie se va a dar cuenta, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón entró en un proceso muy acelerado de crecimiento. Y parte de ese crecimiento fue el absorber el conocimiento y absorber la propiedad intelectual de otros países. O sea, volverse maquila y después volverse dueño de la tecnología. ¿Cómo sucedió eso, Rol? O sea, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Que todo mundo dijo, pobrecitos cabrones, hay que dejarlos hacer lo que quieran? No, pues, exacto. Estamos jodidos, somos baratos, ponme a producir. Y, pues, enséñame a producir. Y es exactamente el caso que tenemos hoy con China. O sea, hoy con China, no sé, tenemos 20 años como planeta entero, pues, como industria, como mundo industrializado, dándole a China todo a fabricar. ¿Por qué? Porque es muy barato. Pero al mismo tiempo que les damos todas las cosas a fabricar, les estamos dando el know-how, les estamos dando todo el conocimiento. La fórmula. Lo único que ellos no tienen en su consumo interno, y es un tema de mercado nada más, es el control de calidad. Si ellos quieren tener un control de calidad, lo van a tener. Depende a quién le vendan. Tú ves que sacan carros chinos, que son copias perfectas de un BMW, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo no? Si ellos lo hacen. Porque ellos lo hacen, efectivamente. Y eso, eso ahorita, pues, todo el mundo critica a China por eso. A puntos, este, absurdos, ¿no? Como, por ejemplo, la recreación del centro de París y... Exacto. Si existe... Exacto. La Torre Eiffel adentro de China, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero lo mismo pasó con Japón en los 60, 70s. O sea, estamos hablando que Hitachi, Sanyo, Sony... Todas estas marcas provienen de eso. De que hubo un par de décadas donde, francamente, les valía una chingada la propiedad intelectual de los demás. Iban, copiaban, replicaban y posteriormente mejoraban. El otro día estaba haciendo un video de Asher's Barcade, un video que saco a la semana en YouTube, y estaba buscando comerciales de los noventas, para poner un ejemplo de unos juguetes de los noventas, Mighty Max. Y entre ellos me encontré un comercial que promocionaba las pantallas Sharp. Sí. Y que decía, tecnología japonesa, ahora en México. Tecnología japonesa. Ah, no, la voz de ese güey, ¿no? Además... Y decías, no mames, o sea, ¿dónde está ese Japón ahora aquí, cabrón? Ajá, era el güey que hace los anuncios ahorita de Pato Pascual, ¿no? Sí. Ajá, Sharp. Pero estaban muy chingones que a los mexicanos nos vendían tecnología japonesa. Ajá. Y es que Weisanyo, Hitachi, no mames, estaba chingoncísimo, francamente. Ahora, después de los ochentas, ya empezó a ser un tema muy diferente. Los japoneses empezaron a hacer tratados internacionales con... Con este... Para defender los asuntos de patentes y todas esas cosas. A partir de finales de los setentas, ya ochentas, Japón ya tenía una conciencia muy fuerte de la protección de la propiedad intelectual. Pero bueno, tardó todavía una generación más. Sí, pero también en Kioto se trataron temas que tenían que ver con el planeta, ¿no? O sea, ya se hicieron... Ya era... Ajá, ya era un Japón. Ya era como un Japón consciente, ¿no? Era un Japón más global, sí. Pero, o sea, no podemos negar esa adolescencia, si tú quieres, donde a Japón le importaba una chingada copiar todo lo de los demás, ¿no? Pero qué cabrón lo que lo provoca. O sea, que es como súper interesante. Y digo, ese es un tema que quizás a nosotros en un podcast de música de videojuegos no nos queda tanto. Pero el tema de cómo Japón hace lo que hace gracias a los dos súper putazos que le dieron. Sí, básicamente. O sea, fue como torear un chile, ¿no? Yo me pregunto si nosotros también en México necesitamos que nos den esos dos putazos. La cultura es muy diferente. La cultura es muy diferente porque ve a los chinos. Aquí nos dieron un putazo y ve qué pasa. Entonces, seguimos en la memoria histórica de no es que nos hundieron, se echamos la culpa. Porque incluso en el lenguaje, que es lo mismo que lo damos el otro día, cuando dices, o sea, tú vas caminando por la calle y tiras el refresco que traes en la mano. ¿Qué es lo que dices? Se me cayó. Eso no es cierto. Yo lo tiré, yo lo tiré, claro. O sea, eso no existe. Claro. Pero tenemos cultura de lenguaje. Eso, muy poca gente dice eso. Ajá. Se me cayó. Siempre es culpa de alguien más, ¿no? Sí. Se me cayó. Siempre de alguien más. Igual el se me cayó es todavía estás aceptando algo, ¿no? Pero se cayó es lo más usual. Se rompió. Se madreó. Alguien más. Sí, o se me rompió. O sea, lo que estás diciendo es algo que me pertenece, pero se rompió por sí mismo. Ajá. No es yo tengo la culpa. O incluso hay cosas súper absurdas que decimos, ¿no? En el español como tenemos que hacer esto. Pues, ¿cómo que tenemos que hacer esto? Pues, hazlo, cabrón. O sea, no es un tema... O sea, ¿por qué es tan ambiguo de decir en plural todos hay que hacerlo, no? O sea, porque ahí lo que estás haciendo es que nadie es responsable de esas cosas. Sí, aparte de que desdeñamos mucho nuestra cultura. Fíjate que hace un par de semanas estaba yo en Brasil. Y caminando en Sao Paulo, en un parque, había unos... ¿Había homeless? Sí, algo de homeless, por supuesto. Claro, o sea, la economía no está tan bien en Brasil. O sea, hay mucha desigualdad también. Sí. Como aquí, o incluso peor. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, independientemente del tema de la desigualdad, es que había mucha batucada. Donde los chavitos estaban practicando y estaban aprendiendo a hacer batucada. Eran chavitos de 14, 15, 16 años. Pero lo más interesante de todo lo que estaba sucediendo ahí, era la diversidad étnica. O sea, tú veías chicas de ojos verdes, de tez blanca, al lado de una chica de tez negra, o de una morenita, o de un tipo gordo, un alto, un chaparro. O sea, veías una diversidad étnica fuertísima. En Brasil así es, ¿no? En Brasil así es. Pero lo más importante de ese caso es que todos estaban aceptando la cultura musical. ¿Me entiendes? La música era una, una, un... O sea, no estaba estratificada la música. Exacto. No está estratificada. No es quizás como en Estados Unidos que más bien es como hay que aceptar a los negros con todo su paquete musical. O sea, y nunca es, hay que fusionarnos. Más bien tiene que ser, tiene, o sea, la cultura de los gringos es más como el pedo de, de, pues, ya estamos aquí todos. Y, pues, cada quien que tenga su espacio en lugar de decir, pues, todos hay que compartir. Y me parece que es más revuelto. Exacto. Sí, algo, un pedo que tengo yo enorme con todas estas situaciones es la palabra tolerancia. A mí se me hace que cuando hablamos de tolerancia, hablando de etnia, hablando de clase social, hablando de, de preferencia sexual, de lo que sea. En el momento en que nosotros decimos tolerancia, ya estamos de la chingada. Lo políticamente correcto, ¿no? Porque, digamos, esta escuela... ¿Por qué chingados tengo que tolerar? ¿Por qué no puedes ser alguien que me valga madre, no? O que, o que lo acepte de un punto en donde, si es gay o si es negro o si es verde o si es lo que sea... Si le gusta yo es... A la chingada, listo, ¿no? No importa. ¿Sabes qué me pasó ahorita que hablabas de diversidad y de, pues, también temas que tienen que... Que son, o más bien lenguajes universales, como puede llegar a ser la música? Ajá. Este, estaba en Japón, en... Estaba en Osaka, estaba en Nipponbashi, en una tienda de juegos que se llama Game Tanteidan. Mm, Tanteidan. Ajá. Y ponen música de juegos. O sea, en esas tiendas casi siempre hay música de juegos. Y empezó este... Yenova de Nobuo Uematsu, del soundtrack de Final Fantasy VII. Y yo era, pues, el único extranjero, güey. Era el único extranjero en la tienda y todos los demás eran japoneses. Y yo empecé a cantar Yenova, güey. Y, pues, yo creo que yo estaba tan feliz que empecé a cantarla un volumen, pues, no alto, pero sí me escuchaban ellos, güey. Bueno, bueno. No, tú no hablas alto. Y cuando ellos escucharon... Como en Italia, güey. Yo, cuando me di cuenta, volteé a ver y había dos güeyes viéndome sonriendo, güey. Sí, sí. Así como diciendo, ah, no mames, este güey, qué pedo. Y ahí me cayó el 20 de lo universal que es la música de los videojuegos. Porque si yo me hubiera puesto a cantar una rola de Juan Gabriel, güey, no hubiera pasado nada, güey. Porque esos güeyes en su puta vida han escuchado a Juan Gabriel, güey. No, no. En general, la cultura rompe barreras. Así como también las genera, ¿no? Sí, eso es. Pero, o sea, qué cabrón que yo, al igual que esos dos japoneses que estaban sonriendo, pues, crecimos jugando Final Fantasy VII, güey. Sí, sí, ahí es donde... Y es algo que compartimos nosotros por más que estuviéramos nosotros al otro lado del mundo, güey. Efectivamente. Y entonces ya puedes tener a The One Ops, a The Megas, a Tommy Talarico, a la gente que viene a dar conciertos en México, en Occidente en general, ¿no? Fuera de Japón, que ya, que su música es aceptada. O sea, ahí puedes ver a Kira Yamaoka, que México lo ama, mal pedo, etcétera. Lo aman más aquí que ya tiene casa, ya es como Paul Van Dyck. Ya tiene casa aquí en Vallarta. Es correcto. Sí, pues, vamos, y regresando a Kokeha Club, creo que es una enorme desgracia que todo esto se haya vuelto, pues, tan frío. El asunto de la propiedad intelectual de Konami, en general de las empresas que ya ahora tienen una conciencia tal vez demasiado despierta con respecto de su propiedad intelectual. O de sus assets, o sea, de sus assets que pueden llegar a ser sus empleados, ¿no? O sea, es, oye, tu empleado, si tú haces algo por tu parte, yo puedo verlo como un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. En lugar de verlo, ya, o sea, ya dejó de ser un tema humano. Ya no, no es que sean conscientes porque lo aprecien. Son conscientes porque eso ya es negocio. Ya genera un conflicto de interés, como bien lo acabas de decir. Entonces, ahora ya no puedes hacer esto, ahora quieres ser músico de cualquiera de estas empresas, ya tienes que firmar un contrato donde ese contrato va a decir que tú no puedes, la. No puedes anunciar. Resultado. No puedes cantar, no puedes aparecer en TV Azteca porque. Ajá. Resultado, para bien o para mal, que viene Michiro Yamane a México y no puede traerse las partituras originales de Castlevania. Entonces, Brian Kubrick tiene que hacer los arreglos, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer los arreglos? Simplemente porque esa música, ella ya no es, no solamente no es propietaria, nunca fue propietaria de esa música. Porque fue pagada por... No, y Pony me decía precisamente también que, digo, no puedo decir quién, porque creo que no ha sido revelado el line-up. Ajá, sí creo que no. Pero él lo que decía es que uno de sus músicos no puede tocar rolas de dos desarrolladores, de los que ha compuesto. Efectivamente. Y tú dices, oye, güey, pues sí, él la compuso, ¿no? Sí, cabrón es de... Bueno, sí, él la compuso, pero él no la puede explotar. Ese es el problema. Y la creó en horas laborales. Ajá. Pues sí. Ajá. Digo, tienes sentido. Es lo correcto. Ajá, y entonces volteas a ver este disco que tiene 20 años, el disco de Kukaiha Club y Konami Kukaiha Club, donde hay una rola del álbum que ellos hicieron por su cuenta como banda, y al mismo tiempo está una rola de Snatcher. Órale. Un arreglo que hicieron ellos para Konami. Punto. O sea, es una diferencia brutal. Tú no puedes ya tener una, este... Pues esa libertad, ¿no? Tener esa soltura para andar por el mundo tocando las cosas que composiste. Qué padre es esa libertad de cuando algo está floreciendo, ¿no? O sea, que en este caso, pues los videojuegos y la música de videojuegos. Sí, 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 sí. O sea, qué padre es esos momentos, esos años en los que todavía el medio es tan... Sí, sí, y ahora... No evil que se permiten, que se pueden hacer estas cosas. Sí, efectivamente. Y luego yo creo que vamos a estar platicando en muchos scores en el futuro por los temas de propiedad intelectual, por las mismas cosas que... por las que nos han bajado incluso programas de... Creo que SoundCloud o de... Sí. Por temas precisamente de esos. La música de licencia, ¿no? La música de licencia y todas esas cosas donde... Porque nunca me ha gustado. No, pues por eso ya no ponemos... O sea, digo, me encantaría poner nuclear, pero... Yo la odio, pero este... O sea, odio en ese contexto. Ni la usan en el pinche juego. Ya sé. Pero, o sea, mi punto es que no la podemos poner... Ajá. Entonces vamos a... A menos que la... Y yo no hubiera dejado ponerla. Eso... Eso no va a mejorar. Eso yo no creo que vaya a mejorar en los siguientes 10, 20 años. Va a empeorar. Y más con este asunto nuevo del tratado del TPP, ¿no? Del Trans-Pacific Partnership. Eso ya hablaremos en los siguientes scores. Ya que estoy de TPPs. Ahorita el documento que hayáis liqueado y no tenemos la certeza de que sea el... El original, claro. Oye, Artemio, pero Here's to You de Joan Baez con Ennio Morricone. ¿Tampoco no? Tampoco. Ok. Vamos, vamos a la siguiente. El concierto de Aranjuez. Este... El... Ese ya es dominio público. Ride of the Valkyries. Este es dominio público. Es dominio público ya, ¿no? La de Innocence. Ok. Ahí no hay bronca. Órale. Bueno. Entonces podemos ponerla 20 veces seguidas sin pisarla. Sin ponerle líquines. Es más, Happy Birthday ya es dominio público, ¿supieron? Ya podemos usarlo. ¿Happy Birthday? Happy Birthday antes era de Warner. Entonces no podías cantar Happy Birthday tú y yo. Ah, qué cabrón. Eso ya era un... Estabas infringiendo la propiedad de Warner. Ya te podían demandar. Si vendías una... Como Nintendo que demanda a quienes hacen fiestas de Pokémon, ¿no? Exactamente ese tipo de pendejas. Está muy cabrón. ¿A dónde llegamos chingados? Bueno, vamos a las... Dice Jerry que hablando del TPP es que si ya empezamos a hablar de Phantom Pain para hacer eso porque no lo ha acabado, ¿viste? Sí. Fíjate, pinche... Ya le del cabrón. ¿Qué tino tiene el cabrón, güey? Entre los conflictos con los... Todo planeado, güey. Países. Ándale. Hasta... Si siempre le atina el lugar donde va a haber guerra. Ajá. Algo le atina el cabrón. Bueno, vamos a platicar más de... Ya hay mucho tiempo. Ahí viene Metal Gear. Tranquilo. Vamos a la siguiente canción, ¿sale? Sí. Sí. Gracias. Así. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto es una exclusiva del Super Graphics? Esto es una exclusiva del Super Graphics. Sí, también en esa época donde les gustaba hacer upgrade a las consolas. O sea, que si el Sega CD... Es una época muy curiosa porque esto fue antes. Esto es 91, ¿no? La consola es del 89. ¿Es el Super Graphics? El Super Graphics es del 89. ¿Y qué intención tenía? Es muy curioso. Vamos a poner en contexto. El Super Graphics es una versión upgradeada del PC Engine TurboGrafx 16. Es PC Engine mamado. Este, regresando a poner algo de contexto. El PC Engine pues fue una consola que sacó NEC junto con Hudson para competir contra el NES. O sea, su única competencia en Japón era el NES. Ya nosotros la vimos acá compitiendo con un Sega Genesis y con un Super Nintendo. Pero esa no fue su intención ni su gran éxito. Aquí tenía un par de años. O sea, cuando salió el Super Graphics tenía unos 3 o 4 años en el mercado el PC Engine tal vez. 3 según yo. Y le estaba yendo muy bien. Y lo que decidió hacer Hudson fue una doble partida. Sacaron un add-on de CD-ROM para el PC Engine. Y sacaron el Super Graphics. El add-on de CD-ROM agrega una unidad de CD-ROM al bus que tiene 64K de RAM. Y puedes estar cargando, ahora sí que hay cucharadas del CD, la información. Porque es vaciar una alberca a cucharadas. Son 64K y el CD-ROM de 700 MB. Entonces, cuánto te cabe, ¿no? Sí. Es muchísima bocanada, digamos. Y iba muy bien el CD-ROM. Ese mismo año sacaron el Super Graphics. Y el Super Graphics es un PC Engine. O sea, el mismo procesador 6502. Pero con el cuádruple de RAM. En lugar de 8K tiene 32K. Tiene otro BDP. Es decir, tiene otro coprocesador de gráficos que puede meter 64 sprites más. Y puede meter otro background. Otro fondo. Y hace composición entre los dos. Entre los cuatro layers. Porque son dos layers de sprites. Dos layers de fondos. Y puede hacer composición entre ambos. O sea, prácticamente se va al doble de capacidad de gráficas. En términos de performance. Pero se va cuatro veces, ¿no? Tranquilamente en capacidad de sprites. Pero entonces, ¿de cuántas reediciones estamos hablando de...? Más bien, ¿cuántas revisiones de PC Engine estamos hablando? Son bastantes. Bastantes. Porque está el Core, está el Duo, está el Duo RX, está el Super Graphics. Hay muchas. No sé con precisión cuántas son. No sé cuántas sean con precisión. Porque son bastantitas. Pero, ¿cuántas revisiones hay de PC Engine? Los principales es que salió el PC Engine que tiene ahorita Asher en sus manos. Que es esta quejita nada más chiquita de la izquierda. Que es el que trae el Core. Después vino el Core Graphics. Que es básicamente el mismo en gris. Y salió el Shuttle. Que es lo mismo, pero con forma de navecita. Después vino el Duo. Bueno, después vino el Super Graphics. Y después de eso ya vino el Duo. Pero bueno, primero había salido el CD-ROM, ¿no? Y ya estaba esta interfaz de... Sí, pero no salieron pegados. O sea, no podrías decir que es una revisión porque es una expansión. Que es esa interfaz. Ajá, es que se empieza a volver muy complicado. Porque, o sea, hardware de PC Engine hay modelos a lo bestia. Pero no solo es complicado por ese lado. Al CD-ROM le hicieron Oplex. Y hay tres. Exacto, que es el Super CD-ROM, el Super CD-ROM 2. Está el System Card 1, que es la que se utiliza para el CD-ROM normal. O sea, la tarjeta, lo único que tiene son llamadas de sistema para utilizar el CD-ROM. Y cargar, cargar AV-RAM, cosas así. Después salió el System Card 2, que es la misma cosa nada más con bug fixes. Y después salió el System Card 3, que es el Super CD-ROM. Que es el Super CD-ROM 2. Que lo que agrega es CD-ROM-ROM, porque realmente ese es el nombre. Por eso tiene un 2 al cuadrado. Se llama CD-ROM-ROM. El CD-ROM-ROM salió el Super CD-ROM-ROM, que realmente lo que agrega es más RAM. Le meten 128Ks. Para que aguante. Para que estés streameando desde el CD. Entonces, tienes 192Ks en total, contando los 64 que ya tenés. ¡Potazo! 128Ks. Para que te des una idea, eso es básicamente, entre comillas, un megabit. Un megabit. Que podías estar streameando. Ya eran cucharadas, ya eran cubetaditas. Ya eran cuchara grande. Sopera. Ya eran cuchara sopera. Pero échale que podías estar cargando un Ninja Gaiden cada vez del CD. Si se te antojaba. Órale. Eso es lo que agregaba el Super CD-ROM. El detalle es que habían apostado al Super Graphics y al CD-ROM al mismo tiempo. Tanto así que ahí estás viendo un editamento que es el Ifu 30. Que es una interfase que se le pone al Super Graphics para conectarlo al CD-ROM del PC Engine. Entonces ya se empezaba a convertir... En un franqui ahí. En un Frankenstein, porque ya... O sea, si nosotros creíamos que el 32X o el Sega CD... Digo, el potencial estaba ahí increíble. El problema es que sacaron el Super Graphics y sacaron solo un juego en ese momento que se llamaba Battle Ace. Por ahí lo tienes. El juego, de primera instancia, se ve malo. No está tan malo. Y es el más malo del sistema, eso sí es cierto. Battle Ace. Que Battle Ace es un... Digo, son cinco juegos, ¿no? Dices Artemio. Sí, de Super Graphics como tal. Cinco juegos. O sea, del hardware, del último hardware, desde el punto de vista del upgrade más fuerte que hubo a la consola, son solamente estos juegos y ya, ¿no? Oye, ¿y dices que se calienta, verdad? Pues sí, sí, puse unas fotos. Se calienta como a 50 graditos. Comparado en estándares actuales no es absolutamente nada. Pero salió el Battle Ace, que es este juego estilo... Es de estos shooters en primera persona, visto desde dentro de la cabina, de 16 bits. Se ubica como Air Diver o... O sea, imitaciones a Afterburner, pero desde la cabina. Sí, como este Top Gun de... Andale, exactamente. De Famigl. Muy, muy similar. El juego, pues, es malo. Bueno, es mediocre, pero sí tirándole a malo. Y ya después salieron estos otros juegos. Después salió este... Grandsword, que también lo tienes por ahí, que es un juego basado en una licencia de anime. Que es similar a Kid Courage. Vas, este, haciendo scroll y es mucho de la escuela de Lost Vikings. Puedes ir cambiando entre los personajes y cada uno tiene habilidades distintas. Está muy bonito. No es un mal juego. La música está decente y el juego está padre. Y después sacaron este... Ghosts and Goblins. Sí. Que es este Daima y Kaimura, ¿no? Que la verdad el port es una maravilla. La música sería su punto débil. Hay que también ser justos. Esta versión es de 8 megabits. A comparación de los 5 megabits del Sega Genesis. Y la caja te lo grita. Te dice, güey, 8 megabits. 8 megabits. Estoy enorme. Sí. Pues imagínate, o sea... 10,800 yenes. Es casi el doble de Storage que el cartucho de Sega Genesis. Pero esto era súper, este... Era de los juegos más caros que había en su época, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro. O sea, si tú querías vender... O sea, ¿en yenes cuánto costaba un juego de su época? 6,000. 6,000 es un potazo porque los juegos usualmente costaban 4,000... No, este vale 10,800. Todos los precios de los juegos de piscina que tengo, que tienen precio, todos están entre 6 y... Y de 4 a 8. No me quiero ni imaginar cuánto valen hoy en día. Ese juego, fíjate, que mantuvo su valor, ahorita debe estar por los 8,000 yenes. El Daimai Kamuro. 8,000 yenes. Es que pasaba esto, que igual que hoy. Hoy quieres sacar una consola nueva y lo primero que necesitas son incentivos. Necesitas una exclusiva. Haces una alianza con Bungie, con Konami, con Rockstar, con quien sea, para que saquen el juego 6 meses antes. O para que hagan una versión especial para tu consola o lo que sea. Es el mismo caso. O sea, Daima, Kaimura, hay muchas versiones, pero querían una cabro versión que mostrara lo chingona que estaba esta cosa, ¿no? Aquí lo mamón es que no lo hace Capcom, ¿no? No, los portos los hizo Hudson. O Necabinu, dependiendo de los casos. Y esta Daima y Kaimura lo que tiene en particular es que las gráficas están mucho mejor que las del port de Genesis. Órale. En parte... ¿Cuál era superior ahí, Artemio, el de... ¿No era Super Ghost and Goblins? Super Ghost and Goblins fue después. El juego me gusta menos. Y ya es como alterado, ¿no? Y el gameplay es más lento. Es más platforming que acción. Este... Es otra escuela. O sea, bueno, pito alterada, ¿no? Sí. Y más efectista. Como tratando de usar este Mod 7, ¿no? Sí, es más efectista. Pero pues es otro juego. No puedes... No puedes realmente... Es la tercera parte. No, no. Aquí estamos hablando específicamente de la segunda parte. Yo creo que me preguntabas de Poderoso... Por ejemplo, el SuperGrafx se hizo para competir contra el Genesis y el Super NES. O sea, ya era decir, ya no somos 8. ¿Era el miniante van a salir? Sí son 8. Es que eso es lo que está más chistoso. Porque el CPU sigue siendo el de un NES. El de un Atari 2600. Eso no es nada malo porque corre a 7 MHz. O sea, en el sentido de velocidad y capacidad de poner acción, le parte el hocico en Super... Sin un... Sin... Sí, sí. Con la mano en la cintura. No, de hecho, es cuatro veces... En su época, pues, 7 MHz son más de cuatro veces un NES. Sí, sí, sí. Sí, o sea, en poner acción en pantalla le parte el hocico. Y al Genesis le parte el hocico en colores. Y también le parte el hocico en resolución. En resolución también. A los dos les parte el hocico. Pero estás viendo ahorita en resolución normal. Es 320, 240. Pero en ese sentido al Super NES le parte el hocico porque el Super NES solo es 256, 224. O la 512 que es entrelazada. No es real. ¿No? Entonces, este... Que pueden ver en los menús de Secret of Mana. Pero sus puntos débiles. Punto débil uno, la música. Tiene el mismo sinte PSG Wavetable de PC Engine, que realmente es música de 8 bits. Sigue siendo este... Es que suena una generación atrás. Efectivamente. Y que en la música, bueno, pues sí. O sea, sí le pega. Digo, a menos de que estés hablando del CD-ROM, pero pues eso es trampa. Porque además tienes 64K de ADPCM en el CD-ROM. Ah, pues está cabrón. Para estar streameando y haciendo samples. Samples. Pero puede. El detalle es... Con CD-ROM, pues sí es una maravilla. Pero no hubo ningún juego que utilizara Super Graphics con CD-ROM. Nunca. Y ahí hay un potencial desperdiciado tremendo. Porque podrías tener Super Graphics con el Super CD-ROM. Y es más, con la Arcade Card Pro. Que le metes 2 megabytes de RAM. No, no megabits. Le metes 16 megabits de RAM en la tarjeta. Y el Super Graphics. Ese combo estaría increíble. Que hubiera algún juego que lo utilizara. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea, ese combo sí, podrías decir, estaba a la altura para competir con lo que quisieras de su generación. Sí, pero tendrían que haber sacado un Super Turbo Duo, digamos, ¿no? Exactamente. Tendría que haber salido todo junto. O el Turbo Duo tenía que haber tenido un Super Graphics adentro. Pero eso no pasó. Nunca pasó. O sea, compitieron consigo mismos. Aplicaron un 32X a turno. Antes de que Sega lo hiciera. Y literalmente mataron al Super Graphics. El último juego que salió, y ese es el caro, es 1941. Y 1941 utiliza mucho más el hardware. Porque está pasando una cantidad de acción bestial en pantalla. En pantalla. Hay por lo menos 100, 110 sprites en promedio en pantalla todo el tiempo. Aquí ves esos niveles de scroll. Sí, no, no, no. Esa es la música que pusimos. Ese Parallax Scrolling. Y no solo el Parallax. Si te das cuenta, los niveles tienen... Hay transparencia, digamos. Hay Alpha Channel. ¡Órale, cabrón! Entre cada uno de los layers. ¡Qué chingón! ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No, sí lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. El Parallax lo veías por planos en horizontal. Siempre había una corte en horizontal. Al parecer, y es solo uno de los layers como el que lo permite, ¿no? Porque los otros... La realidad es que no es cierto. Estás viendo un trucazo que está focamadre. Están metiendo sprites metidos con el fondo. Y los alinean. Exacto. Les sobra tanto pinche sprite que pueden hacer fondos con el sprite, ¿no? Ese truco, por ejemplo... Madres. O sea, ese truco de hacer Parallax de... Está bien bonito. ...chingos de fondos y esas cosas las viste ya hasta el Genesis, hasta el Super NES. Porque... Pues tenían cada uno sus defectos. Hasta el Play 1. El Genesis, como te digo, con Tron Super Graphics, colores. O sea... Y la gran ventaja del Genesis con Tron Super Graphics es el sintetizador FM, que le voltea el hocico al PSG que trae esto, ¿no? Ajá. Y Wipe Taker, porque no es solo PSG. Sí, igual el Soundchip del Super Nintendo no abuelo. Ahora... Le volteaba el hocico. ¿Por qué no... Bueno, tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero... ¿Por qué nunca hubo un verdadero cambio, Artemio? O sea, ¿por qué nunca se fueron a D6? ¿Por qué nunca dijeron... A ver, hasta aquí llegamos con PC Engine... Es que justamente... Y vamos a sacar el PC Engine 2. O sacaron el CDS ROM al mismo tiempo que el PC Engine 2. Pero... Que es el Super Graphics. Bueno, bueno... En lugar de hacer revisiones, como decir... No, no, no. Es que sí pasó. Es que sí pasó, sí. Eso fue. No, no, no. Después del Super Graphics y después del Turbo Day y todo esto, no. Viene el PCFX. El PCFX... Pero eso ya era el 3. Ahí... Ahí te estás brincando un espacio tremendo porque eso ya es 95. Ya estás... No, 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 no. Pero desde el punto de vista de generaciones de tecnología de NEC, O sea, se acabaron PC Engine y todas las revisiones y cantidad de cosas de PC Engine. ¿Y qué fue lo que siguió? O sea, lo único que siguió fue el PCFX. Sí, claro. Pero estuvo... ¿Y qué salió en PCFX? PCFX es una... Es una porquería. Puro fantasmagoria y pura mamá de... Hay... Pura licencia de anime. Hay 3 juegos que son de acción que dicen que están muy buenos, pero... Y shooters. No, no, no. O sea, son 5 juegos, tal vez 6 juegos buenos. De 50 o 60 que tienen. Pero eso no le... O sea... Pero ¿cuál era la tirada del PCFX? Era como ser como un pedo de CD-ROM. Ajá. Era un... Es como una PC, de hecho. Tal cual. O sea, es hasta una torrecita. Me imagino como puro pinche juego tipo Seven Guests. Sí, sí, así. Ajá. Es lo que estaba tratando. Si te gusta eso, está increíble. Porque es puro juego de eso, pero con anime. Ajá. O sea, si eres japonés y... O te encanta ese pedo y hablas muy bien japonés y entiendes muy bien. Es una maravilla. O te es una pinche maravilla de consola. Pero... Porque además, chingos de juegos de viejas encueradas y cuanta madre. O sea, si te gustan los juegos de acción, tienes tres opciones. Y las tres opciones son arriba de 400 dólares. Era justo en esta época donde estaba como todo el full motion video game, ¿no? Pero regresando a tu punto, ¿por qué no pasó eso? O sea, la intención es que esta consola fuera eso que decías. Que fuera el brinco... El upgrade. Y quedarse ahí. Pero como lo sacaron al mismo tiempo que el CD-ROM, sucedió que el CD-ROM vendió 100 veces mejor que el SuperGraphics. Por la fama del medio, ¿no? Sí. No solo por la fama del medio, por lo que ofrecía. Fue muy distinta la oferta de PC Engine en CD-ROM que la oferta de Sega CD o lo que llegamos a ver desde el lado. Claro. O sea, la verdad es que se saltaron una generación. O sea, NEC nunca hizo una consola de 16 bits. Hizo una consola de 8 bits. Le metió toda la galleta que pudo. SuperGraphics es 8 bits todavía. ¿Tú crees que la historia hubiera cambiado si hubieran hecho tan tajante el cambio? Es que no podían hacer porque estaban vendiendo súper bien el PC Engine. Ajá. O sea, vendía tan bien que dijeron, no nos movemos. ¿Para qué? Es que es riesgo. O sea, nada más vamos a hacer como incrementos ahí. Es riesgo, es riesgo. O sea, ya intentamos con el SuperGraphics. No pegó. Síguete con PC Engine. El Space Engine está vendiendo a toda madre. Pues salieron como 700 juegos de CD. Está muy cabrón. Ni el Sega CD tuvo ese soporte. No, no, no. El Sega CD llegó ciento y cacho. Pero es que los juegos de CD-ROM de allá, pues eran bien distintos. Eran el mismo juego que tenías en un cartucho, pero con cinemas. Pero eran exclusivas. Y los cinemas eran cinemas. O música, ¿no? Con anime. Sí, o música. Entonces, pues funcionaba súper bien. No había bronca. Qué cabrón. O sea, qué chingón que los primeros intentos de estos brothers al tener mucho más espacio en sus juegos era precisamente para eso, ¿no? Porque quizás acá en América a nosotros nos tocó que en cuanto había videojuegos como en disco, pues lo primero fue emborracharse de video. Eso fue como... Ya aquí video nunca hubo. Güey, ya cabe video, no mames, todo tiene que ser video, ¿no? Aquí video nunca hubo. Ya los juegos ya no van a volver a requerir de sprites ni de... Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue por una limitante técnica muy interesante. Aquí tienes que cargar tus chunks de CD-ROM directo a la RAM del aparato. En el otro puedes estar haciendo DMA y estar streameando del CD-ROM mientras estás sobreescribiendo memoria de video. Que eso significa, puedes streamear video. Esta consola no puede streamear video. No, por las cucharaditas que tú dices, ¿no? Por la velocidad de la lectura. No, por el diseño. Por el tipo de bus. O sea, sí fue diseño. Porque siempre hay como un límite de la información que puedes reemplazar, ¿no? O sea, no es como que puedas streamear. La que puedes estar procesando, etc. O sea, tendrían que haber puesto un chip específico para eso. Me encanta el tema de tener como contexto de como las posibilidades que había y las limitantes que tenían ellos y después verlo aplicado al diseño de videojuegos porque te das cuenta de que esas mismas limitantes como que los mantenían al margen de ciertas reglas o posibilidades, ¿no? Y por lo tanto, pues ellos creaban juegos en base a lo que se podía hacer, güey. No era algo tan amplio como decir, pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Como hoy en día. O sea, tal vez si tuviéramos limitantes estaríamos creando quizás cosas más interesantes. Cabroncísimas, ¿no? Puede ser. Es difícil saber eso porque también hay distintos individuos a los que las limitantes les afectan de distintas maneras. Hay gente que incluso, bueno, ya hemos dicho esto muchas veces, perdón por interrumpirme, pero en ese momento no era visto como una limitante. Era, no mames, podemos streamear mil juegos de tarjeta del CD-ROM. Ajá, güey. Ahora, ¿cómo le hago para hacer mil Ninja Gaidens, no? Exacto, y los puedo agarrar y meter cada pedacito de esos cargando lo que yo quiera. No, sí, pero, o sea, esas limitantes también. Pero es que no es limitante. Pero más bien, no eran como limitantes, pero es ahora podemos esto, ¿no? Sí. Pero no era podemos hacer lo que queramos. Más bien es podemos irnos por esta línea ahora. Es que realmente nunca ha sido podemos hacer lo que queramos. No, 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 realmente no, pero también una cosa que sí va a lo que tú mencionas es qué está haciendo la competencia. O sea, por ejemplo, un Sega CD, por ejemplo, un, este, incluso un PlayStation todavía. El PlayStation 1 tenían un chip específico para poder reproducer el full motion video. Pero PlayStation era cuatro años después. Por supuesto, totalmente, pero, o sea, aún. No, este es de 90 años. Ah, el juego, sí, pero la consola. Ah, claro. Si lo ves en años es poco relativamente. Pero si lo ves en generaciones de hardware, esto es 8 bits. PlayStation es 32 bits. Esto era competencia del NES. Digo. Del Super NES, sí, del NES. Fue intento de competencia del Super NES y Genesis antes de que salieran. Eso también hay que tenerlo claro. Claro. No estaba en el mercado del Genesis y no estaba en el mercado del Super NES. Ajá. Y ellos ya habían puesto esto en el mercado como un upgrade para competir con lo que viniera. No me imagino a los adopters de esto, ¿no? Les fue muy mal, o sea, porque fueron cinco juegos. Ahora, hay un detalle bien curioso ahí. ¿Cuántas consolas puedes decir que el 80% de su biblioteca es muy buena? El Virtual Boy. El Virtual Boy, güey. Yo creo que no. El Nintendo, The 410 Drive. Yo creo que no. El Virtual Boy tiene 10 juegos. ¿Ocho son muy buenos? No, tiene 18, digo, para... Bueno, claro. Pero, pero unos... Divídele. Sí, sí. El 16 son muy buenos. Bueno, 17, 15 son muy buenos. No, no, para nada. No, no, no. Tal vez unos 10 son muy buenos, pero yo... Sí, 10 son buenos. Es un récord. Panic Bomber, Tetris, Mario Clash, Mario... Bueno, mira, el Wii, el 100%, brother, porque nada más tiene Wii Sports, ¿no? Galactic Pinball. Están publicados. Nester Funky Bowling. Oye, qué chingón que Aldinez dice que es la Tierra en el 2020. Claro. Estamos a 5 años de que se vea así como... Ahora, tú no puedes ahorita percibirlo, pero son muy europeos en su pronunciación. Se dice con O. Oldines. Oldines. No Aldines, Oldines. Digo, yo también dije Aldines hasta que vi la catacana, por eso te digo que tú no lo puedes percibir, pero ahí dice Oldines. Oldines. En chino. Oldines. Órale. Son muy propios ellos en su pronunciación. La portada está perrísima, banda, así que denle una googleada. Este... La neta es que ahí salió una chica ahí muy cool en la portada, pero pues vamos a la siguiente rola y este... Regresamos. Seguramente seguiremos hablando en próximos Scores de PC Engine. Y del Super Graphics. Y del Super Graphics, así es. Escucha. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y en los... se volvió... mucho muy popular... a partir de la película... es el avión de... ¿no? ¿no? Entonces... a partir de... bueno... hubo mucho... esta cultura... nació una cultura... muy fuerte de... de la aviación... ¿no? también fue... responsable... y... en esa época... en esa época... en esa época... en esa época... llegaban... llegaban de esos discos... ¿no? y cuando... inmediatamente... me enamoré del juego... porque era como... como una... hasta cierto punto... como una versión... más compleja... de... de... lo que había jugado... en otros shooters... on rail... como podría ser... Star Fox... ¿no? acá era... muy... muy distinto... sí... o sea... acá era un tema... donde... tenías que ser... mucho más paciente... tenías que... eh... tener en mente... otros... otros temas... como puede ser... la inclinación... que tienes... mientras estás volando... o sea... no... no... no simplemente era... apretar izquierda... o sea... darle para la izquierda... para que la nave... se fuera hacia la izquierda... que sí lo puedes hacer... con L1 y R1... más bien era un tema de... me voy a voltear... para precisamente... o sea... voy a voltear la nave... para ser más cerrada... para dar la... la vuelta... este... completa... ¿no? o inclusive... voy a frenar... de tal manera... que yo pueda dar... la vuelta más cerrada... pero no al punto de que... entre en stall... ¿no? que me empiece a... a descender... claro... sí... el stall... que pues es un asunto real... ¿no? donde... dejan de tener suficiente... entrada de... de oxígeno... en las... en las turbinas... y... empiezan a descender... y la combustión... en las turbinas... en las turbinas... y... 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 ¿En qué estábamos, Artemio? Estábamos hablando de la escala. Estábamos haciendo comparaciones. Una disculpa, Mixler volvió a... A reventar. A reventar. Estábamos hablando de que... Bueno, yo puse sobre la mesa el tema de que se sacrificó detalle a cambio de escala. Que sí, hay escenarios que son indudablemente muy trabajados. Hay ciertas bases o ciertos fuertes de los que seguro ahorita están teniendo memorias del lugar y de las experiencias. Y cómo varían nuestras experiencias en cada uno de esos lugares. Inclusive varía cuando empiezas a rejugar. Por ejemplo, a mí me tocó jugar las primeras 16 horas en un previo. Ahí Konami nos llevó a sus oficinas en el segundo California. Y después me tocó volver a jugar las mismas misiones una vez que salió el juego. Y varía inclusive cuando eres tú mismo el que está jugando. O sea, más bien, inclusive yo siento que depende también del estado de ánimo que tengas. De la paciencia que tengas en esa sesión de juego. O sea, muchas veces algo que me encantaba de Phantom Pain es que te deja precisamente... No te deja salirte con la tuya siempre porque el juego, cuando quieres ser muy pasadito de verga, pues siempre te pone un alto. Pero hay veces en las que depende de cómo te sientas en esa sesión de juego, es cómo logras las cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, Falken, me comentaba que si suena una alarma, si trigaré algo, va y resetea todo. Es válido, ¿eh? Es válido, pero ¿sabes qué? Está de la chingada la interfase para hacerlo. Sí. Ajá. Si quieren resetear es un desmadre. Eso es un problema. Chingo de loading, chingo de todo. Sí, es... al principio no tienes literalmente otra opción más que estar subiendo y bajando el helicóptero y estar regresando a Model Race. Y la verdad es que eso es muy molesto. Es muy tedioso, le roba mucho tiempo. O sea, te gustaría un restart mission y ya. Claro. Claro. O sea, sí tienes un botón de restart mission, o sea, está en la pausa. Sí, sí, sí. Pero es un load... Y te vuelves a hacer el puto cinema. De helicóptero y otra vez Miller volvió. Y a verle la cara al pinche perro media hora. O a... O a quien sea. Ajá. O a... O a... No, 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 nada más a Didi. No, sí, pero ya, güey, lo he visto más que a ti, güey. Didi. Ever, güey. Sí, güey. Ever. ¿Cuántas horas te aventaste ahorita? Ahorita mi cronómetro está en 190. La realidad es que debo haber jugado unas 120 o 130 de esas porque otras... También ahorita, insisto, no estamos, este... No vamos a hablar de spoilers, pero es muy molesto desarrollar equipo. Muy molesto. Estar esas esperas que tienen ahí como rezagos de esas microtransacciones. Ajá. Porque entendería que fueran dos minutos, ¿no? Son 18 minutos, ¿no? A ti, sí, tu mamá, güey. Dos horas cuarenta, dos horas veinte. Ya después... O sea, sí. Sí, sí, ya es. Ajá. O sea, avientas una... Se siente muy artificial. Te vas al cine. Porque es... Porque juntar los recursos es una chinga. Exactamente. No, digo, porque es una chinga doble. Exactamente. Es una chinga doble. Porque primero es minar los recursos para poder juntar las plataformas y juntar a la banda, el R&D, la chingada, para poder tener acceso a un arma de mayor nivel. Y una vez que la pones, te dice, sí, te la entrego, pero en tres horas, güey. O sea, tres horas de juego. Porque hay armas... Rezagos de microtransacciones, ¿no? En la parte de microtransacciones, en la parte online, es tiempo real. O sea, un upgrade de una base te cuesta siete horas. O sea, lo pones y te da siete horas y en siete horas... Pero es tiempo real. O sea, te vas a dormir y en la mañana ya tienes tu... Pues sí, pero esto es la base, ¿no? Ustedes lo ven como algo negativo. Sí, yo sí. Decididamente. O sea, no... O sea, es una manera... Es que yo me ponía a hacer otras cosas. Por supuesto que te pones a hacer otras cosas, pero dices, voy a llegar a esta misión, quiero tener esta arma. No la he desarrollado, la voy a poner a desarrollar ahorita. Porque al principio, pues, tus recursos sí los vas centrando muy específicamente en lo que vas queriendo hacer. Para tu estilo de juego o lo que vas a saber que vas a necesitar. Ajá. ¿No? Ya después, ya eso no es un problema. Pero al principio sí tienes que ser muy selectivo para no gastar tus recursos. Exactamente. Y cuando vas haciendo eso y dices, ok, quiero hacer esa misión, tengo que rejugar o ponerme a hacer una side-up que no quiero hacer ahorita. O no quiero hacer misión del tipo A en este momento. Quiero hacer misión del tipo B. Estoy harto de hacer misiones A. O sea, muy open world, muy open world, pero la cadencia de los recursos, la cadencia con la que generas las armas, la cadencia con la que tienes, te obligan a hacer ciertas misiones, open world mis huevos. Entonces, ustedes lo considerarían como paja. Eso es negativo. Yo sí lo considero. Hay un tema, por ejemplo, hay un punto, seguramente te pasó a ti también, Asher, seguramente te pasó a ti también lo teme, donde te vuelves súper pobre. O sea, cabrón, o sea, ¿gastas toda tu lana? Porque al principio te dices a gastar, gastar, gastar. Pero nunca llegué a ceros. No, no, yo tampoco llegué a ceros. Pero es que pasa una parte donde ya no puedes repetir, o sea, ni los side-ups, ni las misiones normales para obtener un ingreso. Y ya te dan poquita lana. Entonces, necesitas un millón de varos para el arma que necesitas y las misiones te dan de 100 en 100, de 80, 60. Antes de irnos al tema de recursos, que yo creo que son temas, quizás, este... Bueno, yo estaba hablando más de la cadencia. Es un tema, yo considero como nivel avanzado medio, ¿no? Pero es central al juego, desgraciadamente. Yo lo que te digo es la cadencia, ¿no? Realmente está amarrada en diferentes formas. Los recursos es una, por supuesto. Hay otra forma en la que está amarrada, que es las posiciones de las misiones dentro del juego. O sea, seguramente te pasó a ti también, Asher. Estoy seguro que le pasó a Artemio. Que vas a hacer una misión. Tú sabes que vas a hacer una misión. Tú tienes un objetivo de hacer una misión. Juntas las armas, juntas te preparas para cierta misión. Vas caminando hacia esa misión y sin querer te metes a otra. Entonces, terminas haciendo ciertas misiones en desorden. Fíjate que, hablando de esto en desorden, yo era muy caprichoso. Y digo, también hasta cierto punto era muy caprichoso por necesidad. Porque tenía que acabar el juego lo más rápido que pudiera, ¿no? O sea... Sí, claro. Y ese es un sacrificio que aceptas en el momento en el que dices, yo hago la reseña, ¿no? Ese es un tema que aquí a mis amigos Rollman y Artemio, pues de ninguna manera podrían ellos tomar, ¿no? O sea, sobre todo con algo tan preciado como puede ser un juego nuevo. O el único, quizás, juego nuevo que van a jugar en todo el año, ¿no? No, Yoshi también. ¿Eh? Yoshi también. ¿El Yoshi de Wii U? ¿El Woolly World? Ajá. Está chingón. Entonces, en cuestiones de ese tipo de cosas, y yo el orden que tomé de casi todo, sí desarrollaba. Claro que sí desarrollaba. Pero muchas veces mi misión siempre era voy a seguir con el mismo equipo hasta donde me dé, güey. O sea, para mí siempre fue el tema de voy a desarrollar hasta que en serio necesite desarrollar esto. Siempre era voy a hacer la misión, si veo que ya está muy perra, ya me pongo a desarrollar. Pero mientras estaba, o sea, sí veía, mientras el juego me permitiera seguir con mi pinche pistolita tranquilizadora, con mis, este, con mi perrito a toda madre, este, de hecho mi perrito estuvo encuerado un ratotote, güey. O sea, ya, ya casi hasta el final ya tenía su trajecito. Bueno, pero de los trajecitos y todo eso había un upgrade que no mames, a mí me hizo muy feliz. O sea, sí hay cosas. ¿Cuál? Regresando al tema de la... Ah, no, no, no. Todavía no, todavía no. Pero regresando al tema de la cadencia, hay una parte, así como hay una parte donde, donde te chiquitean muy cabrón los recursos. O sea, juntar para un arma del siguiente nivel para que te puedas salir de tu primer estilo de juego es muy difícil. No tienes que vender. Tardas mucho tiempo. Tardas mucho tiempo en realmente salirte de tu estilo y empezar a expandirte, ¿no? Terminas haciendo eso, 10, 15 misiones con tu misma pinche pistolita y tu mismo riflecito y listo, ¿no? Lo cual no creo que esté mal. Pero... No creo que esté mal, pero se siente como una limitante para hacer que el juego dure más. O sea, es bastante artificial, sí. Sí. Es bastante, bastante artificial. Sí se siente que te están a huevo llevando de la manita, ¿no? Claro. Como que consume más horas, no te lo acabes tan de volada. Ahora, eso después se convierte en exactamente lo contrario. Se hace overpowered así, cabrón. De repente ya te vuelves... Pasa algo, evidentemente, dentro de la historia, dentro del juego, que terminas siendo súper cabrón, súper potente. No, estás completamente overpowered. Completamente. Y fíjate, yo lo empecé a sentir desde que te dan el pinche traje este que parece tanquecito, güey. Yo nunca lo usé. Yo nunca lo usé por lo personalmente horrible que está, güey. No, güey, no. O sea, porque ya cuando veía en mis misiones... O sea, cuando ya veía el cutscene y de repente estaba Snake así como gordote, güey, montado de eso, parecía como un güey flaco que se hubiera puesto un traje de sumo de esos inflados, güey. Pero es que ese es exactamente el punto. Parece samurái. Así son los samurái. Parecen samurái. Así son las armaduras. Acuérdate de... Y por eso se llama Dress. Dress. Exactamente. ¿Jugaste Metal Gear Rising? Sí. ¿Te acuerdas de cómo era el traje del malo? Sí. ¿Que tenía colita y tenía barba? Que parecía de Tsurugi. Exactamente, güey. Tiene colita, güey. Este Snake, tiene barba, etcétera. Güey, es un traje de samurái. También te vamos a preguntar, ¿cuál era tu estilo de juego? ¿Jugabas letal o jugabas no letal? Yo... Siempre... Siempre... O sea, mi intención número uno cuando yo jugo Phantom Pain, era jugar de la manera más natural posible, güey. Eso no dice nada. Es... O sea, lo que digo natural es de la misma manera que yo reaccionaría sin tener el intento, güey. O sea, es decir, yo todo el tiempo estoy tratando de evitar una situación. Si la situación se sale de control, tomo medidas... Claro, claro. ...para controlar... Ajá. Este... Esa situación. Pero... O sea, quiere decir, no es de que yo le dispara a alguien o mate a alguien y... Y ese... Y ya voy a resetar el juego. Más bien es... Todo el tiempo me la trato de llevar tranquilo... Si tengo que... Hasta que la situación requiere que cambie... Exactamente. Pero entonces no matas... O sea, no llevabas por default equipo para matar, sino para dormir. Y el único equipo que solía llevar para matar es el cuchillo. Normalmente. Metralletita. Y ya cargabas metrallas siempre. Por si acaso, ¿no? Por si lo volvías coloquial. Silenciado. Bueno, al principio te chigas. Nunca estaba... Usaba... Trataba de evitar el night vision. De noche es muy difícil. Porque el night vision... Sí, pero me encanta... Me fascina cómo se ve el juego sin night vision. Entonces lo que... Lo... Lo... Cuando yo quería como entrar in the zone, en el punto donde como que mi cerebro decía, estoy ahí. Ajá. La manera de hacerlo era sin night vision. Porque night vision... En cuanto yo prendía el night vision, era como si yo estuviera en un teatro y alguien abriera la puerta, güey. Y me dijera, estás jugando un videojuego. Te rompía la ilusión, sí. Y cuando estás jugando de noche, y... Y cuando necesitaba luz, pues lo que hacía era, pues pones la pinche luz, güey. O agarras al walker gear y le prendes la luz. Ah, nunca lucía el wef. Fíjate que me gusta mucho que le ponen batería al night vision. Sí. El night vision goggles, nada más para que... Pero está muy pasada la batería, güey. Nunca se acaba, cabrón. No sé... O sea, puedes aventarte unos mamados. Media hora ahí, sí. Sí, sí, sí. Sin hacerle upgrade siquiera. Estoy de acuerdo. Pero lo menciono por dos cosas. Una, porque... Tenían que haberle puesto una limitante. Creo que la limitante es muy alta, digamos. O sea, tienes demasiada batería. Pero aún así está mucho mejor que como estaba eso mismo en Ground Zeroes. En Ground Zeroes era ilimitada, güey. No tenía batería. No, y night vision es... Podés jugar el juego. Es easy mode, güey. O sea, si de por sí el reflex ya es... También mi pregunta sería... ¿Tus niveles de negros están bien calibrados? Porque de noche no se ve un pito. Pues es que... Estando bien calibrado. De eso se trata. Que no se vea ni madre. O sea... Está cabrón. Muchas veces me decían... Me decían... Oye, güey. No se ve nada. De eso se trata, cabrón. De que no veas nada. Pues si vas aquí al pinche rancho, güey. Y apagas la luz. Sí, no se ve nada. O sea, o si es de noche y te vas ahí al... Al pinche cerro. Pues qué ves. Ni madre. No ves nada. A mí me ha gustado más jugar de día. Si sean honestos. Por lo mismo. A mí de noche... Hay un punto exacto donde el cielo se empezaba a ver morado. El... El... Como el atardecer. O inclusive el amanecer. Que era... Un punto mágico. Y digo... Quizás yo soy un pinche cursi, güey. Pero... Era un punto mágico donde yo podría jurar que hasta podía oler la pinche tierra mojada, güey. Fíjate que... O sea, es que te recuerda sensaciones. Fíjate que ahorita que llegas a este punto... Eso me lleva a hablar de las gráficas. Creo que en su mayoría el Fox Engine es una chingonería. En este juego luce muy cabrón. Hay partes, hay escenas donde las gráficas dices, güey, qué pedo. Esto se ve impresionante. Pero también hay otras cosas que... Por lo menos en un principio. Como lo jugamos desde el principio recién salido el juego. Recién este... Recién publicado. No había parches todavía. Ah, le parcharon... Ya le parcharon las gráficas. Está un poquito mejor ahora. Las sombras. Yo tenía un problema muy fuerte con las sombras. Que están pinches, ¿no? Están increíbles en el sentido de que van... Cambiando en tiempo real, ¿no? Técnicamente tienen cosas muy chingonas a su favor. Es de las cosas que más consumen recursos, ¿no, Rol? Sí, efectivamente. Pero no solamente recursos desde el punto de vista computacionales. Recursos también artísticos. O sea, hacerlas bien está cabrón. Necesitas planear muy bien tus modelos. Necesitas planear muy bien todas las situaciones. Estudiar muy bien los ángulos. La iluminación. Todas esas cosas están muy cabrón. Es muy difícil. Y consumen muchísima memoria. Entonces, como el juego lo hicieron para generación anterior. Lo hicieron también. O sea, salió para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pues, naturalmente, se limitaron con las gráficas. O sea, el juego pudo haber sido... Ustedes han visto personalmente. Han probado personalmente. No, y tengo ganas. Yo también. No, no las he visto. No las he visto. Pero es muy claro que eso fue lo que pasó. Por ejemplo, las sombras de Metal Gear Solid V. Por lo menos en el release. Al tiempo del release. Eran muy similares a la misma implementación de sombras de Metal Gear Solid 4. Muy similares. O sea, para bien y para mal. Chingón en el punto de vista de que todo se está generando self-shadow en tiempo real. Padrísimo, lo que quieras. Pero, por otro lado, están en una resolución muy baja. A mí eso me rompía muy cabrón la ilusión. De la inmersión. De estar ahí realmente. Pero es pixelado, chavo. Se veía de la cheta. Se veía de los yagui. Entonces, eso en las noches, por lo mismo, yo prefería jugar los contrastes que había cuando los enemigos sacan sus linternas. Cuando la luna. ¿Ves la luna que efectivamente va bajando y subiendo? Que además la luna sí afecta la iluminación global. Claro, claro. Está cabrón. Y el sol también, sin duda. Ajá. Cuando no hay luna en el cielo. No ves nada. No ves una chingada. Ves mucho mejor en medianoche. ¿No? Cuando la luna está en la cogera. O lo relevante que puede llegar a ser, inclusive durante el día, porque la gente diría, el sol. Y ya el sol, ¿no? Pero también las nubes, güey. O sea, hay un... No se oscurece con las nubes. Sí, pero no es lo mismo un día soleado. Sí. Que un día nublado. Efectivamente. O sea, cuando te sale este mensaje de... Sí, cambia el estatus, ¿no? Ajá. Cambia el estatus general y sí cambia la iluminación. Sí. Y seguramente ya está de cambiar el comportamiento de los soldados, ¿no? No, no mucho. En cuestión de... Baja su visibilidad o sube la visibilidad, pero el comportamiento... O sea, si tienes... Ahí hay un efecto que no te exponen mucho. O sea, no es algo que te ponen explícito en el juego. Como lo hacían en el 4 o mucho más en el 3, que era un factor importantísimo en el gameplay, que es el camuflaje. Sí tienes un factor de camuflaje muy importante en esta versión, en este Metal Gear. Hasta en las cajas. Ándale. Incluso hasta en las cajas. Pero no te lo exponen. En Metal Gear Solid 3... Siempre había un porcentaje, ¿no? Excesivamente, ¿no? O sea, demasiado explícito para mi gusto incluso, ¿no? Que 100%. Y cuando estabas en 100%, pues aunque tuvieras al cabrón enfrente viéndote, jamás te... Se agretaba, ¿no? Y ahorita que tocas eso, sí siento que el juego está más fácil. Ah, no, claro. Indudablemente. Además del overpower, el... Los enemigos... Digo, en Metal Gear siempre ha sucedido que... Que es de... Puedes sentir la inteligencia artificial de repente muy cabrona. Y por el otro lado, muy manipulable. ¿No? Ya que la conoces, puedes predecir perfectamente qué vas a hacer y decir... Este güey le voy a ver la cara de pendejo, nada más voy a correr aquí y no me va a ver, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Afganistán hay mucha arena, pues... Vamos, el terreno es así, pero no explotan tanto eso. O sea, sí hay... Sí vas dejando, por ejemplo, cuando vas sobre arena, sí dejas huellas en el piso. Pero no pasa tanto como... Digo, puede llegar a pasar. No, claro, pero podría pasar. O sea, podrían haber hecho eso que... Que ese factor estuviera tan presente en el juego como estaba desde el primer Metal Gear Solid. Sí, sí, sí. Que ven tus huellas en la nieve. Hablando de una etapa media. O sea, no, hablando de una etapa donde, pues ya me sé todos los pinches rincones de Afganistán y ya sé dónde están parados estos dos culeros y ya sé que estos dos güeyes... Ya sé que según yo tengo controlada toda la... Toda esta base, pero ahorita vienen los dos culeros que siempre están haciendo ricos. O sea, cuando tú ignorabas ese tipo de cosas, o sea, cuando tú no las sabías, o más bien, aunque sí sabías que a huevo iban a estar estos dos güeyes que están haciendo ricos, este... Ese tipo de cosas a mí no era como que se me hiciera que el juego estaba más fácil. Yo sentía que había más cosas en el aire. Hay más oportunidades. Más oportunidades. Y porque tienes más oportunidades, puede resultar más fácil. O sea, algo que sin duda es más fácil es jugar letal. Cosa que no hice, que es lo que le comentaba el otro día a Roll. Lo hice hasta ahorita que ya lo acabé y ya pasé un chingo de cosas y agarré un pinche sniper con una penetración antitanque y estuve volando gente, ¿no? Pero es facilísimo. Digo, estoy hablando de una posición ya con muchos recursos. Estás hablando de 190 horas. Sí, pero podrías haber empezado por ahí. O sea, es un... ¿No? Si juegas a letal, puede ser muy fácil. ¿No? Pero iba a una parte... Pero si juegas a letal, ¿cómo podrías desarrollar la base? Sí, sí es un punto. Sí es un punto importante, pero puedes estar robando nada más y jugar a letal. O sea, están abiertos... Y podrías pasar el juego. Claro, están abiertos en ese sentido que puedes hacer eso y... Yo no usé los FOBs. La verdad es que siempre juego offline. Pero podrías tener los FOBs, llegar, matar, estar robando y viviendo de los voluntarios. Porque siempre hay voluntarios. Bueno, depende. Porque... O sea, siempre hay voluntarios. No dije buenos. Ajá. Porque hay un... Porque hay un marcador... Es que depende. Porque hay un marcador que es el de heroísmo. Sí. Este marcador de heroísmo es un score que vas subiendo conforme haces las cosas buenas en el juego. Este score no sube si juegas letal. No lo sé. Incluso baja cuando te descubren. Incluso baja en ciertos eventos. Pero baja en un... Baja en 10 puntos. No, no, no. ¿Cuándo fue la primera misión que ustedes jugaron de manera letal? O sea... No, después de acabarlo. No, bueno. Cuando tienes que... No digo full rambo. Pero ¿cuándo fue el momento en que dijiste... Se van a la chingada. Aquí necesito usar armas de fuego. Back up, back down. De destruir tanques. Cuando no tienes cómo hacer nada. O sea, eso es a huevo. Pero así está hecho el juego. Claro. Increíble esa misión, cabrón. Ya, después tienes otras opciones. Esa misión parecía yo espidronero de tantas veces que la repetí la primera vez. Porque no sabía jugar a combate. O sea, tuve que aprender a jugar a... Fue mi mismo caso. ¿Y cómo la resolviste? Juan. Maté a todo el mundo, güey. La chingada. Cuando te sale el hijo de la chingada ese que... Es la de los tres tanques. Que termina siendo siete, ¿no? No, más. Más. Bueno, dependiendo de cómo la juegues, ¿eh? Que eso también es un punto. Porque esa misión está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Creo que en total hay como diez o doce tanques. Y fíjate que eso también es desafortunado. Porque antes podían estar pasando muchas cosas al mismo juego y te las podías perder. Y aquí solo se nota en ciertas misiones. En otras no pasa. Porque además puedes repetir. Pero iba hace rato a un punto del control. No sé si a ustedes les pasó. A mí me gusta mucho llegar a un punto de control en el que puedo adelantar mis movimientos. Que es de lo que hablaba hace rato. El control de Falcon Payne es muy bueno. Pero siento que sufre de algo grave de esta generación. Y es lo contextual. Me zurra las pelotas que sea contextual. ¿Te zurra que te acerques a algo y te aparezca el triángulo? No. Me zurra que no puedo usar el triángulo para una acción. Sino tengo que esperar a que el juego me la sugiera para hacerla. Por ejemplo. Kinect. En cierta forma. Te subes a un... Duermes a alguien que está en la parte de arriba de una garita de estas... De un mirador. Tú subes y lo quieres cultoner. Y terminas agarrando la puta lámpara. Brincándote por el barandal. Te subes y te vuelves a brincar al barandal. O acariciando al pinche perro. ¿No? Y todas las acciones las haces con el puto triángulo. Y las cuatro acciones están en el mismo lugar. Al mismo tiempo. ¿Cómo le decía Conker? Sí, sí. Justo pensé en Conker hace ratito. En el contexto del... Y me es muy molesto porque tú no puedes ya... Ya cuando sabes jugar. No puedes agarrar y... Voy a correr. Voy a apretar el botón. Voy a hacer esto. Y hacer las cosas en chinga y bien hechas. No. Te tienes que esperar al ritmo que el puerto... ¿Puedes ocultar eso? Pero aunque los ocultes no van a funcionar cuando tú quieres. No, yo sé. Pero sí se puede. ¿No se puede? No. No, porque solo funcionan cuando están activos. O sea, es parte del juego. Es parte del streamlining para hacer que sea fácil de jugar. Y entiendo por qué. Sí, por... O sea, claro. Hacerlo bien. Implementarlo bien. Y que no pierdas esa facilidad de uso. Solamente ha pasado en muy pocos juegos. O sea, tal vez uno que... Porque... Que es muy claro es Ocarina of Time. Si no fuera por... O sea, si no tuvieras eso que hace como muy obvio a Artemio... Pues... Estaría muy cabrón que todo fluiría de manera natural. Pero es que eso funcionaba en los otros Metal Gears. El costo es que era muy difícil de controlar. No, el costo es que tenías que usar los 10 botones. Exactamente. Y eran botones análogos y tenías que estar haciendo una... Era un árbol de decisión del control. Cuando estabas en cierta posición... Que aquí todavía lo tienen, ¿no? No, no, no. O sea, cuando tú... Está muy reducido. No, güey. No voy a poner mis pinches, este... Bueno. Muy reducido. Son dos botones. Voy a... Dos botones. O sea, interrogar a los enemigos. Es un lenguaje que ningún otro videojuego habla. O sea... Mira, ¿sabes qué pasa, Artemio? Y digo, no estoy defendiendo a nadie. Ni estoy diciendo que lo están haciendo de manera correcta. Porque definitivamente es un... No, lo están haciendo de manera correcta. Es un shortcut dumbed down. Lo están haciendo de manera correcta al nivel de que la gente en el chat esté diciendo que eso no es pedo del juego. Y sí, sí es pedo del juego. Sí, claro que lo es. O sea, es pedo del juego porque está... Perdón, está casualizado para venderle al jugador actual. Sí, sí. Sí, porque voltea a ver Ocarina of Time. Sí, lo que te estoy diciendo... Y está bien. Lo que te estoy diciendo, Artemio, es que no juegas... No juegas muchos juegos actuales. Y lo que te quiero decir es... Yo entiendo que está dumbed down. Pero dentro de los... No, así son todos. No, dentro de los juegos actuales, güey. Este es el más complejo de todos. O sea, lo que te estoy diciendo es... Hay juego... O sea, los juegos... Ahorita ya son automáticos, Artemio. Ajá, ya juegan por ti. Ya son quick time events. O sea, neta... Pero esa es tu salud, ¿no? O sea, deberías jugar la porquería que es... Y es una pinche porquería. Batman Arkham Knight. Bueno, bueno, pero... O sea, tu argumento ahorita es... En cuanto a control. Aguanta. Tu argumento ahorita es... Como los demás están peor, esto está bien. No, yo... Mi argumento es... Porque te estoy diciendo... Te estoy dando la perspectiva. Por eso. Pero tu argumento de perspectiva es... Los demás están peor. Yo lo que... Yo te estoy diciendo... Antes... No es que estuviera mejor. Sino... Te permitía crecer con el control. Pero por lo menos hay alguien que todavía está defendiendo esos shortcuts... Un poquitín complejos, güey. Pero... Y no... Y no... No un pinche... Eh... Act... Un... Presiono triángulo y se hace todo en la vida. Es que eso hace. Dependiendo de la situación. Sí, más bien... El tema, por ejemplo... En el caso de Ocarina... Ocarina of Time... Pues... También tenía botones contextuales. Incluso botones programables. No está mal el botón contextual. No, 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 no. Mi problema es cuando no puedes adelantar la acción... Espera, espera. Hasta que el juego te la diga. Es que espera, no. Es que eso no pasaba en Ocarina. Aunque tuvieras el botón contextual. Era el diseño de niveles. Era la manera en la que te ponían las situaciones en el juego. Para que no tuvieras ese conflicto. ¿Tú a qué te refieres con el botón contextual? ¿Lo sé para poner lo que quieras? Todos los botones eran contextuales. Sí, te salía la acción... El botón se volteaba. Brincar, ese es contextual. Todo se volteaba. El botoncito verde se volteaba. El rojo, etc. Inclusive el first person view, ¿no? Se volteaba. Sí, insisto. No estoy diciendo que sea malo el control. Estoy diciendo... Debido a lo sencillo y streameado. Y tan pulido que está el control. Y el problema de la contextualidad de tener muchas acciones. Dependiendo de la situación. Porque está muy bien pensado decir... El botón de arriba a la izquierda es lenguaje. ¿No? Ya sea a tu body, a los enemigos. O sea, siempre hay una contextualización conceptual. Alrededor de la acción. O sea, sí está bien pensado. No, está muy bien hecho. Pero es muy limitante a la hora de que tú quieres jugar más mamón. Es... Voltea a ver... O sea, limita tu expresión. Voltea a ver Metal Gear Solid 4. O sea, el control de Metal Gear Solid 4. Podríamos decir que el juego es una shit. Pero el control no mames. Mira, no quisiera... Pero es más complejo. Muchisísima más complejo. Y te lo juro, también no lo vuelvo a traer a la mesa. Pero, y lo digo igual y no para platicártelo a ti. Sino también para poner en perspectiva a la gente que nos escucha. No tienes idea, Artemio Urbina, güey. De las porquerías que se hacen hoy en día. No lo dudo, pero esto es Metal Gear Solid. O sea, no tienes idea... Bueno, güey. ...de la vomitada que es el sistema de peleas de Batman Arkham Knight. Güey, güey. O sea, es un pedo de... Se me va acercando a alguien, cuadro, triángulo... Y ya no mames. O sea, brinqué... Insisto, no es queja. Es... Ya que domino el control del juego... Me pareció molesto que me limite. Cuando un control... Cuando es muy bueno... Te permite expresarte. Pues, güey... El control de Phantom Pain... Es un pinche poema, Artemio. O sea, había... A ver... Te subiste y estuviste brincando de lado a lado en un barandal... Cuando querías soltar a alguien. ¿Cuántas veces? Sí me pasó. Güey, los moneros que estaban estos arriba de donde dices... Sí. Te pasó la primera hora de juego y dijiste... Luego tirarlos... Te pasó la primera hora de juego y dijiste... Soy un pendejo. ¿No? Tengo que aprender. Ya cuando te pasa la hora 150... Claro. Te entiendo. Está mal. O sea, no... Sí, ya cuando te pasas la hora 150 ya te encabronas. Pero... Y lo único que te queda es decir... ¿Qué pasa cuando... ¿Qué pasa cuando... Por ejemplo, estás en una situación... Fuera de estas... Fuera de las que tengan que ver con... Con triángulo. Fuera del Fulton. Que el Fulton puede llegar a funcionar... De cierta manera como muy natural. Porque nada más te vas acercando... Y lo dejas presionado y solo lo vas a hacer. Ah, pero el hecho de tener que dejar presionado... Es precisamente porque tus acciones no pueden ser rápidas. Claro, porque es como Kinect. Justo lo que dijo Rol. O sea, el triángulo te sirve para dos cosas. ¿Cuántas veces no te pasó juntarte a una metralleta... Y decirla, voy a Fultonar... Y te subías a la puta metralleta. Chingo. Eso está mal. Güey, Fultoneas al camión. Quizás estaba overused. No, pero es que es acción. Te quieres subir al camión y lo Fultonías. Bueno, no, no. Eso no me ha pasado por otra vez. Vamos dejando... Vamos dejando a un lado las acciones... Que tengan que ver con triángulo, ¿no? En cuestión de cuando tú resolvías X situación. Por ejemplo, en cuanto llegabas a una situación... Donde te enfrentabas de un segundo a otro... A dos culeros y eras capaz de resolver la situación... O más. Y eras capaz de resolver la situación... Sin triggerar ninguna alarma. Y después escuchar que venía un pinche carro atrás de ellos... Y que veías la animación de cómo te ibas como arrastrando... Así como pinche serpiente... Después de haber estado parado disparándole... Y que eras capaz de inclusive echarte como de espaldas... Y... El control está muy bien y funciona muy bien, insisto. Pero no voy a decir es perfecto porque no lo es. No, no, no es. Pero me... O sea, mi punto es... Está bien que te conformes con lo que hay. No, me gustaría... Me gustaría... Que se siguiera... Bajo esa línea. O sea... Está bien. Pero hay que perfeccionarla. Que se siguiera perfeccionando... Que se siguiera apostando a un control tan complejo. Estaba a decir... Si quieres Fulton, deja apretado R2. Y así cuando realmente tú... Estás en chinga, vas corriendo. Quieres Fultoner a ese güey... Porque sabes que aquel va a dar la vuelta a la esquina. Llegas, aprietas R2 y aprietas triángulo en chinga. Y ya hiciste la acción. En cambio llegas y tiene que escoger entre... Lo voy a Fultoner, me voy a subir a la metralleta... Voy a este... Tengo que escanearlo antes... Para ver si uno es tapitero. Es que yo estoy de acuerdo que pueda ser mejor. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que... No, no. Desgraciadamente, nadie lo va a hacer, güey. No, me queda... O sea, nadie va... Estoy de acuerdo. Ningún desarrollador... Está bien. Va a apostar a un control tan complejo como este. Me queda muy claro que después de años de que existe el iPhone... Y que existe el Android... Pues la gente ve un juego como Metal Gear Solid V... Va a decir, güey, qué control tan chingón, ¿no? Porque tienen pura mierda allá afuera. Y está bien. El control, insisto, está muy bien. Pero no es perfecto. Y no voy a decir que el juego es perfecto... Porque tiene cosas muy culeras. Sí, claro. ¿No? Evidentemente... Es la verdad. Por ejemplo, un escenario en el que a mí me caga este tema del contexto... Donde tienes que apretar el botón y dejarlo apretado para que estés seguro de lo que vas a hacer... Por tantas cosas que tienes que... Que puedes hacer en el momento... Es... Fultonear chingos de contenedores. Hijo, qué horror es fultonear contenedores, güey. Porque no te aparece el puto icono. No, porque te tienes que pegar al contenedor. Te tienes que esperar a que tengas... A que el otro termine. A que tengas el contexto de cualquiera de los que sean subirte al contenedor, fultonearlo, etcétera. Sí, eso si no estás pegado a otra cosa. Sí, también era horrible. Entonces, puta madre. Y además el perro se te atravesaba. Hijo de su puta. Digo, me cae muy bien. Pero estás fultoneando y... Good boy. O estás en la pelea de los snipers. Y la verdad es que yo... En una pelea, ¿no? Contra algún sniper. Y estoy muy agradecido con el perro porque lo localizó. Le doy su good boy. Y se para el pinche snake y me vuela en la cabeza, güey. Pero... Pues fue por andarle agradeciendo al pinche perro, ¿no? Y por pendejo. A mí las situaciones donde me pasó no tuvieron que ver tanto con contenedores. Me pasó más en el tema este de estas putas bases que tenías que subir las pinches escaleras para este güey aventarlo a la chingada y para después fultonearlo, güey. Porque todavía no tenía la pistola fultoneadora, güey. Pero, o sea, el... Ese fue en el contexto en el que me pasó, güey. Esto de que apretaba triángulo y el güey saltaba la, la, este, pinche barra o cosas así. Pero fuera de eso, no, no, no me tocó tanto. Insisto, solo me quejé de esto, ¿no? Solo me estoy quejando de esto. Y quizás no es el control perfecto, pero actualmente es la propuesta... También, híjole, empezabas una misión y querías agarrar el lanzamisiles y tenías que esperarte como tres segundos a que te debilitara el levantarlo y hacerle vacilación y su hijo también estaba muy bien. Claro, sobre todo en ciertas misiones donde empiezas a media, a media putiza. Exactamente, ¿no? Y eso sí está en los otros Metal Gears. En los To Be Continued. El inmediato, ¿no? En los otros Metal Gears era, en putiza seleccionaba Storm. Pero entiendo, insisto, son concesiones que se tienen que hacer. Y el control que hicieron fueron milagros dadas los constraints que ellos mismos se plantearon. Claro. ¿No? Porque, porque sí podemos decir, este control tiene que estar hecho para gustarle a todo el mundo, funcionar y que todo el mundo se sienta bien. Y eso está muy cabrón. Güey, el control tiene un touch screen. ¿Te cae, Arteme? ¿Te cae? O más bien estás hablando como... Es que es distinto. El control es... La percepción... La percepción que tienes tú de todo el mundo es muy distinta de... Estoy hablando comparando Metal Gear con Metal Gear. No, yo sé. Metal Gear 4 contra 5. O sea, lo que tú dices de todo el mundo, para empezar, este juego es muy complejo, güey. Para todo el mundo, güey. O sea, en el mundo actual, en el mundo... En el mundo de Angry Birds. En el mundo de Angry Birds, en el mundo de Candy Crush, en el mundo de Hearthstone. O sea, neta, este es un juego súper complejo, en el cual la gente, ¿sabes cómo lo juega, Artemio? Con el pinche gorro de pollo, güey. Disparándole a lo que se tope. Así lo que... Y está la opción para eso. No, y está la opción para eso, güey. Claro, nunca lo sé. Lo que yo te estoy diciendo es, de inicio, para la mayoría de gente que juega, güey, que no somos nosotros, el juego les costó un huevo. Y definitivamente no fue un control para todos. Sí, nosotros nos quejamos de que está fácil. Esos güeyes dijeron, ¿por qué tengo que estar al tanto de tantas cosas al mismo tiempo? O sea, ¿por qué no yo estoy puteando gente, o disparándole, o destruyendo cosas, en lugar de estar aquí escuchando pisadas de cabrones? Porque compraste el juego incorrecto, brother. Exacto. De ahí que no van a vender 10 millones. En 2015, que exista un juego que haya salido con este control tan complejo, tan bello, quizás con estos errores que dice Artemio. Es un milagro, güey. Es un milagro que haya salido un juego, perdón por decirle así, tan hardcore. Está bien, insisto, pero tu perspectiva es, desde viendo de que todo está puteado, pues nos cayó algo bueno y mi perspectiva es, esto tenía que ser mejor. Ajá, claro. O sea, eso fue un retroceso, ¿no? Pero mi perspectiva es, si ahorita me cae algo bueno, lo acepto, güey, entre tanta pinche mierda que hay, güey. O sea, y también, pues siempre tenemos la opción de jugar las cosas que nos gustan y las que nosotros consideramos, estas son las milestones de los videojuegos. Pero luego, ya vamos a brincarnos el tema del control, porque ya le dimos muchas vueltas y quedó claro. Pero esto me lleva al segundo tema que quería tocar. Y es que, evidentemente, esto es resultado de que Metal Gear está imitando otras cosas para adaptarse al mercado actual. Muy desde su perspectiva. Está influenciado por cultura, ¿no? Que es un tema que, cultura actual, que es un tema que siempre ha estado en Metal Gear, ¿no? O sea, pues... No hablo tanto de eso. O sea, el control, la selección de armas viene de otro juego. El tipo de marcar las cosas viene de otro juego. O sea, realmente, normalmente Metal Gear innovaba en esos aspectos. Y lo que está haciendo es imitar otros sistemas para familiarizarse y tratar de capacitar. Ajá, dejó de innovar en esa parte. Sí, estoy de acuerdo. Ahí sí. Y eso, pues, se siente... O sea, da un poquito de tristeza, pero entiendo perfectamente por qué se hizo. Claro, ¿qué tal que lo hace mejor que sus competidores? O ¿qué tal que supera a sus influencias? Y está bien. O sea, como hablábamos hace rato, los shooters son... Ya hablo de shooters de navecitas, son derivativos y eso no es necesariamente malo. No, no, no. Porque siempre hay iteraciones que van mejorando y se va puliendo el sistema, ¿no? Y eso está bien. Para ti, ¿cuál es la primera propuesta que tiene Metal Gear? Más allá de que tenía la limitante de que era one screen. O sea, ¿cuál se te hace que...? Evitar el combate. Y hoy en día, eso es el tercer punto que quería tocar, aquí te incita al combate. Porque es muy fácil. En ciertas misiones. Bueno, de... Es muy fácil combatir. O sea, tú comparas... Pero te pierdes del... Estamos hablando de cómo te está manejando. O sea, el juego a nivel narrativo, el puro juego, sin contar la historia, ¿qué te incita a hacer? Y el punto es que esto es un juego de elecciones abiertas. No tanto de mundo abierto. Vamos a dejarlo de elección abierta. Pero digamos, esto sería como decir... Este también es un tema que podríamos ver en... Por ejemplo, cuando sale GTA en las noticias y te dice, güey, este es un juego de atropellar putas. No, no voy por ese lado. Estoy hablando de que en Metal Gear 1 podías matar gente también. Pero no te lo hacía fácil. Y aquí sí te dicen, te lo dan en bandeja de plata. Aquí es fácil. Exactamente. Aquí es muy, muy fácil. Entonces, está cambiando su lenguaje de representación. Definitivamente percibías el juego mucho más difícil. No querías entrar en combate. No querías llegar a esa situación. No querías llegar a esa situación. La evitabas lo más posible. Y aquí como dices es, bueno, ya me llevó la chinga. Ahora me los chingo. ¿No? O sea, ya me cayeron. Ah, sí, putitos. Aquí está mi lanzagranadas de seis. A ver, hijos de la chingada. Sí. Uno de los ejemplos más claros de eso es... Está en el RPG. Acá está. El asunto del radar. En los Metal Gears del 1 al 3. O sea, si por alguna razón te descubrían, perdías el radar en automático. Metal Gear Solid te refieres, ¿no? Metal Gear Solid, claro. Perdías el radar en automático. Entonces, si perdías el radar en automático, eso te dificultaba. Tú lo que dices es que... Dejabas de saber... Más allá del Reflex Mode, lo que hubieran hecho es que se destaguearan toda la... Por ejemplo, exactamente. Eso estaría chingo. Por ejemplo. Que te mentarían la madre, ¿no? La mayoría entiendo. O sea, entiendo perfectamente por qué son las decisiones. O que te lo llamera. Pero son decisiones con la finalidad, un compromiso, ¿no? Puedes ver a Kojima diciendo... Esto lo quiero hacer así porque estilísticamente sí se hacen hoy las cosas. O lo puedes ver... Híjole, tenemos que vender porque nos estamos chingando toda esta lana. Y pues tampoco le... Tampoco le cierres a la llave, ¿no? Claro. Estamos en otra época, hay que adaptarnos, todo está chingón. No lo sabemos y no lo vamos a saber. En Metal Gear 1, en Metal Gear 2 y en Ghostbubble e inclusive creo que en Solid 1, cuando alguien se enteraba de que estabas frente a él, era automático, ¿no? No era el pedo de déjale grito a mis compas. En el 2, no, sí, en el 2, sí... Sí, era déjale grito a mis compas. Sí, en el 2 y en el 3. Y estaba increíble porque podías romper el radio. O sea, si en ese momento le volabas el radio y ya no avisaba. Ajá. Tú hablas de 2, no de Solid 2, ¿verdad? Hablo de Solid 2. Sí, Solid 2 y en 3 también. Sí, también. Solid 3. Por eso, pero Solid 2 es el primero en el déjale grito a mis compas, ¿no? Y aquí, si le pegas al radio, nada más se oye un corte en la señal y vuelve a marcar. Digo, son cambios, ¿no? Son decisiones. Pero yo siento que definitivamente hubo un cambio en el lenguaje de mecánicas del juego. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un número importante de mecánicas. Por supuesto, es elaborado. En el momento en que tú haces el CQC, por ejemplo, o sea, el CQC que tiene el 2, perdón, el 3 y el 4, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4, el CQC es fantástico. Tienes una cantidad de opciones enorme. Y es una combinación de botones. O sea, realmente aprender a jugar con todas esas combinaciones es muy difícil. Sí. Aquí tienes un botón básico. Tiene que ver hasta con... Allá, para asomarte por una esquina, era con el análogo. Estabas apretando así, te asomaste. A poquito. Sí. Si no azotabas las cosas. Aquí entras, las pinches puertas siempre las azotas, güey. Pero no las oyen, entonces, no quedo. Las puertas, bueno, sí las oyen. Sí, pero no como en otros Metal. No, no, no. Ciertamente no. O sea, eso me refiero con que bajó la dificultad. Ajá. ¿No? Sí, o sea... Uy, estaría muy difícil. Sí, de acuerdo contigo. Pero todo... Y sí, le puedes apagar el Reflex Mode, le puedes aplegar los alerts, le puedes aplegar el Presence de que te están viendo. Puedes no usar el pollo. Sí, claro. Y lo puedes dejar en un nivel que digas, está cabrón. Pero comparado con cómo era Metal Gear, estaría todavía más cabrón. Yo me sentí tan mal el momento en el que... Este... En esos momentos de desesperación de ya, ya, quiero repetir la pinche misión, güey. De repente empieza la misión y yo trae el puesto, el pinche, el casco de este... Bueno, el pollo en la cabeza. Neta, sentí como si ya hubiera violado un pinche... No sé, güey. Como si me hubiera fallado a mí mismo en que mi juego iba a saber por siempre que yo en algún momento me puse el pinche pollo. Claro. No, eso sí, nunca me lo puse. Nunca me interesó. No, pues no es que yo lo hubiera elegido. Más bien es que estaban chingadándole así de ya, ya quiero empezar. Ya quiero restartearlo. Y te lo ofrecen. Jerry nos comenta que eso es parte del diseño en el sentido de las elecciones. Y sí, efectivamente, es parte del diseño que puedas tener las más elecciones, pero lleva los mismos dos puntos. Es porque querían vender más y porque cambiaron la filosofía de diseño a tratar de que el combate fuera más incluyente. Porque les da más mercado, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces, este... O sea, lo puedes hacer Call of Duty. Sí, tu punto no contrarresta lo que estamos diciendo, pero más bien fomenta que hubo un cambio interno por motivos comerciales. No creo que hayan sido decisiones estilísticas para vender más, ¿no? Sí, sí, el juego. O sea, Metal Gear nunca se trató de matar por matar, ¿no? O sea, desde ningún... De ningún Metal Gear. Con todo y que tenías una selección grande de armas en chingos de Metal Gear. De hecho, en el 4, Metal Gear Solid 4, tienes una cantidad enorme de armas que jamás usas. Claro. No, aquí nunca las usas tampoco, güey. Es absurdo. No, bueno. Aquí para... Pero es que como aquí no es lineal, o sea, puedes repetir las misiones. Claro. En cambio, en el Metal Gear Solid 4... Tienes que volver a empezar el juego. Tienes que volver a empezar a huevo. En cuestiones de combate, digo, ya nada más para cerrar el tema, ¿ustedes cómo sintieron? ¿El qué, perdón? De combate que tenga que ver con armas de fuego, o sea, en cuanto a apuntar, o sea, todas estas cosas. Pues funciona muy bien. Tiene auto-grid, tiene en cierta forma auto-aim asistido. Auto-aim. Como es natural de la época actual. De hecho, está bastante explícito porque cada arma tiene una barra de auto-aim correction. Entonces, dependiendo de conforme las vas habilitando, las mismas armas tienen la capacidad de ayudarte a apuntar. Y está completamente abierto, ¿eh? Tú lo ves en el momento de desarrollar un arma, si el arma que vas a comprar o que vas a desarrollar va a tener mejor capacidad de apuntar. De corrección. ¿Ustedes en todo momento se sintieron, este, o sea, por ejemplo, en cuestión de elegir qué arma tener o inclusive tratar de obtener armas que no tenías en tu poder? ¿Eso ustedes cómo lo sintieron? A mí me gustó mucho, por ejemplo, que sí me fomentara esa idea de, híjole, ¿cómo se sentirá hacer esa misión, esta misión tal, con esta arma? Por ejemplo. Puta, es que con esta arma se debe... ¿Cuántos sets tenían ustedes de cajas? Los loadouts, como igual que Roll, que seguro lo que iba a decir, los descubrí ya muy tarde. ¿Los qué, perdón? Los loadouts. Los loadouts, ajá. Los sets. O sea, realmente yo cambiaba por misión y hacía sobre loadout 1, cambiaba, tuneaba, ¿no? Pero realmente mis equipos eran... Al principio era muy básico, era... Pues no tenía más que otra cosa que una metralla. Y este... La pistola desiniciadora con tranquilizantes. Y en todo caso un sniper o un RPG, dependiendo de la situación. Esa era siempre la elección, ¿no? Era, esta es una misión de sniper o es una misión de RPG. Sí, claro. Es de desmadre o de... Ajá. Que al final de cuentas, con mejor equipo, puedes hacerlo sin eso. Puedes evitar el RPG casi por completo. No, no siempre, pero casi. Ajá. Claro. En ciertos casos es a huevo. O lo... O es un side procure. O lo agarras con OSP. Pero están bien culeros los que hay en... Depende, porque incluso hay misiones donde tú solito te chingas. Si... Si les quitas, o sea, con el... Con este, ¿cómo se llama? Con el combat deployment. Ajá. Les quitas que traigan RPGs. ¿No? Entonces ya no los traen. Entonces llegas y quieres hacer OSP. A la chingada, ya no están, ya los traen. A huevo tienes que llevar tu propio RPG porque los... Ya no lo estamos usando. Los enemigos ya no lo traen. En cuestión de combate, ¿cuál fue la situación para ustedes más emocionante que tuvieron durante su...? A mí me gustan muchísimo las misiones que traen helicópteros. Me gustan un chingo. Uy, es que es padrísimo tirar esas chingaderas. Está padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Sobre todo aquellas misiones, hay misiones que tienen objetivos... Ya con buen equipo ya no tienen chiste. Pero... No, pues desde que tienes un RPG ya es muy fácil de resolver, ¿no? No. No, no, no. No, 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 no. Hay niveles. Hay niveles. O sea, cuando tienes el primer... Sin tu pinche RPG. El primer RPG que le tienes que meter cinco de esos, güey. Sin ningún tipo de... Y sin auto-emis, sin teledirigidos. No, no, no. Cinco. A los rojos. Cinco. Son cinco, güey. Contaditos. Y le tienes que atinar cinco veces al carro. Y que no hace cuatro balas la chinga de... Ya cuando traes un pinche lanzamisiles que tiene auto-aim con ocho y teledirigido y treinta de stock. Y en cuanto a acción de corto, o sea, que no involucre vehículos. O sea, que involucraba soldados. O sea, en un principio, cuando todavía no tenían estas millones de horas metidas en el juego. ¿Cuál fue una de sus situaciones más chingonas? ¿Cuál fue uno de sus momentos más mágicos de...? A mí me gustaba muchísimo. Fíjate que aproveché muchísimo el tema del multisiquio, sí. O sea, yo lo que hacía era que juntaba a los enemigos. Y llegar y partirles, madre. Y llegar y... Se sentía Batman este cabrón. Ajá, exactamente como pinche Batman, cabrón. Así, uno tras de otro. Me chingaba cuatro enemigos de un solo madrazo. Y ya estando en el piso, los dormía. ¿Por qué? Porque esa era la manera en la que yo podía hacer esa parte rápido. Sin tener que utilizar balas. Desperdiciar, ¿no? Desperdiciar, perdóname. Sí, porque con un sniper te olvidas del asunto. Te olvidas del asunto hasta cierto punto. Yo era muy fan del lomazo. De hacerles el... No, el lomazo es el aventarte, el barrerte. Bueno, el aventarte porque en casi todos los videojuegos siempre están como súper preocupados porque tu avatar se vea súper chingón, güey. O sea, siempre están... O sea, vas en un Call of Duty corriendo, güey. Y se barre y se ve bien verga que se barre. Como si el suelo fuera azulejo, este, recién trapeado, cabrón. Como en Vanquish, ¿no? Ajá. Que se va barriendo verguísima y la chingada. Y aquí, pues, te avientas y es un pinche lomazo, güey. Es un... O sea, caes con el pinche... Con la espalda, güey. Nada más le faltaba hacer como la Pantera Rosa, ¿no? Se siente el putazo. Y en muchas de esas ocasiones... Una de las cosas que más me gustaba era precisamente el aventarte del lomo. Sin saber cuál iba a ser tu próximo paradero, güey. O sea, era de esas veces que ibas corriendo. Te aventabas para justo voltear inmediatamente como de espaldas a ver, este... Qué era la... Cuál era tu próximo paso, güey. O sea, de estas veces que tenía... Que no tenía certeza de si te vieron, si no te vieron, si... ¿Aprendiste a hacer, este, los lomazos seguidos? No, güey. ¿Cuál? Hay una forma en la que tú puedes hacer, este... La patada del fin, ¿no? La patada del fin, ¿no? O sea, lo que haces es que te avientas... ¿Qué es la patada del fin, güey? Te avientas con cuadrito. Así, te pegas el chingadazo en el piso. Y justo en el momento así lo timeas poca madre. Y lo que haces es que aprietas tache. Entonces, se para. O sea, inmediatamente se levanta tantito Snake. Y justo en ese momento le vuelves a apretar cuadrito. Entonces, si lo haces bien, no alcanzas nunca a pararte. Ni siquiera a andar en cuclitos. Sí, esa es la patada del fin. Entonces, vuelves a... La patada del fin. No, no mames, la voy a probar. Entonces, te vuelves a aventar, güey. Te avientas dos, tres, cinco veces seguidas. Lo que me pasó muchas veces... Y son detalles que normalmente no le pasan a Metal Gear. Por ejemplo, cuando tienes las cajas para atrapar animales. Y vas corriendo. Y las sacas. Se cambia de animación. Y se sigue derrapando con la caja agarrada. Ah, sí. Sí, esas cositas no pasaban. Eran detalles muy cuidados. Derraparse con la cajita está padrísimo. Se ve de la verga, güey. O sea, son... O sea, es cómico. Parece Star Wars Battlefront. Casi nunca lo usé. Es cómico, pues. Está padre. Está cómico. ¿Llegaste a atropellar culeros con eso? Lo descubrí súper tarde. Llegué a atropellar sin querer, sí. Gente. Sí, está poca madre, güey. Sí, sí, llegué a atropellar sin querer. Oye, Artemio, pero tú de situaciones emocionantes que te hayas topado ahí. Hijo, no recuerdo... Digo, es que son... Tal vez tantas. O sea, sí recuerdo que tuve algunas que... Que fueron... Que casi, casi cuando acababas la misión ya decías... Pfff, madre. Respirabas, cabrón. Sí, sí. Hay misiones que a mí me costaron muchísimo trabajo. Porque no tenía el equipo. El equipo es muy importante en este juego. Y lo cual te lleva a que... Tal vez está diseñado para que grindes más. Está diseñado para que repitas las misiones. Juntes mejor banda. Hagas mejor equipo. Y avanzas hasta después. Así es. O sea... Y dure 190 horas jugando. Sí. Yo no lo hice. Me puse a hacerlo después. Ahorita tengo desarrollado todo. Tengo todos mis soldados en 62. Hasta el último update. Hasta el último update. Que me dejan 62. Hay más arriba. Que no los puedo acceder porque me aparecen hasta 71. Ah, ¿sí? Sí. Pero ya es un grinding bestial. Oigan, y este... ¿Quieren poner una rola o nos pasamos ya a la base? No, no puse más rolas. Ok, solo hay una rola. Podemos seguir, este... Hay, yo creo que más temas que hablar sin... Sin spoilers. Este... Ya hablamos de los tiempos de espera. Ya hablamos de la dificultad. Creo que... Respecto a los tiempos de espera, ahorita, antes de que se me olvide. Al principio, Artemio y yo nos quejamos mucho del asunto de la pinche hueva que es estar en el helicóptero bajando y subiendo de la base y la chingada. Eso es porque supongo tú tampoco en ese momento habías descubierto la caja. De las cajas, claro. De hecho, incluso lo mencionamos. Que decíamos, ¿por qué chingados no hay una caja como en Metal Gear? Desde el primer Metal Gear. A ver, a ver, guay. Es que son tantas opciones que no te las deletrean. Ajá. Que te clavas en tu cajita al camión y te lleva, ¿no? Sí, yo confieso que no usé las cajas nunca. Yo sí las usé. Hasta ahorita. Yo las usé... O sea, porque justo después de que platicamos de eso dijimos, vale madre, güey. ¿Cuánto te tardas en subirte y bajar del pinche helicóptero? Es un pedo. Es un pedo de dinero, güey. Ah, puta. Y... Ya diciendo, no mames, me va a salir un chingo el taxi, cabrón. Ya mejor en él, aquí me quedo. No, yo corría, güey. Que no hacía lo que este cabrón. Digo, todavía no termina su punto. Háblale al Uber, sí. Pero Roll sí apareñaba vehículo y se iba. El pinche vehículo indestructible. Yo la verdad es que como temía que me fuera a explotar con todo y perro el pinche Jeep. Que me pasó una vez. O sea, cumplí mi misión. También me pasó. Así de poca madre, super estel. Dije, esta es ese, güey. Y dije, ah, pues a huevo, ahí hay un Jeep. Me salgo en Jeep. Qué más chingón, güey. Me subo con el perro. Voy por el desfiladero, güey. Con todo el pinche perro a la verga, güey. Se mueren los dos y a repetir todo, güey. A mí me pasó una de esas de que ya estabas, de que ya la habías acabado. Ajá. Mueres, cabrón. Y a la hora de darle el restart, que te regresaban y decías... Y está bien que te regresen todo. Está bien. Eso está chido. Eso está chido. Que te duela perder, güey. Eso está chido. Sí. Ahora, eso no evita que algunas misiones las pases en S, aunque hayas repetido, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué? Porque sí te resta puntos. Pero, o sea, es por puntos realmente. El score que tienes en la misión es lo que te da el ranking. Entonces, si llegas a un... Octopus. Si llegas a un ranking muy alto, aunque te resten puntos por haber hecho un retry, no hay problema. Sí puedes llegar a S. ¿Te le restan un chingo, güey? Sí, restan un chingo. Puedes hacer... Es muy permisivo con la S. Mucho más que en otros. Sí. Incluso que Ground Zeroes. No, y luego está la S. S. Plus, ¿no? No, no, no. En misiones llegas a la S. Esos son los enemigos. Los, los... Ajá. Pero querías completar el punto. Las cajas las puedes usar para viajar. Las cajas las puedes usar para viajar. O sea, justo nos habíamos quejado de eso y decíamos, ¿por qué no está ese elemento de Metal Gear, tan de Metal Gear, que es viajar en el pinche camión, ¿no? Y es por ignorantes. Y la neta es que sí estaba, güey. Entonces, después de eso voy viendo... ¿Tú nomás te subes o...? Ajá, pero tienes... O sea, tienes que haber... Tienes que recoger el recibo del lugar. Tienes que recoger la factura. O sea, llegas al lugar y está colgada una pinche facturita, la recoges. Y te dice, ya tienes el invoice. Entonces, con ese, eso ya te abre que puedas llegar a ese lugar en caja. Incluyendo Mother Base. Incluyendo el Mother Base. O sea, fast travel. Entonces, es un... No te salvas del loading, evidentemente, pero te salvas de verle la jeta. Yo sí sentía que era descender al infierno cada vez que estabas adentro del puto helicóptero. Las luces rojas, el giro de la puta cámara y el pinche Miller hablando. Sí, sí, sí. O sea, sí, ya era... Ya después pasé esa etapa de sufrimiento a resignación. Y este... No, la pinche caja, güey. Y veas al perro ya así nomás con gusto o qué. La caja es la pinche onda porque aprietas... Aprietas triángulo contextual, por supuesto. En estos lugares con la caja y te aparece el mapa de todo pinche Afganistán, güey. Y todos los lugares que ya hayas descubierto con la caja... Bueno, que le hayas descubierto el delivery point con las facturitas. Todos los puedes acceder de inmediato. Y nada más es el loading de 10 segundos. Oigan, diferencias entre Afganistán y África. Muy, muy interesantes. Me gustó mucho más, mucho, mucho más en términos de estructura como esta África. Me gustó muchísimo. Sí, sin duda. ¿Sabes qué es muy cagante de Afganistán? Los cerros que dividen el mapa. Me acuerdo mucho en la misión de encontrar a un oso. A mí me gustaba que me obligaran a irme. Digo, ya la... O sea, pero se sentía muy artificial la barrera. Esa es lo que... ¿De qué te refieres? A lo que me refiero. Pero también permitía que hubiera cosas tan interesantes como esta parte de donde está el puente en donde te puedes ir por abajo por las escaleras o te puedes ir por arriba por los puentes. O sea, ese tipo de cosas de solo puedes llegar a esta base si cruzas por aquí. Sí. Me gustaba un chingo porque era como un tributo a los Metal Gears que tenían pasillos más reducidos. Pero pues era romper la promesa del lenguaje nuevo recién adoptado. ¿No? Y es de... Y es de... O sea, sí, pero no mames. O sea, si me estás prometiendo una cosa, sé consistente. Y eso sí es algo que le hace falta a este juego. Porque las misiones también se limitan, ¿no? O sea, trata de ser... Trata de ser tantas cosas tan ambiciosas. No solo eso, que muy probablemente cada equipo de trabajo tenía sus propias directrices, ¿no? Por supuesto. Y las logra muy bien hasta donde se pudo, dados los asuntos que ya hemos discutido. Digo, ahorita en este programa no lo hemos hecho, pero cuando hablamos de Ground Zeroes, estuvimos hablando de Fox Engine. Te voy a dar un resumen muy breve de que Fox Engine realmente se diseñó para venderse a otras compañías. La industria cambió. Hoy en día, pues los engines ya no se venden. Ya se prestan y luego se cobran regalías. Conami ya no puede hacer eso. Igual y lo hace, pero difícilmente. Ya, muy difícil. Las ganancias que podían ver, pues ya no son las mismas. Y el juego, pues realmente fue muy caro. Y también es cierto, y esto sin hablar de spoilers, es evidente que se tuvo que cortar el juego. O sea, no en el sentido de que esté incompleto. Porque el juego está completo. Estoy hablando de la ambición. ¿Iba a haber más? O sea, es que si no le ponían un fin, pues ese güey iba a seguir queriendo meter más cosas. Eso es evidente y no creo que sea... Más bien, es algo que sé que aplica en cualquier juego. Es muy difícil saber en qué punto editar. Y aquí sí, Kojima nunca ha sabido hacer eso, ¿no? Nunca ha sabido cuándo pararle. Cuándo pararle. Hablando de otros puntos que tengo ahí pendientes, la recuperación de vida. ¿Qué sintieron? Mira, la recuperación de vida, para empezar, algo que no me gusta es que haya eliminado un factor de... que está en todos los demás Metal Gears. Los Rations. Los Rations. Los Rations. Ajá. O sea, ya que te lo vuelvan Halo, a mí ese aspecto siempre me cagó de Halo. Es una muletilla de diseño, ¿no? Decían el restartearle el reto cada 15 segundos al usuario. Yo creo que no es tanto muletilla de diseño, yo creo que es otra... otra chill pill para generación actual, ¿no? Sí. Porque si... si te murieras más fácil, el nivel de frustración sería más alto. Ahí te va. Sí. Pero la manera en que lo haces, o sea, el triángulo para déjame calmo... Bueno, no hablaba de ese extremo, hablaba nada más... Pues te dieron un escopetazo y está en rojo y estás en... Siguiente escopetazo, te mueres. Ajá. Pero sí. Te escondes y ya. Y vuelve. Sí. Y estás vivo en 13 segundos, ¿no? Ok. Ese pedo, pues sí, es la chill pill para nuevas generaciones. Pero lo que sí me gustaba mucho era que independientemente de la recuperación de vida, tuvieras esta opción como de decir, a ver, que se pare el tren para escuchar bien qué pedo mientras estoy... que se escucha, que escuchas hasta tu respiración, que escuchas como más agudamente todo el entorno, que la música baja para que tú como que te concentres en tu situación. Es una tensión. Eso se me hacía muy chingón. No, no, claro. Que te curara rapidísimo eso, pues ya es... No, la implementación me queda muy claro que está muy chingona. O sea, como a nivel de la ambientación está bien padre que, como bien dices, ¿no? Y que no sea tan obvio como otros juegos como Last of Us, ¿no? Que ya de repente te highlightea dónde están tus pinches enemigos, inclusive sin taguearlos, ¿no? Sí. O sea, en Last of Us tú puedes entrar a ese como este... ¿Cómo le llamaban en Last of Us? No, no sé cómo se llama. Focus Mode creo que era. Y este... Pues podías ver así en rojo a tus enemigotes, güey. Así... O sea, sí era un... Creo que Metal Gear lo resuelve de manera mucho más útil. Ajá, muy buena. Sí, digo, está... Incluso con el Sonar, ¿no? Que también... El Sonar está bien padre. Está bien chingón. Son chingotas. Que además ese tributo al... Al hombre nuclear. Al hombre nuclear. One million dollar man, sí. Ajá. Al one million dollar... Bueno, six million dollar man. Six, perdón. Con el... Con la mujer biónica. Este, antes de que se nos barra más, nos comentan que... A mucha gente le gustó lo de la energía. Entiendo por qué. Es para esa gente. Está bien. Funciona bien. No me estoy quejando de cómo funciona, pero estoy diciendo lo hace mucho más fácil. Eso no hay duda porque es un recurso menos que administrar. Claro. Dos recursos menos que administrar, ¿no? Dos recursos. Es... Es una tendencia que resetea para el usuario. Este... Resetea su error. Claro. O sea, lo que hace es que cada 15 segundos tú puedes cagarle algo y el juego te dice, ah, no hay pedo que la cagaste o ahí te va otra oportunidad. Y también nos comentan de, de este... Pues que para subirte a la vida, pues te tienes que bañar. Hasta si es cagante ir a Mother Base a bañarte, tip, se pueden bañar en las cascadas. O, este... Revolcándose en un río. O en la lluvia. O en la lluvia, no. Pero pues es más difícil. Sí, sí, claro, ¿no? Hablamos que hagas la danza de la lluvia que desbloquea. No, no. El, el cigarro, este... No, el phantom cigarro de la lluvia. Yo sabía lo de las cascadas, pinche. Eso hubiera sido una mamada. No, bueno. No sirve igual de bien, pero sirve. Ahora, eh... Son... Incluso en... En Metal Gear Solid 3 eran todavía otro recurso más que tenías que administrar, que era la comida. Deja tú de la comida. Tus huesos, tus... Tus vendajes, güey. Estaba cabrón. El pedo de bañarme era que siempre me dan ganas de bañarme, güey. Y ya reíces que con la pistola de agua. No, no te puedes bañar tú solo con la pistola de agua, bro, que yo haya visto. Estaría muy chingón, eh. Eso sí. Estaría muy padre. Siempre que lo veía salir así de la pinche regadera, decía, híjole, cabrón. Nomás volteaba a ver el baño así de chingado. Si te pudieras bañar vestido, güey. No, y... Estaría bien perro. Y sí, está padre que el Fox Engine, pues sí tiene muy bonito eso, ¿no? O sea, sí, el personaje mojado y todo eso se ve muy diferente. Está muy bonito eso. ¿Alguno de ustedes usó el cigarro? Yo nunca lo usé. Yo sí. ¿Para el tipo? Yo me iba como machín a la hora que estaba todo. No, yo por lo mismo de... No lo desarrollé, de hecho. Por lo mismo de que... Digo, ya ahorita sí. No usaba Night Vision. Había veces en que sí me era imposible resolver cosas de noche. Entonces sí tenía que hacerlas. Yo sí usaba Night Vision. Las trataba de hacer como en una mitad, o sea, trataba... ¿Cuál era? Creo que eran las 5 de la tarde. Que te da justo el tiempo para llegar a un lugar, pero también te da justo el tiempo para empezar la escena como al anochecer, pero que puedas taggear a la gente como viéndola y ya después entrarle a... A los madrazos, sí. Había una cierta hora. Al principio, este cigarro, pues no puedes detenerlo. Este cigarro tiene un ciclo. Esta misión que dices es la de las abejas. ¿Cuál? La de Where do the bees sleep. Que es de las primeras, ¿no? La perrísima, güey. ¿Pero es esa la que estás diciendo? No, pues esa es una de muchas, ¿no? O sea, esa... Es que bueno, así como la estabas escribiendo... Esa misión la recuerdo muy cabrón. Es que esa es la que me surgió a la mente de inmediato cuando lo estabas escribiendo. O sea, es lo que perfectamente ubico. Esa misión a mí me funcionó exactamente así, como lo dices. Qué pinche tenso cuando nomás veías el flare arriba en el cielo, ¿no? O sea, ese tipo de reacciones, la primera vez que te encuentras con ellas es mágico a la chingada, güey. O sea, ese tipo de... Son detallitos, ¿no? Sí, de que güey te están buscando, cabrón. Son detalles buenos, eh. Tú dijiste, eh, ya me les escapé, escapé, bola de putos. Y de repente ver un flare que ilumina todo en tu supuesta protección. No, mames. O sea, que te saquen de tu zona de confort. Que ya después te los puedes hacer bien pendejos, ¿no? Ya dices, ah, esos güeyes creen que estoy allá. No, y creo que hasta lo puedes tronar, ¿no? No, no he intentado. Nunca he intentado. O sea, le puedes disparar. Nunca lo he intentado, fíjate. Trona, güey. Tampoco lo he intentado. Nunca lo he intentado. Eso, fíjate, lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, algo que sí hago, usualmente es que si, por ejemplo, me cacharon y me están buscando, lo que hago es que incluso ya llegue a tomar la precaución de poner un C4 por allá o de tener un lugar donde pueda aventar una granada. O el magazine. Y, no, 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 pero tiene que explotar chingón para que se vayan todos para allá. Yo, yo en... Por ejemplo, en estas donde rescatas un chingo de prisioneros, cuatro o cinco prisioneros de un putazo, esas, por ejemplo, voy y los aviento todos a un lado, se van a la chingada todos de donde están los prisioneros y llego y rescato y fulltoneo gente. ¿Y sabes qué hacía, güey? Primero, me subía, conseguía como alguna camioneta o, bueno, cualquier recurso que tenía y la pinche camioneta, pues, antes de subirme le ponía al C4, güey. Entonces, me subía, arrancaba, güey, trataba de agarrar buena velocidad, brincaba a la chingada, güey, y veía si esos güeyes se habían percatado de que yo, de que hay un carro que estaba manejando como solo, güey. Si no se habían dado cuenta, lo tronaba a la chingada, güey, y eso hacía que ya todos fueran como hacia allá, güey. Entonces, ya tú nomás te ibas por la orilla de órale, cuyera. Sí, sí, así es. Si lograbas hacer eso, de la manera que fuera, porque había muchos, ya con el rifle sniper puedes hacerlo de una manera súper atascada. Duermes a uno, que lo vean, llega, lo revisa, lo duermes, llega el otro, lo duermes, llega el otro, lo duermes. Sí. Y están todos dormidos ahí. La cadenita. Sí, los dejas ahí haciéndose sándwich y no hay pedo. Pero ahorita que dices eso, es una manera de abusar del sistema. Luego llegas bien verga con tu jeep al guardpoint y, ¿sabes? Aquí a 100 metros no me van a ver. Llegas en putiza, te frenas, sales de pie, no estás agachado viendo desde la montaña, no. Te paras en medio de la calle, sabes que ahí no hay minas, los revisas, los ves, sacas tu sniper, pum, 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 a la verga, te subes a tu jeep y te sigues, güey. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa para que tengas tu sniper que duerme, güey? Pero lo puedes hacer con la pistola porque sí te da el rango de que no te ven. O sea, ya es abusando al sistema. Sí, o sea, de que inclusive ya los dormías y decían, no le di en la cabeza al puto, pero ahorita se va a dormir. Exacto. Es de, le di en la pierna, sé que va a tardar tantito. En la nalga es rapidísimo, no hay bronca, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo cuando ya tienes uno de daño grande, aunque no sea incluso sniper, ¿no? O sea, si tienes una pistola que tiene daño grande o que sea de sleep, o sea, de tranquilizantes, le pegas en la nalga y pum, va al suelo derechito. ¿Cuál fue su relación con los bodies? O sea, ¿cuál fue este...? Fuerte, pero ese tema prefiero... ¿Al caballo también lo dejaron ir rápido o...? Sí, yo sí cambié. O sea, entró caballo, lo usé. En la misión esta de matar tanques, sin duda el caballo es indispensable. Este, pobre que chingas le metieron cuando no sabía jugar. Pobrecito animal. Qué padre era ponértele de ladito para que no te vieran los culeros. Qué feo era cuando quedaba tiznado por un pinche bazucaso, güey. O al caballo blanco, güey. Y te ponía un cague, ¿no? Te decían, güey, cuida tus culeros. Sí, sí, sí. Y te lo quitan, güey. No, güey. O sea, te lo quitan por pendejo, güey. A mí me encantó el pinche perro. Nunca me lo quitaron, güey. Al caballo no, pero al perro sí me lo quitaron. Pero pues es que se lo entrenó a Celote, güey. Sí, te decía, puto, no mames. Le estás dando pedigrino, roya al canín. Pero pasa una cosa que... El perro a mí me gustó muchísimo. Sí, güey. Me encantó el puto perro, güey. El perro, güey, le haces... El perro le hace sombra a todos los demás, güey. Cuando le sacas el pinche chingadera esta como perro de Catepec, cabrón. Que trae su cuchillito, güey. No, no mames. No, no mames. No hay que hablar de más tampoco. No, no, bueno. Esto es... Sí, es de mecánica. Es de mecánica, sí. Pero es perro de Catepec. Es que la verdad rompes el juego con el perro. Y con Quiet. O sea... Se vuelve infinitamente más fácil. El caballo no rompe el juego, güey. No, el caballo es un medio de transporte. El Walker Gear, pues, también. El Walker Gear es como una evolución de medio de transporte. Sí, puede ser. Nunca luce. No me... Nunca me... No, Artemio. Andar por los pantanos de África, güey. Con esa madre, con la luz prendida como a medianoche. No mames. Te sentías... Me compré todos sus upgrades, güey. Pero... ¿A quién dices algo? Al Walker Gear. Al Walker Gear. Nunca luce. Está padre. Hasta derrapa el culero. No mames. Sentías que estabas en Mario Kart. No mames. Bueno, cuando ya... Yo era correr, güey. Cuando ya le sacas la... Correr es padrísimo. La pinche cabeza madreadora del Walker. Sí, no mames. La que ya ve un chingo de cosas. Ajá. La que ya... Lo voy a tener que usar, ¿no? O sea, es que me siento muy pendejo usándolo. O más bien, los cinco minutos que lo usé, me sentí muy... Muy clumsy. Es que al principio es muy torpe, güey. Y... Y... No me gustó y pues ya. Ya después hasta sí que usías el culero, güey. Sí, güey. El... Y también le saca el machete de... Sí, sí, sí. De esos culeros, sí, güey. Sí, sí, sí. El perro, pues... A mí se... Desde que lo vi de cachorrito, güey. Fue un... Fue amor a primera vista. Sí. Se me hace... Se me hace una mecánica chingoncísima el juego. El ladradito que avienta, güey. Cuando descubre algo, nunca me hartó, güey. O sea, el pedo de que estés así caminando con él y nomás... Y que ya... Y que ya veas... Ah, planta, güey. No mames. Mira, algo que me zurra es que se atraviese cuando disparas, güey. Ah, sí. Hijo de su putísima. Lo dormí 20 veces, cabrón. O que le dé un pinche lanzagranadazo al cabrón. No mames, güey. Pobre perro, güey. Yo siempre tuve pánico que me lo mataran por lo que platicaba Artemio. Güey, 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 güey. Y siempre... Yo chingado aquí no necesito ni pedo. No lo voy a arriesgar, güey. Y ya nomás lo colgaba del fulto en el güey. Le decía, pues, ¿qué te hago, güey? Te van a matar aquí. Y te baja el ranking, güey, por sacar al perro de la misión, güey. Sí. Bien cabrón. Madres. No, güey. La primera vez que me pasó, güey, que venía el pinche perrito atrás de mí, güey. Se atrasó el güey y le cayó un granadazo. Me regresé por ahí. El perrito tirado en el piso así. Los caricias. Levántate, no manes, güey. Estirando la patita y nada más. Se me quedaba viendo, güey. No, mami. Lleno de sangre el perrito. No, mami. Me sentí tan culero, güey. Sí, no. Mira, al principio yo ya... Mejor perro de la historia de los videojuegos, ¿no? Sin duda, güey. No, espérate. Ya mato. Ah, bueno. Sí, claro. Pero se parece, pues. Sí, sí, se parece. Es la misma mecánica que lo puedes hacer así. De hecho... No, pero en cuestión de la representación de un perro... Ah, pues más tecnología. Sí, pero, o sea... Pero hay juegos en chingos de juegos que tienen perros. Tenemos un chingos en que salían perros, ¿verdad? Pero hay muchos juegos con perros. Ok, yo creo, cabrón. Bueno, ahí no sale un perro. Eres un perro. Sí, pero... Bueno, no, pero sí. Y digo, Okami es súper especial. Digo, no hay nada más épico que un juego que te dé un botón para ladrar, güey. Sí, pero el... Aquí son juegos. Ajá. El perro, verlo... O sea, y yo que tengo perros, güey, las... El comportamiento que tiene el perro y sus movimientos son... Son este... Pues sí logra como recrear la personalidad de un perro, güey. O sea, sí. De cómo se te queda viendo, así de no mames. No, no, güey. Como que está always ready to party, güey. No, está súper chingón, güey, que yo estaba contra un sniper. Y pues estoy aquí escondidito, güey, con mi perrito. Estoy buscando el sniper y de repente empiezo a escuchar... Porque... Porque... Exacto. Porque el juego tiene... Tiene muy buen sonido 3D. Pinche perro mirándome en la cara, cabrón. Nada más volteé con el sniper y el perro levantando su patita en frente de mí, cabrón. Y tú decías, no mames, cabrón. Sí, el surround está muy bien. Eso está muy bien. Y además no es efectista. Está muy bien. Muy, muy bien. Está fantástico. Sí. El sonido no tiene... Sí, el diseño de audio es muy bueno. O sea, tú con tu equipo se escuchaba mamóncísimo. Sí, escuchaba muy bien. No es efectista. ¿Hay algo que se escuche mejor? En videojuegos. Está muy cabrón, eh. O sea, desde Metal Gear Solid 2. Es que sabes lo que logra muy bien. El mismo tipo de efectos de ambiente que Ico. No sé si entiendes a lo que me refiero. Ese viento, ese silencio. Y Nico pues también, ¿no? El chanclazo de Ico, güey. Ese tipo de ambiente es el que logra muy bien. Pero obviamente en surround y con mejor calidad. ¿No? Zelda también, yo pensaría. El audio posicional, sin duda, puede saber dónde está marcando el perro las cosas. Nada más de escuchar. No tienes que voltear. ¿No? Este... Las distintas superficies, todos los efectos de sonido por distintas superficies son magníficos. El equipo que traes cargado y cómo cambia el audio, dependiendo de las cosas que traigas puestas, también es excelente. Estás cargando tu pinche RPG y suena clink, 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 como monedas de abuelito, güey. Claro, güey. Cómo suena la piel, cómo suena el... Sí, ahí hay mucho trabajo. El clinging del arma que traes, güey. El CQC suena diferente, depende de qué traes tú y qué trae el enemigo. La... El chingadazo al piso. El chingadazo con la chamarra, güey. O sea, de que sí sientes el... El jalón. Escuchas el... El arrastrada, el... Cómo sientes... Cómo la tela, dependiendo de cómo... Casi, casi del material, cómo suena. Hablando del attachment con el perro, aquí dice Dude7 que... Que un soldado le pateó al perro y salió y le metió un plomo, güey. Claro, güey. Claro, güey. Claro, cabrón. Faltaba más. Claro. De bollo al puto, güey. De hecho, recién... Ve la violencia, güey. De hecho, recién. Recién, recién, este... Tenía el battle dress, el perrito. Le puse su... Su visor chingón y le puse su armadurita mamora. Nunca se... Nunca le vele hasta el caballo, güey. Sí, claro. Claro. ¿No viste la visera como de señora millonaria, güey? Está poca madre, sí. Prada, acabo de decir, güey. Está increíble, güey. Bueno, pues... Me pasó que al perrito le puse así su visorcito y su armadura chingona. Iba con el perro. Y... Curiosamente, normalmente cuando lo ven al perro... Al perro, pues nada más le dicen shu, shu, sacse, ¿no? Y no le... No le hacen nada. Pero cuando están en alerta... Y... Sí hay varias situaciones en donde... Le patean al perro, donde... Lo pisan y lo disparan. Entonces, hubo una ocasión en donde recién traía su armadurita. Yo estaba dando la vuelta buscando esconderme porque estaban en alerta. Y escucho que agarran al perro, le meten un chingadazo y le meten un plomazo. Nada más oye... Puta, sí salen. Es que sí te ha pasado que estén matando animales los pinches soldados. Claro. Llegas, hijos de su puta madre. Ajá. Matan animales. Le salen lobos o lo que sea y se ponen a plomearlos, güey. Ah, sí, 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 sí. Sí. Pero también me ha pasado que se los chingan. Sí, sí, también que los maten ellos. O sea, que le llega una hiena por detrás a un cabrón y ahí lo deja, güey. Y dice, no, no mames, no me lo mates. Sí, pero la verdad, el ecosistema dejó que desear. O sea, comparas el ecosistema de este con el L3... Nada que ver. Nada que ver. Sí, no. Sí, incluso nada más mina. Aunque aquí probablemente haya más interactividad, ¿no? ¿Qué? Los duermes, los fultoneas y ya. No, pues este tipo de cosas con los soldados. Pues sí, pero... Estaban los cocodrilos en el 3. Ah, güey. Ah, neta. No, o sea, no, no. Y también te mordían, todo eso. Sí, no, no tienen nivel. Las pinches ratas, güey, con rabia. No, no mames. O sea... Sí, no se puede. Este, comentan aquí que... Digo, que es un punto que sí queremos tocar. Que los otros Metal Gears eran gran película y que este Metal Gear es un gran juego. Yo agregaría que los otros Metal Gears temáticamente me aportaron algo. Ajá. Y era una experiencia más completa. En este la siento efectivamente más cargada al juego. Sí. ¿No? Y siento que... ¿Eso es bueno o malo? Pues depende del usuario, ¿no? Depende por qué juegas Metal Gear. Ajá. Exactamente. Para mí era una experiencia que se salía de ser un juego. O sea, era un excelente juego porque tal vez lo están viendo fuera de contexto, que es lo mismo que platicaba con Alonso de Level Up, que él me decía que el control era malo antes. Ajá. Fantástico. Para la época de cada Metal Gear. Si los ves en contexto... El de dos... El de dos no mames. Era... Y las posibilidades. Guay. Yo creo que todos eran juegos, en cierta forma, de mundo abierto. Porque las capacidades que te permitían, dada la tecnología de ese momento, no el término de marketing utilizado actualmente, porque... Pues... De posibilidades abiertas, más que mundo abierto. Sí, exacto. Porque... Mundo abierto actualmente tiene que ver con volumen. No, no. Mundo abierto tiene que ver con marketing. Pero bueno... Porque... Es una mamada. Vamos a pensar en posibilidades... En posibilidades de acción, ¿no? Y siento que en ese sentido, este Metal Gear quedó a deber en áreas que los otros eran excelsus. Ya platicaremos esas áreas ahora que terminemos esta zona sin spoilers. Pero para la gente que no lo ha jugado y que no quiere los spoilers, pues sí adelanto eso un poquito para que se lleven algo antes de llegar. Y no estoy diciendo que sea un mal juego. O sea, yo sí tengo mi orden de Metal Gears. Solids. Coincidimos, curiosamente. Coincidimos. Y el 5 no está hasta arriba. No, ni de chiste. Pero cuando te refieres a estas experiencias completas, ¿incluyes Guns of the Patriots? Guns of the Patriots está abajo de este. Ajá. Evidentemente. Contando experiencia completa. Pero es el único que está abajo. Sí. En mi lista. Ok, ok. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, podríamos decir... De acuerdo. Podríamos decir que así para mí, el juego más completo como producto, como juego, como historia, narrativa, todo, mecánicas, todo, 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 completos y juntas, todo lo que es un Metal Gear y todo lo desarrollas al máximo. Para mí, el más completo de todos es el primero, el Metal Gear Solid 1. Muy posible. Ajá. De ahí, el 3. Evidentemente. Pero temáticamente me es más interesante, que eso lo hay que separarlo. Ahí hay un interés personal. Me es más interesante el 2. Todos, ¿no? Yo diría 1, 2 y 3 son más interesantes que este. Ah, sí. En cuestión de temática. Pero no por ambición, por ejecución. Eso también lo quiero dejar claro. Y ya entraremos al detalle en el momento en el que entremos a spoilers. Mi favorito, pues ya no... El 2 a mí me gusta mucho temáticamente también. Está muy padre. De hecho, temáticamente también aquí hay cosas que Kojima quiso hacer en el 2. Entonces, eso ahorita... Pero te digo algo. Este está para mí, o sea, en cuestión de gustos. Y porque estamos hablando de un videojuego, güey. Este está, si acaso, poquito abajo de Metal Gear Solid 1 para mí, güey. O sea, si tuviera que hablar de la serie, este sería mi segundo juego favorito. Hay otro detalle que ya no está relacionado a los mecánicos de juego. Está relacionado al estilo de la narrativa, y no voy a entrar a spoilers. El abuso del plano secuencia en este juego. Y su manera de cambiar la narrativa por la presentación gráfica de las influencias que ha tenido Kojima. Que claramente es Gravity o es Birdman o son las series de televisión, ¿no? Por el abuso a plano secuencia cuando no tiene sentido. Y hace cortes editados que no vienen al caso en un plano secuencia. Pero eso es hablando del sistema de expresión y este mismo tipo de incongruencia que no estaba presente en los otros Metal Gears. Siempre necesitó edición, pero no era inconsistente con su propia narrativa. Y aquí sí es inconsistente con su propia narrativa. Claro, es que el mismo tamaño, ¿no? El scope, el alcance que tiene este Metal Gear está cabrón. ¿En dónde sentiste que fue lo más marcado de este? Es que son todas las escenas eso. Desde que abre. O sea, como por ejemplo, esto que decías del helicóptero, lo de... No, no, no. Hablo de los cinemas. Hablo de la dirección de arte cinematográfica. Siento que es muy pobre en su lenguaje a comparación de los otros Metal Gears. En los otros Metal Gears se construyó una tensión con el lenguaje narrativo, el lenguaje cinematográfico. La forma de hacer los cortes, la forma de cambiar de planos, el abuso, insisto, del plano secuencia. El plano secuencia es esta técnica en la que... Había un énfasis, ¿no? No, a esa hora. Antes no existía. No lo usaba. Y ahorita se... No, o sea, yo digo que como que estaba... Yo siento que a veces estaba como más preocupado por los cinemas que para el juego. Sí, sí, sí es cierto. Pero más bien yo creo que era parte. Porque siempre he considerado a Metal Gear como un adventure game con escenas de acción entre la historia. Este no lo es. ¿No? Este es exactamente lo contrario. Es un juego con salecita de historia aventada por ahí. Cosa que no necesariamente es buena o es mala. Solo estoy diciendo que es distinto. Y estamos hablando de una sola marca que es Metal Gear. Sólida en particular. Sólida en particular. Y hay un rompimiento con esa línea, ¿no? Sí, incluso una inversión de prioridades. ¿Pero tú la consideras positiva o te hubiera gustado que hubiera sido como en el mismo tono y sabor de sus...? ¿El cambio es bueno? Es que vamos a ir para allá porque el problema más grave aquí es que no desarrollaron todo el potencial, ¿no? Desde el punto de vista de historia, sí se quedaron muy cortos con respecto de lo que se quería hacer. Incluso, bueno, ahí vamos a andar mucho más en eso. Para la gente que va a escuchar la siguiente parte, pues ahora sí que a partir de cuándo pueden... O bueno, si quieren eso lo definimos. Hay todavía tal vez algo más de qué hablar. Sin spoilers. Sí, sin spoilers. Estaba también en una parte interesante es que los enemigos se van adaptando a tus técnicas, ¿no? Es algo que se vendió y se manejó constantemente. La realidad es que tienes técnicas tan variadas que solo si eres muy monótono en tu forma de juego no vas a avanzar, ¿no? La realidad es que... O sea, tú dices lo de que los soldados estén más armados... No, no tanto que estén más armados. Estén más preparados para recibirte porque ya... Dada la situación con la que tú atacas. Pero, pues, la realidad es que te das color rapidísimo y lo puedes arreglar con 10.000 GMPs. Si es que llegas a necesitar equipo y si no, pues cambias tu forma de juego y ya, ¿no? Digo, está bien. Está padre el intento. Es interesante y da gusto. Pero es otra de esas cosas que siento que se quedó a media ambición, ¿no? O sea, yo creo que lo iban a crecer más. Y hubo que... Sí, sobre todo por el tamaño de variables. El tamaño de objetos y cuánta cosa que tenían que mantener en memoria. Porque recuerda que esto salió en PlayStation 3. Sí, sí, sí. Entonces, hay... Es impresionante eso. Eso... Que hay un Play 3. Eso es una limitante muy fuerte. O sea, técnicamente hay una limitante muy grande. Porque hay que ser claros en algo. Hasta donde tengo entendido, el juego es el mismo. No, sí por eso. Y se pueden tener las mismas experiencias. Efectivamente. En todo. En todo. Cambia la resolución, textura... Las sombras, no hay sombras, no hay iluminación dinámica. Son esas cosas. Pero eso es como decir... En PC si tienes eso. Sí, pues son con 20 mil pesos más. Y para el Play 4, pues son con 8 mil pesos más. Sobre todo a saber, ¿no? Ahí sí nada más es de pagar por efectos. Porque en realidad el juego es el mismo. Exactamente. Sí, pero hay una limitante muy clara. O sea, sí. Esa limitante... Es el mismo a pesar de que tenga, pues, cambios de resolución. O sea, por ejemplo, el ejemplo más claro. ¿Qué pasa cuando tú... A ti te descubren en un guardpost? Por ejemplo, cuando vas en tu jeep y pasas por el guardpost y te ve un cabrón. Y luego te empiezan a disparar. Hey, HQ, HQ, la chingada, bla, bla. Empiezan a corretearte. Pero pues tú te sigues en tu jeep. Sabes que nunca te van a alcanzar. Te sales de la zona. Y de inmediato suena el... Suena este... De que ya se limpió. Esta campanita de que eso ya se limpió. Y aún cuando eso sucede, tú escuchas que están diciendo por el radio. Sí, perdimos contacto con este güey. Lo vamos a buscar en la última... Vamos a buscar, bla, 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 bla. O sea, ¿sigue pasando eso? O bien, dicen, todas las bases en alerta. Cuando llegas al siguiente guardpost, a lo mejor el estado es diferente. Sí. Pero no es como que te estén buscando. Se perdió el estado completo anterior. Se reseteó. Se borró de la memoria porque no cabe en el PlayStation 3. Sí cabe, obviamente, sin ningún problema completito que habría el estado de todo el mapa. Si lo quisieran. En un PlayStation 4. Porque tiene 8 gigas. Claro. Pero en un PlayStation 3 no. Porque tiene 256 megas. Tú esa la pondrías como una limitante. Es una enorme limitante. Porque, o sea, rompe mucho la experiencia de que realmente te descubran. Ok, por ejemplo... Ese pedo de te olvido, pues, ha sido característico de la serie, ¿no? Pero es una limitante de hardware, en este caso. O sea, no tendrían por qué no haberlo hecho. O sea, siempre el juego ha sido muy consciente en mecánicas de que es un juego. Y eso es algo que me encanta. Porque respeta sus reglas, las define y dice... El soldado te ve este aquí. Y no importa que rompa el realismo. El punto es, si tú te paras viéndolo frente a frente y estás a 20 metros, no te ve. Porque así funciona. ¿No? Y eso es algo muy interesante porque el juego lo ha respetado desde chiquito. ¿No? Desde el MSX, desde Play 1. Chiquito hasta literal, ¿no? Sí. Desde chiquito. Sí, siempre funcionó así. O sea, esas limitantes, ya puedes decir que son estilísticas para tener un modo de juego en el que pueda ser un cabrón rompiendo las reglas del juego. Y eso es increíble porque es muy congruente y muy consistente con sus reglas. Pero lo que te está diciendo Rol es que esas reglas pueden ser autoconsistentes, pero pueden tener una limitante cuando la memoria no te deja extenderlas a un mundo abierto. O sea, si tú agarras y dices, mi mecánica de diseño ahora va a ser mundo abierto. Mis reglas tienen que expandirse o modificarse para que sean mundo abierto. Y la realidad es que por el Play 3, dada esa circunstancia específica que te está diciendo Rol, no fue. Es más, en GTA te empieza a corretear la tira y hasta cuándo te dejan de corretear. No mames, no paran, cabrón. Exacto, exacto. Entonces aquí no habría... Eso es como una actividad muy divertida. O sea, esa es una parte importante del juego, ver hasta cuándo te puedes salir con la tuya en GTA. En el caso de Metal Gear. Ojo, nos están preguntando que si recortaron cosas por memoria del Play 3. No, estamos diciendo lo contrario. El Play 4 está limitado en diseño para que en el Play 3 no se recortara nada. Ajá, exactamente. Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que para que salieran consolas de generación pasada, pues se tuvieron que... Bajar ambición. Ajá, exacto. O sea, hay formas de diseño del juego que están limitadas porque salieron en consolas viejas. Si no existiera ese juego en consolas viejas, podrían haber hecho mucho más. Y está bien, porque hay un chingo de gente que no se ha brincado. No, y que sabes que... Curiosamente eso salió mal, ¿eh? Así nació el desarrollo del juego. Pues era un juego que iba a salir en esa generación, güey. O sea, es un... Curiosamente eso... Eso salió mal, ¿eh? Porque lo que entiendo... Yo pensé que lo iban a cancelar, ¿eh? Lo que entiendo es que ha vendido muy mal, o sea, ha vendido peor en generación anterior que en esta. O sea, ha vendido menos en Play 3 que en Play 4. Y menos en Xbox 360. Oigan, y en cuestión de Xbox One, digo, yo nunca he visto este Metal Gear en Xbox One. ¿Alguien sabe si tiene una diferencia o...? Que voy a echar agua bendita. ¿Eh? Sí, la caja es verde. Sí, híjole. Guacala. De hecho, esa es la única razón por la que no tengo las versiones de Xbox. Odio las bandas verdes en las cajas. Ni pedo. Son una mierda, güey. Pues se ve feo. Sí. Se ve naco, güey. Se ve ñero, la verdad. El... El pepinche cintillo verde. Hasta en tu Cave Collection se ve feo. Además, sí, además. A ver, ¿qué está ahí en la vitrina y cómo está? Sí, se ve feo, chingada. Ni pedo. Sí, ni pedo. La verdad es que sí. Cuando se compra... Ay, Artemia, tu mano está padrísima, güey. La mano del... Tu Bionic Arm. El... Del SNAKE. Sí. Artemia tiene la edición, este... El Premium Package. Ahí en... En Junker HQ pueden ver las fotos y el... Sí. En JunkerHQ.net. Qué padre que... Mantengas esta tradición, Artemia. Ahí sigue viva. De todos los juegos de Kojima, este... Escanearlos y... Es una chinga, güey. Sí, sí, sí. Sí me imagino. O sea, de hecho, cuando... Cuando yo no te conocía y que me metí a ver tus scans, decía... Qué chinga de ser hacer esto. Sí, sí, es una chinga. Hoja por hoja y la chingada. De este ya no escaneé hoja por hoja. Bueno, sí, sí escaneé algunas cosas hoja por hoja. O sea, fue de... Ya, güey. Pero me tardé tres días porque me daba hueva. O sea, porque era... Sí. Es mucho trabajo. No, porque te lo vas aventando poco a poco. Sí. Ahí va a quedar. O sea, el chiste es acabarlo, ¿no? El chiste es como... Como que también cuando tú puedas lo hagas. Pero está muy perra esta edición japonesa. Ya no hay nada... No hay manera, ¿verdad? De conseguirla, ¿verdad? Este... Muy difícil. Sí, con dinero, sí. Pero a nosotros sí nos salió mucho más barata porque la compramos... Antes de que subiera el dólar. Antes de que subiera el dólar y antes de que... De que se agotara. De que se agotara. ¿Y cuánto costaba esto? Cuarenta... No. Échale como unos cinco mil pesos un poco más. Sí, sí. Pero pues con el dólar ya se fue a diez mil. ¿Ya vale diez mil? Sin duda, ¿eh? Sí, pues sí. No mames. A ver. O sea, ya está... Está absurdo. No es... No es... O sea, ya estamos hablando de seiscientos, setecientos dólares. No lo vale. Órale, güey. Ya es absurdo. El pinche bracito de Mega Man. No, pero está padrísimo. Ahí vean. Métanse a ver las fotos que... Que sacó ahí el... Ahí están las imágenes. Este... A ver, ya hablamos de los bodies. Ya hablamos... Sí, quería ver si hay algunos temas. Este... ¿Cómo están? Ya hablamos de... ¿Cómo está la gente que está en el chat? Ahorita entiendo que esto de todas maneras lo va a escuchar mucha gente que no. Estamos pensando en este momento cambiar a... A... Al modo spoiler. ¿Hay algún tema que quieren que toquemos que se nos está yendo? Porque evidentemente hay mucho terreno que cubrir y como no tenemos guión, vamos sobre la marcha. Si se les ocurre algo, este es el momento para decirnos antes de brincar spoilers. Si no, este... En unos ratitos... En un momentito vamos a... Sí, ahora... A cambiar. A empezar por un momento. Banda, es muy importante decirles algo. La neta es que no deberían escuchar... Sinceramente no deberían escuchar lo que sigue... Si no han jugado el juego. Yo sé que hay un... Yo sé que hay algunos de ustedes que dicen me vale madre, yo aquí quiero estar en el desmadre. No, 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 no. Si hay cosas... O sea, muy de fondo. Hay cosas sagradas que... Muy de fondo del juego, de la experiencia. Aquí hay un punto interesante. Que se pierden. Nos preguntan de la estructura de misiones y creo que sí es un tema que podemos hablar y que da para... Ah, sobre todo porque viene de Peace Walker, claro. Sí, y podemos hablar este... Tanto de eso como de lo poco que ya hemos experimentado online. Son dos temas antes... Para no correr a la gente antes de brincar los spoilers. La estructura de misiones... Me molestó mucho que tardara tanto a brincar en misión a misión por aquello de las intros y autos. Y las pinches gráficas, las motion graphics al final de cada misión. Me pareció muy molesto. O sea, era muy tedioso para mí estar esperando tanto tiempo para volver a brincar a la acción. Sí, o sea, son dos cosas. El problema es la escala. Porque Peace Walker hacía todo esto igualito. Y Ground Zeroes también. Pero tanto Peace Walker como Ground Zeroes son juegos muchísimo más chiquitos. O sea, en el PSP es razonable pensar en este modelo de misiones. Misiones porque es portátil. Entonces, pues tienes experiencias de cinco minutos en cinco minutos. Entras a una misión, pam, 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 te la chingas, vámonos. Entras a una misión y te avientan en medio de la madriza con el jefe. Pam, 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 te la echas, vámonos. O sea, es portátil. Entonces, tiene que haber consideraciones de batería. Tiene que haber consideraciones, pues, de un juego portátil. Entonces, que sea episodico, está perfectamente bien para Peace Walker. Me pareció que la estructura es muy buena para un portátil. Claro. Fantástica, de hecho. Porque no pueden... O sea, porque así debe de ser una experiencia portátil. Está a huevo, sí. Pero yo creo que ese rollo de... A ver, tiene estas limitantes. De creérsela y decir, güey, es como una serie de televisión, güey. Y... Y poner el nombre de Hideo Kojima. Y lo agarran muy literal, cara. Sí, para todos aquellos que decían que habían quitado el... No, mames. No, mames. Añade a Hideo Kojima Game. Güey, no. Este... Sí, es ese detalle imitando mucho el episodio. Entiendo también que es para venderle a nuestra generación. O sea, no todos pudieron hacer la grosería que hice de tomarme vacaciones y jugar 12 horas diarias. Claro. La verdad es que también acabé con ganas de vomitar. Sí, sí, fue asqueroso. O sea, sí soñaba... O sea, sí tenía que poner la pausa. El primer día cometí la estupidez de jugar esas 12 horas e irme a dormir luego, luego. No, sí. Y sueñas pura pendejada, güey, ¿no? O sea, eso no funciona. Tenía que ponerme a hacer otra cosa. Así lo hace Artemio siempre. O sea, si le dices, oye, Artemio, tal libro te va a gustar. Se lo chinga de un putazo. Así como... Como si fuera de un trago o de hidalgo, cabrón. Pero pues así es la manera que cada quien consume, ¿no? Igual a series no me gusta ver series porque me caga que sean arcos que pueden ir cambiando con los gustos del público. Y me caga no tener todo el material de madrazo si me lo quiero chingar. O sea, entonces tú ves las series hasta que... Mis reglas para series son que acabe y que sea buena. ¿Sabes cuántas lo han logrado? ¿Cuántas? Creo que una o dos. The Real Ghostbusters, brother. The Real Ghostbusters. No tuvo sus malos episodios. Sí, claro. La que vi así fue Sopranos. Breaking Bad no me llama la atención el tema. Entonces... A mí Breaking Bad, si pudiera... O sea, esa cumple con esos dos requisitos. No. Pero me vale más el tema. Breaking Bad, si yo pudiera... Entonces no. Si pudiera que me regresaran mis horas, que pasé viéndolas. Ok, con eso menos la voy a consumir. Y The Wire, fíjate. Pero... Me gustó, por ejemplo... El villano más estúpido que ha existido en la historia de la televisión. La última que vi fue True Detective, la primera temporada. He escuchado que la segunda es una mierda. Pero la primera temporada me gustó porque... Está muy chingo. Porque la premisa es... Son ocho episodios. Se acaba el arco. Se acaban los personajes. Se va a la mierda. Vamos a cambiar completamente. Cada season es... Eso está bien. Eso a mí me parece nuevo. Ahorita nos comentan y es justo lo que estábamos diciendo. Que Kojima había recomendado que se jugara en partes. Y efectivamente es lo que estaba diciendo. Está hecho no para aventárselo de chingadaso. Está hecho para que llegues y en la tarde te sientes y juegues un episodio de media hora o una hora. Y lo dejes para el día siguiente, ¿no? Y está... Eso no me gusta. Personalmente. A mí tampoco. O sea, a ti no te gusta estar saltando entre cosas, ¿no? No, no, no. No te gusta... Te gusta más bien como... Dedicarle. Si hago las cosas, la hago bien y hago una cosa. Claro. Si no... O sea, no voy a conectar el iPad. No tengo un iPad, pero... No voy a conectar el celular con la app para estar viendo la chingadera en el juego, ¿no? O sea, eso no lo voy a hacer. Entiendo por qué está. Sí. Yo sí lo hice en Ground Zeroes para saber cómo se ve. Yo también lo hice en Ground Zeroes, pero aquí ni lo probé. Y tu pinche Android... Que aquí debió de ser lo más práctico. Ajá. Pero... Mucho más práctico porque el puto mapa es gigantesco, ¿no? Sí. Entonces, que puedas pedir el helicóptero, así como tu Uber, pides Uber en el... Yo creo que eso serviría muy bien si tienes a un chalán que está sentado en el sofá y le puedes gritar lo que necesitas. Ahora, a huevo. Ahí estaría increíble. Está poca madre. La gente en el chat están hablando inclusive de la duración. Siento que está estirada la duración. Muy cabrón. Dicen este... Muy cabrón. Pues que los otros eran de qué, de 14, 18 horas, ¿no? Sí, yo sí siento que fue un abuso. O sea, antes le faltó que editar cinemas, ahora le faltó editar gameplay. Y tengo una teoría muy sólida al respecto. Y es porque hicieron un tan buen editor de niveles, que generaron tanto contenido entre ellos. Tuvieron que descartar por lo menos siete veces más de lo que consumimos. Tres, cuatro, sí, por lo menos. Y se quedaron con las mejores misiones de escenarios que habían diseñado entre cada uno de ellos. Debido, dadas ciertas circunstancias. Y con todo eso son 157 side ups y 50 misiones principales. ¿Ustedes creen que haya...? Pero es un abuso. O sea, sí... Es un abuso. ¿Cortaron incluso el Battle Gear? ¿Ustedes creen que haya una versión como...? No. No. Y ya hablaremos por qué en la parte de spoilers. No, justo vamos a decir... No, 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 pero una versión como revisada o...? No, por eso te digo. Ni que incluya estas cosas que dejaron. No, 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 imposible. Ok. Ya hablaremos de eso. Hablaremos de... Hablaremos de cierto libro. Además, el que hace referencia. Y Jerry nos dice que poner los markers en el app está peor. Entonces, si de por sí a veces no hacías lo que querías... Un saludo a Jerry del Carmen. Sí. Este... Ah, nos preguntaban del online. Ah, ¿ustedes han probado el online? Yo sí probé los dos cosas. Yo lo probé en Tokyo Game Show. Yo lo probé aquí. Yo ya no lo he probado ahora. Todavía no. Todavía no. Yo probé el online y probé los FOBs. Los FOBs los probé con Rol también. Los FOBs, sí. Este... Están chidos los FOBs. Está cagado, pero ¿sabes qué? Me parece muy claustrofóbico correr en Mother Base. Sí, siento que Mother Base es un espacio muy desperdiciado. Ya que tocamos el tema. Siento que es una chinga. Es una chinga. Es una verdadera chinga. El escalerío, el todo. Hacer, hacer... Los FOBs que más trabajo me costaron fueron los de los Target Practice en Mother Base. Por la hueva. Principalmente. Por la hueva. ¿Los hiciste todos? Ah, es por eso, güey. Aviéntate los difíciles. Cuando tienes que andar corriendo en barandillas y haciendo tus pinches rutas ahí en medio de los tubos, está de la verga averiguarlo. Pero no porque... El control no está hecho para un espacio cerrado. Esa es una. Te falta precisión a la hora de correr en una barandilla o en un lugar más pequeño. Caerte en Mother Base está de la verga porque te regresan desde que te rizaste, güey. Sí, no, no. Eso está pinche. Y Mother Base lo siento tan vacío y tan muerto. De por sí, el mapa grande lo siento... Lo siento muerto, la verdad. A mí me dan... A mí me da mucha risa. No siento que sea un ambiente vivo como Snake Eater. Entiendo que era chiquito, ¿no? Pero la sensación que me transmite es muy distinta. Totalmente. De lo que puedo hacer en poco tiempo al respecto. A mí Mother Base... Mother Base yo la tengo al tope. Sí. Mother Base es un elemento del juego que afortunadamente puedes no estar mucho tiempo ahí. Puedes no estar mucho tiempo. No. Digo, sí hay cosas que te obligan o que necesitan... Y lo hacían pintar como... No mames, Mother Base es... O sea, es la mitad del juego. No, ni... Ni a putazos es la mitad del juego. Ni de chiste. Más bien... Es una exageración. Sí, sí es la mitad del juego, pero es de la chinga de administración que tienes que estar haciendo. No de que esté... Pero la administración no necesita estar ahí, güey. No, pero es de Mother Base. Ahora, o sea... Sí, eso está padre. Estoy hablando técnicamente. Eso está padre. Te estaban diciendo la verdad. A mí me gustó. Tiene detallitos padres. Una vez más. Es lógico. Todo el asunto de la Mother Base viene directo de Peace Walker. Que en Peace Walker estaba bien chingón también porque la escala era diferente. O sea, si eso lo revientas. No, y porque está padre tener on the go un pedo de management. Está chingón, pero de nuevo. O sea, Peace Walker tiene esta madre del Mother Base también. Pero revienta eso a 180 horas. No mames. Sí. Está cabrón. Sí, sí. Ahora, de lo online tengo muy poco que decir. Lo intenté porque venía gratis en mi edición especial. No tuve que pagar el DLC. Si lo hubiera tenido que pagar en mi puta vida, lo bajo. Yo lo intenté y la gente jugaba como si fuera puto Call of Duty. Exacto. Lo quité a la chingada al instante. Y jugué una partida. O sea, no me gustó. El juego está súper bien. Los modos de juego están muy padres. Está muy interesante para quien le gusta ese pedo. Pero está súper roto en otros sentidos todavía porque no hay... En el momento de hablar esto, Mark me comentaba que en Japón está casi completamente muerto el online porque no les permiten entrar a los servidores de Estados Unidos. Y pues falta que entren los servidores de PC. Entonces todavía está... La verdad está muy verde como para juzgarlo. Y yo no soy una persona para juzgarlo. Y probablemente por lo mismo de que no estuvo listo todo. O sea, está saliendo online un mes después que el juego. Que en cierta forma, yo aplaudo eso. A nivel comercial es una pendejada. A nivel comercial es una pendejada. Está muy bien porque la gente ya va a saber jugar. Y ya jugó el juego. Sí, de acuerdo. Y está... Nosotros sabemos que fue porque no lo acabaron. Porque por ellos lo sacan el día uno. Dicen en el chat que regresen mejor el del 4. Nunca me interesó. El del 4 estaba padre. Lo jugué también 5 minutos y lo boté porque no juego Metal Gear por eso. De hecho, el primer... Bueno, el primero, el Metal Gear Online del 3. Híjole, estaba buenísimo. Comentan de que igual llegan más modos de juego con DLC. El DLC, con todo el respeto, me vale verga. Oye, el... ¿Y hay algo de...? ¿Qué cosas me dieron de DLC con el juego? No, no, no. O sea, hay... O sea, ¿qué es el DLC? ¿Tú sabes? Sí, hay muchas cosas. O sea, sí hay microtransacciones. Las microtransacciones es comprar monedas. Las monedas te sirven para comprar recursos si quieres. O sea, sí puedes chitear en cierta forma con baro. Pero está muy rebuscado poder hacerlo. O sea, había algo que había trajes como a un dólar, ¿no? Todavía no salen, pero van a haber trajes de un dólar. Pero es estético. Y lo otro que hay es comprar FOBs, que son estas bases extras para hacer más grande tu Mother Base, y hacer más recursos, y tener más gente, y hacer más cosas. Y este... Más armas. El seguro de vida para el perro. No, ese es un seguro de vida, este, para... Es un seguro para tu base. Cosas que está por la verga. Lo bueno es que esto no afecta al juego real, ¿no? Ese ya lo estrenaron. El seguro ya lo estrenaron. El seguro ya lo estrenaron, pero tú puedes pagar un seguro porque no te roben tus cosas de tu base. En el online. Y pagas... Y ya... ¿Y pagas al mes? ¿Al mes? ¿A huevo? ¿Qué? ¿Cómo que al mes? Pues es un seguro, güey. ¿Cuándo has visto un seguro que pagas por evento? No, señor. No, no, no. ¿Pagas por año o pagas por mes? ¿A huevo? ¿Y cuánto paga uno al mes o al año? Es el... No sé, creo que 15 dólares. Mother Base Insurance. Es una mamada, sí. ¿Qué? ¿Un Netflix? Y no te cubre todo. No, no. Espérame. Dí, güey, que no lo comercializaron al punto de decir, güey, es insurance by... Dí, New York. Que no hicieron lo que habían prometido. O sea, en el juego, si se te morían... Y si se te mueren tus personajes, se mueren, güey. Sí. Estaba el rumor de que ibas a poder asegurarlos para que no se murieran, güey. No, mames. O que si se mueren, te daban algo, etcétera. Te los reponen, pues. No, te tienes que pagar la cirugía. Claro, claro, güey. Al perro, güey, órale. No, mames. De hecho, arreglale la pata, pinche rol, después de que por tu culpa lo plomearon. De por sí, sí, pasó. Sí me pasó. ¿Qué me gustaría, güey, a poner mi tarjeta, güey, si algo le pasaba al pinche perro virtual? Bueno, eso no pasó, por suerte, ¿no? Pero sí pasó esto del seguro. Jerry nos preguntaba que habláramos un poquito del complecionismo. La verdad es que es una mierda. O sea, ese porcentaje que te ponen, no se espanten. Incluye todos los achievements, mini achievements por misión. Así que, en cierta forma lo puede ignorar. Y todo en ese. Y todo en ese, tiene que ser. Mi porcentaje actual es de 86% y no me interesa subirlo más. Estoy bien. El mío está por ahí también. Todos los animales y todo eso, no lo tengo. Tendré 35 animales de los 40 y cacho. Tengo, me faltan 3 documentos. De los postres tengo todos. De la otra cosa que no voy a mencionar todavía tengo todo. Y este... Y andar juntando, pues ya más soldados, yo creo que ya no. Mira, en mi caso, yo lo que quería hacer era volver a empezar el juego desde cero. Eso estaría mucho mejor que ponerse a completar al 100%. Ajá, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo lo quería hacer por la simple razón de que lo quería jugar en japonés. O sea, primero lo jugué gringo, evidentemente, en lo que llegaba a la caja especial y todo el show. Semanas después. Pero cuando llegó la caja especial, en uno de los updates, te avisan que hay un bug. Ese bug... Te sale tu message board al bootear. Ajá, en el momento en que te conectas... Que no hay nada de movimiento que te hubiera más practicado que decline yes. Decline yes, decline yes, claro. En el caso de los primeros parches, cuando entras en línea y te sale el message board, hay una parte en rojo que dice, hay un bug. Este bug destruye tu save file. ¿Cuál, el de quiet? No, no, no. No, no, no. El bug, que esa es otra cosa, pero no destruye tu save file. Este sí. ¿Cómo sucede cuando tienes más de una... Cuando juegas el juego en más de una cuenta de tu PlayStation? No. Del PlayStation 4. Ajá. Y ese es exactamente mi caso. Porque si pongo el japonés, no lo voy a jugar en la misma cuenta. Entonces, una de dos. Compro otro play y otra cuenta. Una de dos. O compro otro play, ni madres. O borras tu save y vuelves a empezar. O hago backup. Lo que sí no quiero. En una OSD. Y a la chingada. ¿No? Ajá. Eso es lo que va a tener que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me da hueva, porque no sé si voy a perder. ¿Qué dicen? Ándale. Eso podría ser. ¿Japonés, no? En Play 3. Pues sí, chino en Play 3. ¿Cómo no? Pero, vamos, eso para mí... A mí lo que me dijo eso es... Tengo que seguir jugando en el gringo hasta sacar todo lo que yo quiera sacar. Y yo ahí lo borro y hago. Y ya después lo borro a la chingada y lo vuelvo a empezar. Entonces, por eso puse el japonés nada más. Sin saves, sin nada. Tengo miedo de que si lo vuelvo a empezar lo bote porque me dé hueva. El grinding que tengo que hacer para lograr lo que quiero. O sea, la impresión que tengo creo que es la misma que tú tienes. Que es, seguro puedo hacer todo bien, vergas. Con el mínimo de movimientos para avanzar. Exacto. Esa impresión tengo. Exacto, exacto. Pero... Eso es lo que quiero. Pero yo creo que a medio camino voy a decir, no, no mames, si voy a aventar esta mierda. Tengo que grandear aquí a huevo otra vez. 70 horas. O sea, exacto. Yo lo que... Mi impresión es, cuando empecé a jugar esta madre, estaba yo... No sabía lo que estaba así. Estaba yo súper pendejo. Sí, sí, sí. Ahorita ya estoy súper cabrón después de 260 horas. Entonces, puedo regresar a cero. Y ahora lo voy a hacer bien. Y lo voy a hacer bien chingón. Y voy a sacar en todas ese a la primera, güey. ¿No? Vamos a decir. Oye, ¿y si mejor aprendes chino? Está cabrón, ¿verdad? Recto a final. Donde vamos a hablar de spoilers. A ver. Hay algo que nos haga faltar, Teme, antes de dar el... Alguien más que quiera preguntar. Hay algún tema más que quieran que toquemos. Que abordemos sin spoilers. Yo la verdad es que no tengo nada más en mi lista de... Yo ya me quiero, ya full Monty, ya. Ahora. Repito, muchachos. Y digo, se notó porque ya nuestros listeners se bajaron como al número de realmente ya de los spoilers. Pero yo sí quiero hacerles hincapié, muchachos. Neta. Una disculpa. Voy a traer una botanita porque sí, sí, ya nos da hambre. No nos vamos a rajar, pero... Sí, no, no, no. Disculpen, normalmente no hacemos esto en score. Pero les voy a traer algo aquí a los jóvenes. Son este... ¿De cuánto va a ser este score? Como de seis horas, ¿no? No, mames, o sea, sí, está muy caprón. Ok. Él... Ya tronó tres veces esa madre. Muchachos, yo sé que el desmadre puts padrísimo en el chat. No mames, están mis compas. La neta es que me la estoy pasando de huevos. No lo hagan, muchachos. Neta, este es un juego que vale la pena. Lo que estamos a punto de decir son full spoilers de un pinche juego. Yo sé que hay muchos de ustedes que dicen, me encantan los spoilers. No, no, no. No lo hagan, muchachos. Vamos, full monty. Respetense, no sean torpes. Full monty, señores, full monty. No, 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 no se hagan esto, respétense. Vamos a hacer, este... Vamos a hacer full spoilers. Oye, Artemio, dicen que hagamos un break. Dicen que ya tienen hambre, que no los dejamos. No, 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 si hacemos un break va a valer madre. Sí, no, 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 si hacemos un break, ya vámonos directo a los spoilers. Todavía no, muchachos. Todavía seguimos en la safe zone. Solo los estoy corriendo. Oye, Roel, ¿entonces tú sí vas a jugar tu Metal Gear japonés o no? La verdad es que sí, sí lo voy a jugar. Pero primero voy a sacar todo lo que quieras sacar. O sea, yo ya estoy muy cerca. Estoy igual arriba del 80%. Ya las pendejadas que me dan mucha hueva sacar es esas cosas donde en una misión tienes que rescatar a seis ojetes y fulltonear no sé cuántas pinches cosas. Nah, qué hueva. O sea, ya esas cosas que son talacha, esas pendejadas yo creo que ya no las voy a hacer. Entonces, más bien es saco las armas que quiero sacar, juego con los estilos que quiero jugar. Ya súper overpowered, practico lo que necesito. Veo y checo cuáles son los requisitos para llegar a donde tengo que llegar. Y ahora sí, como va desde cero, pero ahora con Aki Otsuka haciendo la voz de Snake. Claro, eso es lo más... Es que eso es lo que más me interesa, güey. La voz de Snake japonesa. Pero me habla. Esas cinco líneas hay que oírlas en... Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero... Íjole, sí vamos a hablar de Kiefer. De Kiefer Sutherland, sí. ¿Hablarlo de eso? Hace rato nos interrumpimos hablando del tridio. Pero nos dimos cuenta que la voz de... ¿De quién era? Era de... Jonathan Ingram. Sí, la voz de Jonathan... Sí, pero iba a quién había sido. La voz de Jonathan Ingram es el mismo actor... De Polisnots. De Polisnots. Es el mismo actor que dobló a este... En Terminator. A este... No, no, no era Terminator. Terminator era este... Era en qué... ¿Verdad en qué otra película? No era Terminator, no era Terminator. Ah, no era Terminator. Era una de este güey. Ajá, sí, sí, claro. Pero no recuerdo qué película. Bueno. El caso es que dobló a Kiefer Sutherland. Neta, pero ¿por qué...? Sí. Y por eso lo escogió. O sea, en Japón, las películas de Kiefer Sutherland están dobladas al japonés por este güey. Que hace a Jonathan Ingram en Polisnots. Y por eso le gustó. Exacto. Viene en Polisnots. Dice, el actor de voz que hace de Jonathan Ingram y abajo viene el que dobla a Kiefer Sutherland. Sí, dice también de Terminator, por eso... Y estamos hablando de un juego del 92. O sea, pinche Kojima era fan de Kiefer desde hace un chingo. Exactamente. Entonces, ya nos dicen que dejemos de... Es que, perdón, ya nos echamos unas aceitunitas, entonces ya revivimos un poquito. Perdón si las papas suenan muy cuero, pero... Ni pedo. Ahora sí nos vamos a tener que descarar un poquito. Ahora vamos a... Oficialmente vamos a pasar, Artemio, a la... A la parte de... Tiene toda la razón, Jerry, era el de Escape from New York. También mencionan Terminator en su currículum, pero era el de Escape from New York. Warning. Muchachos. Muchachas, a partir de ahorita... Full spoiler, se vale todo. Es más, podemos decir que Kiefer Sutherland en realidad es... Podemos decir que David Hayter al final resultó ser... También vamos a decirles que los spoilers nos vamos a ir poquito a poquito. O sea, no vamos a arrancar con el final del juego, con... Vamos a irnos gradualmente, ¿no? ¿Tú crees, Artemio? Yo creo que ese no es un warning suficiente. ¿Qué tal si de repente no? Pues ya ves que... No, porque es más interesante. O sea, hay más cosas de qué hablar. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos a hablar de Metal Gear. No vamos a hablar de toda la saga, solo vamos a hablar de Metal Gear Solid V. En el momento en el que sea pertinente contrastarlo con otro juego, se hará. Pero no vamos a hacer una recapitulación como todas las que hay ahí en YouTube, ¿no? Para eso, pues, también pueden escuchar el Atomics Live que ya grabamos nosotros mismos hace... ¿Seis años? ¿Cinco? Cinco años. Cinco años. Sí, hay un especial de Atomics Live. Ahí está en YouTube, efectivamente. A Metal Gear que... Si quieren ver... Como chingan, güey, que lo hiciéramos otra vez. Pero sí que vamos a repetir si ya lo dijimos, güey. Esos juegos no han cambiado. También lo quieren remasterizado en HD. Bueno, ahí está en YouTube, en SD. Este... Este en SD. Con todos más jóvenes. Con como 20 mil kilos menos. Este, véanlo en un CRT. No, porque es 16.9, ¿no? Sí, pero con... No, pues güey, quién... Sí, no. Está cabrón. Bueno, entonces, este... Vamos a cambiar. Full Monty, señores. En realidad, Venom Snake... No, no. Este... Bueno, Vihas, Comcho. Primero, que lo están poniendo en todos lados. Yo creo que podemos empezar por ahí. Sí, de plano quieres empezar por ahí. Yo quiero empezar por... No, primero. Vihas, por... ¿Qué carajos es Vihas, Comcho? ¿No? Es lo primero que... Que escuchas en todos lados, tío. No sé si quieres ir por ahí. Cabe señalar que yo también estoy aprendiendo aquí. O cronológicamente. Yo me aventaría cronológicamente a los spoilers. Ok. Órale. O sea, de entrada, pues en la primera escena tenemos este... En el primer nivel, en la primera misión, tienes este asunto de Ahab, este asunto de Ishmael. Ishmael. Que supongo todos están familiarizados con Moby Dick, ¿no? Y en Moby Dick es muy claro que representan los personajes, dado su paralelismo en nombre, o sea, ni siquiera es algo oculto, con los personajes de Moby Dick. Eh, independientemente de eso, que incluso entra Pequod, ¿no? Pequod, pues es... Claro. De hecho, por eso eran los Moby Dick Studios. Claro. Antes de... Antes de... Cuando era de Phantom Pain suelto. This is Pequod. This is Pequod. Tienes este... Sale The Man of Fire, y sale... Muy literalmente, Psycho Mantis. Aunque nunca se especifica claramente que es Psycho Mantis, es evidente que... Lo mencionan, ligan la historia todo el tiempo. Sí, nunca lo mencionan por nombre, nunca lo ligan directamente, solo ligan eventos. Ah, dicen The Third Boy, hablan del background de Psycho Mantis. Dicen todo excepto el nombre. Pero sí es Psycho Mantis. Bueno, es que Psycho Mantis es un codename que tiene cuando ya es un agente de Foxhound. Claro. Entonces no pueden decir Psycho Mantis. Tenían que haberle puesto un nombre nuevo. Que hay que mencionar que tristemente están muy sub-explotados en todo el juego ellos dos. Volgin, dices. Sí, The Man of Fire. Y este que es The Man of Fire. Y Psycho Mantis. Porque dado todo esto que se desarrolla en las cintas, que también es un tema que tenemos que desarrollar, que para los que les haga falta de esas 170 horas, 10 fueron escuchando cassettes, güey. Tampoco era de que andaba corriendo. Lo intenté al principio andar corriendo por las praderas matando gente, oyendo la historia, pues no estaba chingón. No, no, no. Era sentarte en el helicóptero y escuchar el cassette. Pero estos personajes, pues más bien, parecen fanservice o parece que quería ver más desarrollo y tuvieron que cortarlo por motivos tiempo-dinero. Yo siento que hay una escena, o sea, que ellos jamás lograron una escena tan tensa como, por ejemplo, la de cuando llegan dos soldados por un lado y dos soldados por otro. Y que están los dos ahí como tiraron en el suelo y que ya se orina este cabrón. Nunca no se orina. ¿Eh? Hay que ser claros. No se orina. No se orina. Es Big Boss, güey. No se va a orinar. Es una bolsa. No mames. Y la tiene y es clarísimo. No se orina. Y, bueno, pero esa escena se me hizo más tensa que cualquier momento que hayan aparecido estos dos, güey. Mucho más, güey. Así es. Luego, ¿qué sigue? Sigue, pues al principio, quien te trata de matar, pues también, todavía en ese momento no lo tienes claro. Pero ya te dejan ver qué va a pasar. O sea, desde el principio, estás semicantado si te estás fijando en buscar los detalles. Porque todo está ahí. O sea, todo está en la primera misión. Nada más, este, la forma de presentarlo es incompleta. Esconden dos detalles o tres. Exacto. ¿Se te hizo muy obvio a ti, Artemio? No. No, no, no se me hizo muy obvio. Más bien, o sea, algo que me molestó mucho fue arrancando el juego y que me pusieron a escoger la cara de mi personaje. Me molestó mucho porque dije, no mames. O sea, ¿va a ir por este lado? Yo me acuerdo que me saqué muy cabrón de pedo cuando estábamos en las oficinas de Konami y que salió eso. Fue así de, what? Yo sí, yo sí me volé a la chingada. Así dije, what? Sí me fulltone a la chingada. Listo. Dije, no, no. Sáquense a la verga. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? What the hell, ¿no? ¿Qué más podemos decir así en esa perspectiva? Es efectivamente tenso, pero de repente pues brinca al plano más sobrenatural que casi casi tiene el juego de inmediato. Y esa promesa no la sostiene durante toda la narrativa. No, Metal Gear regularmente tiene una relación muy íntima con los enemigos en la cual... Te explican... Deja tú que te explican. En cierta forma no son malos, terminan siendo grises. No, regularmente es lo que sucede. Siempre, en un último momento te das cuenta de que sus intenciones no eran tan... Y también, si lo mueves a un plano todavía más amplio, pues Solid Snake siempre fue el malo. En muchos sentidos, ¿no? Claro. Pero en este juego eso no sucede. We're not souls of the government. Or anyone else. Ese discurso habla mucho de eso, ¿no? Claro. No es que seamos malos o no, no somos... O sea, que si somos buenos o somos malos es nada más el lado en el que estamos en la guerra, ¿no? Aquí comentan que pensó que era para el multiplayer. Yo también pensé que era para el multiplayer, pero dije, ¿por qué me lo ponen a hacer aquí? La verdad es que en ese instante sí dije, no, I'll play it along. O sea, voy a taparme los ojos y no está pasando nada, la, 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 la. No está pasando esto. Sí. Y todo sigue muy bonito, ¿no? Me pasó lo mismo, excepto que esa secuencia cuando te dicen, esta es la cara con la que has vivido toda tu vida. Y luego ponen otra vez el espejo, o sea, te quitan y te vuelven a poner el espejo. Esa parte en la misión, en la, en la misión uno, cuando está en, en, en la misión donde ya se aclaran más todas esas cosas, pero ahí se ve muy bien. Pero en la primera misión, cuando pasa eso, está muy confuso. Te hacen, te hacen hacer tu avatar y luego te dicen, esta es la cara con la que te viste no sé qué. No en buena, ¿no? No cuadra. No cuadra. Es súper confuso, güey. Yo, yo no sabía qué chingado estaba pasando, güey. Este, nos comentan, yo le puse la cara muy parecida a Big Boss. Sí, yo también le puse la cara, pero no te dejan hacer una cara suficientemente parecida. Yo lo que hice, yo lo que hice es... Eh, en, no, o sea, cuando, cuando pasan este tipo de cosas, eh, se me hace súper ególatra cuando dices, ¡Ay, me voy a hacer a mí, güey! Y que ya te pones a hacer tú con tu tipo de piel. O sea, cuando te pones a hacer un retardo a ti mismo. La verdad es que también, ¿qué duele va a ser eso cuando quiero jugar? Pues es que hay mucha gente muy ególatra que hace eso. O sea, es, me voy a parecer a mi avatar, güey. Está chido, pero... Está bien, porque es como tu mí, como tu... Sí, pero no lo quiero hacer ahí. No, para mí mi reacción, ¿sabes qué fue? Como hacer un tipo Raiden. O sea, como, o sea, mi reacción fue... Eh... Eso, güey. O sea, te hiciste, te hiciste ario, güero. No, güero, era como café, era como un güero de esos casi pelo café, güey. Ok. Pero era también tratando de hacer como al soldado más... Lo cambiaste después. Digo, porque dijiste era. ¿Cómo? Acabas de decir que era como. Eso me implica que cambiaste tu diseño después. No, 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 no. Ah, ok. Entonces, no más puede. ¿Se puede? Sí. Yo lo digo porque yo lo hice. O sea, mi primera reacción, ahorita, ahorita dije, y es verdad, que lo terminé haciendo lo más parecido a Big Boss, pero mi reacción inicial fue de, no quiero lidiar con esto ahorita. ¿Y cuál es mi forma de, de revelarme lo mejor posible a cuando me dan una lección? No eligiendo. Le di Enter y me fui por Defaults. Ajá. Y ya después, lo hice parecido a Big Boss. Pero el hecho de que lo pudieras cambiar después tampoco me... Ajá, pero yo lo, yo lo ubiqué más como este pedo en Zelda, donde te preguntan tu nombre y la primera opción es poner Link, ¿no? Es lo que hace un chingo de gente. No, de que dicen que en el nuevo ya vas a poder elegir, este, sexo. ¿En qué Link? Ojalá, pero... Ajá, o sea, que ya vas a poder decir si Link es hombre o es mujer. Porque la Link del libro de arte está increíble. Está preciosa. O sea, yo jugaría con esa Link. La relación Zelda-Link tampoco es como que sea amorosa, güey. Bueno, en... En algunos, en la mayoría. En la mayoría, sí, claro. Bueno. Pero el, el, el tema es que yo traté de hacer al G.I. Joe, güey. Ok. O sea, yo, ese, ese fue mi... Me tardé dos minutos. Tampoco es como que lo pensé un chingo. Simplemente dije que voy a hacer un average G.I. Joe. Yo pensé Raiden otra vez, cabrón. Pensé Raiden otra vez. Sí, por eso lo hice así. Por eso lo hice así, ¿no? Así como para... Ok, si vamos a tener un contraste entre la cara de Solid o Big Boss. Vamos a tener este contraste de juventud G.I. Joe, güero, güey. Y ese fue como mi, mi, este, tributo a Sons of Liberty, güey. A mí sí me hizo preguntarme muchas cosas. Porque yo ya sabía que pasa nueve años. Entre Ground Zeroes y esto. ¿Sabes qué es lo peor? Entonces dije, güey, a ver si te están poniendo a hacer un average. Es lo peor que yo sabía exactamente qué chingados estaba pasando en ese momento. Ah, no, claro. De que te pasa por la cabeza indudablemente. Pero también no quieres eso en ese momento. No, tenía la certeza, güey. Tenía la certeza absoluta de que eso estaba pasando. Y eso para mí fue, hasta cierto punto, medio molesto, güey. Sobre todo... O sea, en cuanto volteé a verlo, dije, güey, no es, no es, no se, no se tientan el corazón, güey. Y la pinche voz, güey. O sea, güey, era... El cabrón... Sí, sí era un pedo de, what? O sea, sí era un what the fuck. Pero al mismo tiempo... ¿Cómo lo vas a explicar, no? O sea, ese era el pedo de, quiero ver cómo chingados me van a explicar estas mamas. Pero en ese momento... Lo que estuvo, cabrón, es que en ese momento se me olvidó... Lo quisiste olvidar. ¿Eh? Lo quisiste olvidar. Lo quiso olvidar por toda esta secuencia. Y ya de repente cuando ves ballenas, pues ya... Dices ese... Ese es el... La menor de mis preocupaciones, ¿no? O sea, justo... Un pinche unicornio de fuego, güey. Dices, esto qué, güey. O sea, cómo... ¿Cómo me van a explicar esto? No es extraño a la fuente, porque Metal Gear siempre fue supra natural. Claro. El detalle es que esa no fue consistente en la línea del juego. O sea, eso sí me parece triste y mal aprovechado. Porque dices, bueno, nos vamos a ir por esta línea. Pues ahí tengo a The Fury. Ahí tengo a The Pain. Ahí tengo a The Sorrow. Pero todavía en... digo, perdón por saltarme no, no, prometo no salirme mucho todavía cuando estás en esta ¿cómo se llama? ¿Where did the honeybees sleep? ¿cómo se llama esta misión? Todavía ahí, todavía en esa misión alcanzas a ver la intención de Kojima de intentar hacer un relato sobrenatural todavía en esa misión, o sea, justo cuando está toda esta pinche niebla, como todo este te regal, güey, y que está esta mano gigante que te está sosteniendo, y que tú estás al revés, y ves cara a cara güey, a Skull Face es para que te preguntes, ¿va a ser un episodio 1 o un episodio 4? Ajá, ¿no? Tengo mejor analogía, creo que y creo que sinceramente le hubiera ido mejor al juego siendo un episodio 4 sin duda sin duda, y es lo que no escuchaste todos los cassettes, tal vez No, 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 yo por el tiempo Acabé y acabé les voy a decir el primero y me puse a hacer la reseña güey, al instante o sea, yo no tenía ni el lujo para escuchar es que eran 10 horas Deja tú de eso, güey o sea, yo no tenía idea de qué pasaba posterior a la 45 46 Porque ahí lo dejaste y ya después lo retomaste Sí, sí, sí Ajá Pero era pues se acabó, cabrón O sea, para mí era se acabó, pero bueno si quieren Claro, es que rebobinando al Es que el problema es ese O sea, tú ves el final el final que obtienes a lo mejor en en la misión 31 y pues se acaba un capítulo, ¿no? Pero pues es al estilo Kojima de final y final y final y final y le sigues y le sigues sacando pendejadas Y bonito y todos felices y ja, ju, ju, jiji todos parados viendo hacia arriba este, Zagelantro o sea es un final, güey Ajá Más bien era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Ajá Exacto Todavía se puede ir todo a la mierda después de eso, güey Y sentías que se podía ir todo a la mierda Y termina yéndose a la mierda, güey Es muy bueno en ese sentido Ajá Es muy bueno Cumple bastante bien Pero bueno Pasando esta primera misión que yo siento que no sé si Artemio siento lo mismo Siento que Hideo Kojima en esta primera misión justo se despide del del este de la manera en que eran los otros Metal Gears O sea eran estos tunelitos este en el cual pues sucedían este tipo de situaciones que sí son súper tensas pero a la vez es como muy cinemático ¿no? Ahí el juego todavía no te dejaba libre por así decirlo y esta primera escena pues te despide de eso, güey Es como decir güey este es Metal Gear a ver fan de Metal Gear siéntete en casa con este tipo de misión antes de que yo te suelte Pero también ¿te dejan tan poquito gameplay? Porque es es Quick Time Event Sí, nomás es estarte arrastrando O sea, la verdad volverte a laventar Metal Gear un chingo a veces era eso, güey Solid 1 Te voy a decir algo Solid 3 Sí Solid 4 Pero los minigames en el juego eran divertidos O sea, tú sientes que aquí no es divertido No Pero sí te retuerces de ver este cabrón O sea, cuando cuando está este tratando de arrastrarse con una sola mano Pero no narrativamente Se recupera en 3 minutos Sí, pero no me digas que no te estabas cagando en la primera parte donde están estas cortinas De metal Que están como estas camillas Ajá Y que tú te tienes que ir pasando como a la de enfrente y la chinga Que realmente hay una técnica muy fácil de entrar y salir y ya, güey con esos armas Pero en ese momento que no sabías cuál iba a ser el comportamiento de esos soldados No mames Yo me estaba orinando, cabrón Sí, sí, funciona bien A mí nunca me descubrieron Hay, o sea ¿Alguno de ustedes lo descubrieron ahí? Sí ¿Eh? Sí, se resetea Pero te matan ahí te meten un plomazo Un pinche plomazo, güey Y ya Y se resetea Ahí estuviera chido que hubieran puesto algo particular Time Paradox Algo así No necesariamente eso pero algo Sí, Time Paradox no podía ser a menos que se chingaran a Ismael, ¿no? Pero, bueno no tenía otro No tenía reemplazo Pues O sea La misión no está divertida Es a lo que me refiero O sea, no está padre jugarla Está horrible los loadings Es un poco torpe Intencionalmente Esto de los pisos es torpe Es muy tensa Eso sí A mí sí sí lo logra muy cabrón Desde cuando te metes ahí a la reja Todo el tiempo que le estaba jugando no dejaba de pensar en PT A mí me Creo que es cuando más este el Fox Engine nos recuerda precisamente a Silent Hills Sobre todo porque estamos viendo Pasillos y la chingada ¿Viste lo de los sonidos de Silent Hills que publicó Mark? No, no, no Ahí luego hablamos de eso Al rato Sí, a mí A mí la parte que no que no se me hizo congruente narrativamente o sea está bien que no te quieren enseñar cuál es el cuál es el verdadero rol de Ismael Es parte Es parte pero por ejemplo a mí me rompe un poco eso la secuencia donde te tiene que dejar solo donde le quita el el silenciador a su a su pistola avienta el silenciador y sale corriendo y pam 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 metiendo plomazos se avienta el cabrón por el paranal o sea eso no tiene nada que hacer con el principio cuando está peleando con Quiet Claro Eso obedece solo a mecánica de narrativa Exacto Y no a lógica interna No, no hay lógica por supuesto Siento que en esta primera etapa y digo después no lo sentí tanto creo que creo que Kojima fue bastante torpe con los lens flares Es lo que te decía el estilo narrativo de usar los planos secuencias rompe rompe su su mensaje Sobre todo sobre todo que tienes ejemplos pues o sea de muchos otros videojuegos que que hacen muy bien los lens flares ¿no? o sea desde Battle desde Battlefield este pinche Destiny o sea hay hay a mí a mí se me hace que que si este Kojima quería como recordarnos esto es de plástico lo logró wey pero no creo que esa haya sido su intención o sea como que él realmente creía que con estos flares si le estaba dando el realismo a las cosas o me cagaron esos flares porque además son como de de lente digital y están mal hechísimos wey pero es que ese estilo no me gustó o sea el estilo de cámara que escogió que es a lo que me refiero con el pleno secuencia y el tipo de tomas y el tipo de de este hay un wey ahí que está viendo esta situación con todo o sea no es una cámara es un es un es un personaje ajá es como un testigo si no no me gusta incluso cuando le aprietas el botón de zoom cuando estás jugando a medio gameplay y le aprietas el botón de zoom suena como que se mueve el lente de una cámara suena desde Grand Ciro si pero eso también desde el 4 ha sido sí claro eso sí es consistente claro insisto te deja ahí las preguntas y eso estaba padre lástima que no responde nunca la parte bueno sí la responde pero pierde todo el misticismo como acabamos de decir igual que hizo tu amigo este Lucas con Star Wars y bueno al principio que ya hablamos un poquito de que pues sale sale Quiet ¿no? desde el principio Quiet sale desde el principio digo si vi viste cualquier cantidad de trailers o imágenes o pósters o lo que sea de Metal Gear antes de jugar el juego con Stephanie Justin guapísima guapísísima no sé si vieron tan guapa que el juego no sabe nunca logra está bien capturar la la belleza de esta mujer sí estoy de acuerdo pero creo que eso es intencional o sea creo que durante el juego Quiet tiene el personaje tiene una cara más dura de lo que tiene Stephanie Justin o sea no debía haber estado tan guapa en el juego creo que eso lo hubiera restado pero si sinceramente antes de acabar el juego ya hablaremos sí me encariñé muy cabrón de Quiet pero fue hasta el final eso es lo más extraño de mi experiencia y tengo el todo el tiempo la odié hasta el final ya o sea ya quieren brincarse todo no 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 o sea no digo hasta el final en las últimas horas que tuve de relación con ella con Quiet claro este no sé si vieron el video que les puse de que sacaron la cámara de la perspectiva en primera persona de esa escena del primero del principio de Phantom Bay está muy padre porque hackearon la versión de PC para que la cámara estuviera afuera y que te pudieras estar moviendo pero ves todo lo que está pasando en el hospital mientras está acostado y están todas las ofertas moviéndose arreglando está increíble está el detalle está increíble está Ismael como va y se acuesta en la cámara ve que despierta y va y se acuesta en putiza y se tapa y las enfermeras le están colgando y lo revisan y el otro güey se queda así listo y prepara sus cosas el médico camina o sea está todo está todo lo cual está muy padre porque te habla de que hace primero la acción y luego decide cómo mover la cámara ya dentro de la escena o sea esa parte como teatro esa parte es muy padre ese estilo de dirección a mí me parece fascinante órale o sea que haya hecho la escena con todos los personajes en todas sus posiciones en todo esto y después decide el encuadre me hace desear un documento metal gear solid exactamente exactamente eso fue lo que recordé justo lo platicamos Artemio cuando cuando me mandó el video este lo primero que le dije güey es que ese estilo no mames cuando yo vi documento metal gear solid 2 que en el momento de que ves los cutscenes y puedes navegar en ellos te encuentras un chingo de cosas que no están realmente ya en la escena final o sea fue un mini mundito una escena creada para que los encuadres fueran escogidos después esta última esta última escena durante esa primera misión con Men on Fire antes de salir del hospital no posterior no la persecución para mi la primera vez fue mágica porque la tensión que sentía yo de ver que ese güey venía hacia mi yo ignoraba por completo que simplemente tenía que pararme en X lado para que se triggereara la siguiente escena yo también ignoraba eso por completo para mi fue un pedo de estar jugando al gato y al ratón un ratote unos 20 minutos de estar tratando de ver si que le hacía pero le disparaste claro entonces si sacaste los vamos si sacaste los objetivos de la misión porque hay uno que como objetivo le tienes que disparar no sé cuántas más de 20 veces o algo así dice si pero ya cuando estaba haciendo la reseña pues ya fue casi casi irme directo a a la salida para que se triggereara el otro pedo de que entran estos putos ah que además te enseñan a usar el dive te dicen en chinga dive 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 boom ahí entiendes cómo funciona la mecánica del dive de la patada de delfín la patada de delfín el gusano de breakdance luego una vez que estás fuera pues llega todo esto de ocelot ismael le queda ahí en la camioneta esa escena es muy intensa esa escena la primera vez repito que la vi o la única vez que ustedes la han visto no no fue solo una vez a mí a mí se me se me hizo un pedo muy intenso es un o sea es de esas creo que kojima es uno de esos pocos cabrones que aunque no dejan de ser estos personajes g.i.o de aguanto mil putazos si sentí que era sentí el dolor de este cabrón de cada uno de esos putazos si lo sentías que aunque ya iba como recuperando su movilidad si lo vas viendo más puteado o sea si sentías como el güey caminaba sobre vidrios o sea si alcanzaba a como a percibir la fragilidad o por lo menos para mí se me hacía súper frágil el pedo de que este güey estaba en un pinche pantalón de hospital y ya güey o sea ni vendado o sea ya estaba o sea estaba en el o sea nada más le faltaba que le quitaran ese pinche pantalón para que estuviera completamente desnudo y expuesto a este pinche mundo hostil al que el güey se había despertado sí güey o sea sí la verdad creo que a mí sí me funcionó muy bien la primera vez la misión sentías el piso frío güey cuando el güey estaba arrastrando sientes sientes súper es muy tenso efectivamente muy culero pero me falló mucho en gameplay evidentemente porque la escena es escute no quiero ni pensar cómo se escuchaba güey esa pinche escena ah no mames güey o sea si lo pones en 5.1 güey yo creo que el fuego tronando ahorita la ves si quieres está cabroncísimo este se escucha pero increíble o sea ocelot que la verdad ocelot está verguísimo y está súper desperdiciado ocelot aquí está increíble es el diseño personaje y la voz está padre la voz está chingona este aunque yo confundía un poco el timbre con Miller en ocasiones ¿verdad? o sea se parece un poco está hablando chingada madre nada más ya por el tipo de palabras o ocelot nunca fue agresivo exacto siempre yo sé que Miller quizás su opinión de ustedes cambió a lo largo del juego pero mira Miller a mí se me hace de los de los personajes más chingones de toda la saga lo de las hamburguesas es lo más chingo lo de las hamburguesas no tiene madre hay unos hay unos cassettes perdón por el paréntesis de McDonald's que llega Miller y está hablando entrevistando a Cook Tucker todavía no hablamos de él pero ya llegaremos a ese punto y Cook Tucker le dice que no necesita tragar pero pues que se le antoja comer algo que no sea culero una cosa es que no necesite comida y otra cosa es que no sea un pinche dragón le dice bueno pues que quieres te hago paro tenemos cocina aquí en Mother Base dice pues una hamburguesa no mames una hamburguesa pero si tú eres así anti-establishment que pedo dice no pues yo reconozco que está chingón güey y me gusta la porquería no hay pedo no no dicen esto pero estoy sintetizando y pues le dice bueno le trae una hamburguesa y se la come cuenta que dice la neta la neta está piñata tu hamburguesa ¿no? y se le dice híjole pues güey o sea yo he comido hamburguesas de de veras y esto es una mamada si esto es una mierda esto no está chingón o sea una hamburguesa tiene que estar sedona así grasosa ¿no? puercona dice a ver pues déjame ver qué puedo hacer y se acaba el caseto y hay varios casetos es una serie como de cuatro y tocan varios puntos muy interesantes pero todos están hablando alrededor del tema de la hamburguesa sí porque les llevó otra hamburguesa y empiezan a hablar de cómo ellos experimentaron la cultura americana cuando llegaron a Estados Unidos y el puesto que lo llevó a comer a Miller ¿no? digo ahí me estoy adelantando un poquito en esa misma temática pero se van al punto de que a final de cuentas toda la comida es natural y todo lo hecho por el ser humano es natural desde el punto de vista que un castor cuando hace una presa pues es una estructura natural ¿no? son patrones generados por el mismo patrón entonces ¿en qué punto pones la línea entre artificial y natural? filosóficamente hablando que eso es algo que resonó mucho conmigo porque es una idea que he tenido desde hace como 15 o 20 años de pues todo es natural o sea son mamadas esto de lo genéticamente modificado orgánico y lo transgénico y todo eso son discursos muy diferentes ¿no? y entiendo cómo con una mente muy cerrada a un aspecto cultural específico se puedan percibir como con sentido pero si rompes un poquito ese esquema y haces generalizaciones o analogías dentro del sistema mismo pierde todo sentido o sea son son conceptos que solo tienen significado simbólico cuando eres parte del sistema así es cuando cuando te das cuenta de que todo es parte del sistema carece de sentido y lo mencionan o sea no profundizan mucho pero si los tocan con este giro y todo hablando de hamburguesas sí hablando de hamburguesas está muy chingón y luego pues Miller dice mira te traje esta bien chingona ¿qué es esto este Artemio o sea que es la si son muy fans de la radionovela o tú ¿a qué crees que se deba? se debe a que no había dinero se debe a que no había lana pero estaba la lana de los actores de voz claro ya había que usarlo ¿no? exacto y estaba escrito pues lo prefiero la gente es que pero estamos hablando de que yo hubiera querido más de esto o sea en los foros en los foros en el chat en el ground zero en el ground zero ¿cómo no? el cabrón que tradujo es Thatcher ¿cómo no va a chingados va a querer esto güey? güey en el en ground zero el cassette del sauna no tiene madre pues güey la escena con Snake Eater te puedes decir de cualquier Metal Gear un tema así por lo menos en este hubo uno y eso ya es bueno pero yo hubiera querido más en Snake Eater cuando en ground zero el del sauna que punche Snake agarrándole las nalgas a Miller güey está poca madre y en Snake Eater cuando el güey encuentra los hongos y dice no mames paramedic los hongos recargan mis baterías le dice estás bien pendejo güey o sea los hongos no pueden recargar las baterías no neto me tragué un hongo y se recargó la batería y le dice estás bien pendejo le cuelgan pero los hongos si te recargan las baterías no mames los hongos fosforescentes en Snake Eater entonces está esas pendejadas a mí me gustan mucho pero porque Chihuahua Kojima es de Snatcher y esas pendejadas se le ocurren y dicen me vale madre y lo mete lo mete en el contexto y lo hace lo fundamenta y lo deja ahí y lo que me gustaba mucho es que siempre era congruente con el contexto de su mundo no con la realidad pero sí con con su lenguaje es que sí es como funciona la ciencia ficción la ciencia ficción es establezco a partir de algo una premisa fantástica establezco algo que debe funcionar en la realidad pero le da una hamburguesa de este de qué es de angus con unos buns hechos en no sé qué chingados super ingredientes va a ser super mamona se la lleva se la come y dice esta mamada no sabe a nada y es cuando le dice lo de la grasa y todo esto tiene que estar grasosa tiene que estar atascada luego le trae otra hamburguesa y la otra hamburguesa tampoco le gusta ya no me acuerdo de ese que hacer pero le termina diciendo mira güey o sea la neta es que el sentido del gusto se puede reducir a ciencia también o sea el sentido del gusto es solo detecta Code Talker le dice eso solo detecta aminoácidos y los entre más aminoácidos que el cuerpo cree que son provechosos bueno que sí son provechosos tenga le vas a ver más chingón entonces no tengas miedo agrégale los aminoácidos agrégale lo que quieras a la pinche hamburguesa el pedo es que sepa chingón y entonces Miller dice a huevo yo me acuerdo cuando fui a Estados Unidos con mi papá y me llevó a un pinche estaba bien grasoso así de la y sabía exquisita y ya se va corriendo el Miller y el Code Talker dice wow rápido para un hombre cojo porque se oye así corriendo en patisa con la muleta y dice a qué pinche antro lo habrá llevado su papá no mames y regresa Miller el último cassette y este y le lleva dice güey a huevo aquí está la hamburguesa y se la muestra no mames güey eso se ve horrible güey sabe verguísima pruébala dice no creo que no tengo hambre dice no no mames ahora te la come a ver muérdele tú dice no pasa nada güey entrale ya la muerde y esto esto está de huevos está poca madre tu hamburguesa y el otro le dice verdad que si le llamo la chemical burger dice tiene todos los pinches químicos que se me ocurrieron así de aminoácidos y la combinación así verdísima güey pinche monstruo horrible güey si era verde creo la pinche hamburguesa no y dice no así ya con esto voy a ayudar a mejorar el mundo el sueño de Big Boss lo voy a poder mejorar va a ser pack zamburgana la paz a través de las hamburguesas con estas hamburguesas que es dice no solo sabe verguísima es baratísimo güey con esto alimentamos a toda África y si eliminamos el problema del hambre eliminamos las pinches guerras güey y te lo dejan dice a la verga ya vamos mejor por este lado en lugar de las armas güey vamos a venderle comida barata a la gente que sepa chingón hamburguesas Miller las Miller le dice The Miller Buns todavía más naco todavía más ñero eso muy probablemente fue culpa de mi amigo Mark que ahorita ya lo puedo decir abiertamente ahí están los créditos Mark fue el traductor de Metal Gear y siempre siempre se mantuvo al margen nunca nunca hablamos del juego aunque fue difícil pero y para no spoilearte básicamente para no spoilearnos y por respetar su trabajo también pero este las tapes me hacen falta un chingo de escuchar ahí son 10 horas de chamba güey o sea es que si llevas menos te vas a estar perrísima ¿no? si llevas no mira hay unas padres pero esta es la más divertida o sea no la que tenga más información hay una que es súper tediosa donde te hablan de los parásitos y te dan demasiado background perdón por el paréntesis ya nos adelantamos si llevas menos de 120 horas la verdad es que no has oído nada de Ocelot de Ocelot de Troy Baker que fue el contraste con Miller y por eso salió este si Miller Miller es un personaje que está muy bien desarrollado o sea yo lo hablaba en lo tocan desde desde los Metal Gear yo lo hablaba este desde un Atomic Show el esta misión precisamente es la segunda ¿no? en la que ya vas por el güey en la que este ah para que vas por Miller si ajá es despuésito esta misión en cuanto llegas güey y que Miller le dice what took you so long no mames o sea ese momento que le da ahí sus pinches lentes pero cuando lo subes al helicóptero y empieza a delirar güey ahí si dices este pobre güey está de la verga no yo cuando cuando te dice más bien cuando le pregunta Snake ¿te hicieron algo en los ojos? yo pensé que estaba ciego porque siempre lo ves que sale con sus lentes puestos y siempre ves que sale con su bastón ¿no? en trailers y en todo bueno también no tiene una pata efectivamente pero en ese momento cuando le ves los ojos y más bien era un tema artístico pero pero él dice no no solamente hay mucho brillo yo pensé que estaba mintiendo que estaba ciego ok ya ajá porque de hecho hay una escena posterior donde se quita los lentes ¿no? cuando les hablan estos cabrones ajá pero si pinche Miller sientes que se puede quebrar en cualquier momento ¿no? o sea dices esto es un descenso de Big Boss a la mierda ¿no? si se va a romper es por el pedo entre Miller y Ocelot eso es lo que de inmediato pensé y yo pensé yo pensé que esa situación era tan frágil como que el hecho de haber desobedecido su sugerencia de que no llevaras a a Quiet a la base era suficiente como para como para romper todo el bond de confianza ajá de hecho yo pensé que iba a haber incluso la posibilidad de finales alternos ahí en el momento en que decides si llevas a Quiet o no porque hay un momento inclusive deja tú si llevas a Quiet o no también el pedo de si le disparas o no ah por eso es que eso tiene ahí está la decisión si la matas yo supuse que eso iba a cambiar la historia por completo si la matas en el momento si la matas no existe la misión 45 no es todo que bueno un wey Trigger Happy si lo hubiera ajá pero pero al punto de finales alternos que cambiara radicalmente la historia que el culerito Trigger Happy no se merezca el verdadero final pues ya llegaremos a ese punto pero también está bizarro que sea con ella o sea que también lo puedes hacer con Skull Face en el 31 ¿neta? también te dan la opción nunca lo hice me parece interesante volver a jugar esa para ver que sucede ajá si tú le disparas a Skull Face en lugar de que en lugar de que se lo chingue ya podemos hablar de lo que sea claro estamos en desorden pero ajá en fin pero también te dan la opción tampoco le disparé cabrón es que o sea cuando está ahí abajo le puedes dar nada más necesitas jalar el trigger y listo y bye te lo echas órale bueno yo no lo hice yo tampoco o sea no sé si siquiera lo haga ¿no? en el caso de Quiet lo hice pero en el al rejugar esa yo lo hice sin querer ya en el estaba jugando ah pues porque el problema el problema es que ese trigger el que te sirve para eso en los cinemas te sirve para hacer zoom en nuestro orden caótico esa última plática de 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 Skull Face en el carro que sufre mucho mira desgraciadamente a mí me atraía me atraía me encantaba que hiciera eso me encantara que él hiciera como el showcase de vean mi mundo vean el mundo que hicimos pero ¿sabes qué es lo pinche? que parece que nada más se lo está presumiendo sí y aparte eh la la animación de 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 voz o sea no no es el o sea no no está el o sea siento que 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 cuando entra precisamente la rola la de Sins of Our Fathers ¿no? creo que creo que suena en ese momento Sins of Our Fathers o sea Snake está haciendo las mismas cosas así o sea le está valiendo verga el güey ajá como sientes que le está valiendo verga el momento o sea no no sientes que es un momento tan reflexivo como lo es para el espectador güey o para el usuario que desgraciadamente tampoco lo es como para que pusieran la rola no le llega en ningún momento a subir escaleras escuchando Snake Eater güey ¿sabes? claro ni siquiera a ese punto es que sabes a Sins of Our Fathers yo le tenía un putero de miedo o sea yo sí decía esto va a estar bien cabrón este y a la mera hora fue completamente anticlimático que podríamos alegar pero sería sería tomar demasiada licencia y dar demasiado crédito que que es parte del Phantom Pain de que nunca te dieron esa pelea y nunca te dieron que también sabemos que mucho tiene que ver con que no hubo dinero ¿no? pero hasta ese momento estoy seguro que no estaba planeado que hubiera más o sea sí estaba planeado que fuera este un corte duro de que tú no tuvieras ese clímax o inclusive también hay cosas que yo siento que donde sí noto que como que les faltó algo es que Emmerich no no llega a convivir tanto contigo güey ah pues sí es que vamos a a retomar un poquito este tema pero el orden el orden no deja tú del orden la verdad es que todos los personajes están huecos todos los personajes están vacíos sí llevaba yo como 40 horas de juego y fue lo primero que le dije nos pusimos a platicar de cómo íbamos íbamos muy similares y mi primer queja fue el asunto de las sombras a mí me rompía mucho la ilusión afortunadamente eso ya lo lo mejoraron pero lo segundo que me quejé fue el character development o sea siento que nada que ver con ningún otro Metal Gear ninguno en absoluto precisamente por eso que decíamos los personajes nunca eran blancos o negros siempre había alguna sombra claro o sea yo esperaba que tuviéramos un chingo de jefes claro aquí los jefes tienen cero personalidad sí cero absolutamente pero ahí sí porque hay jefes que no son o sea ya no es como tan show off el pedo de que antes era The Beauty and the Beast o era Psycho Mantis o BAMP o sea que te enfrentabas como a estas personalidades pero eso no significa que las luchas contra los jefes o por así decir los que existen dentro de Phantom Pain no sean batallas muy interesantes no hablamos de eso hablamos de character development tú estás mezclando gameplay de gameplay ya hablamos sí de gameplay fíjate yo no tengo ningún problema en esa parte de hecho a mí me parece muy divertida la última pelea con los Skulls está padrísima a mí me gusta mucho está cabronsísima incluso o sea realmente tienes que llegar muy overpowered para poderla pasar rápido para sacar ese ahí necesitas ya estar muy cabrón sí en el caso de por ejemplo el único personaje el único jefe que tiene una personalidad más bien es Quiet en el momento en que en que y bueno peleas con ella no la tiene exactamente eso es justo a lo que iba que más bien lo desarrolla después o sea es es prácticamente el segundo jefe que te encuentras depende porque yo me la topé caminando iba en la misión acababa de pasar la de las abejas no tienes toda la razón porque más bien yo la yo la para mí fue la segunda antes de llegar a las abejas no 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 bueno depende es que lo puedes es que lo puedes hacer en desorden yo me la encontré en el orden creo que 7 o sea me salió que era misión 11 eso también me molestó mucho porque vas caminando tú vas en tu pedo en un mundo abierto y de repente moco se va negro y te sale misión 11 episodio 11 y dices pues no mames y me sale incluyendo a Quiet o sea tu mamá ajá o sea no es el episodio guest starring The Skulls ya chinga tu madre o sea o sea ya sabes lo que va a pasar es spoiler ya llegué y ya la cagué porque no traigo un puto lanzamisiles ya sabes que va a pasar exactamente o sea eso eso pudieron haber prescindido totalmente de eso sabes porque es un spoiler desde el principio del episodio ajá te lo hubieron puesto al final exactamente al final no hay ningún pedo pero pero al principio no me chingues si eso esas decisiones no me gustaron me pregunto que cara si artemiria cuando aparecía ajá sabes que es lo que si no no yo abría el pinche iDroid y me ponía o eran los momentos en los que deschecaba mi celular como millennial wey a la verga si no le voy a poner atención como millennial y nomás escuchabas el y los créditos y ya nada más cuando veía que abría la puerta era mi momento de abrir el iDroid e irme a combat deploy escoger los otros tres development poner los otros dos resources revisar tengo dinero si quitar poner el checkpoint ya se abrió bajé ya me voy como robot ir al super este checar estado de cuenta si pagar la luz wey era eso tuitear no se wey una si esos tiempos muertos están de la chingada están de la chingada y son completamente innecesarios oigan ahorita que ya estaba mencionando a Quiet este mi querido Rollman que onda que onda con Quiet eh mira Quiet a mi se me hizo un personaje si compras el tema de 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 la muchacha que se enamoró de la leyenda o no si por supuesto que si claro que si esas si se las compro completito totalmente porque además este yo no creo bueno termina además Ocelot lo menciona lo justifica muy chingón porque el dice a mi me pasó lo mismo y es cierto wey Ocelot la última vez que lo ves interactuando con este con Snake Snake Eater si claro en Snake Eater cuando lo ves este interactuando con Naked Snake y que ya no más avienta la chingada o sea al final de Snake Eater una vez que ya te chingaste a DeVos y quedas en el avión y esa esa escena donde te estás rompiendo la madre con él en el avión y se hacen CQC este hasta parece que están bailando una pistola con nada más una bala ajá que están bailando tango los cabrones esa escena está cabronsísima pero ahí ya hay un nivel de respeto entre ellos muy cabrón claro y se siente ajá entonces cuando cuando él dice es que ella se enamoró de la leyenda igual que yo ah sí wey digo hay que contextualizar varias cosas de entrada recalcar recalcar que está desperdiciado Ocelot y en segunda muy cabrón lo que viene en los cassettes porque todavía no llegamos al punto no 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 claro pero ya cuando lo acabas bien te salen todos los cassettes de lo que realmente está pasando ajá atrás de todo atrás de todo y y ves por qué actúa tan detached que tampoco me gustó eso creo que pudieron haber mantenido todo el tema sin tener que haber sido tan detached no no definitivamente no pero bueno ahorita discutimos un poco pero a mí me parece que al final sin dar detalles del final todavía como que aceptan muy a la ligera este no todo eso pasa en los cassettes efectivamente digo pero si algún día tenemos que estar en diferentes bandos así será ajá 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 pues era digo ya te habías tragado la de Guns of the Patriots ajá claro pero en general yo creo que Quiet en ese sentido sí está muy bien justificado sobre todo porque después que empiezas a hacer un verdadero bonding con ella conforme empiezas a desarrollar el personaje en la historia todo iba bien hasta que la empecé a usar yo yo quiero ser muy claro ahí a mí sí me pegó muy duro lo que pasó pero fue por un un attachment en gameplay era una muleta maravillosa fantástica estaba muy cabrona fantástica entiendo que al principio tú sentías que rompía el juego y sí rompía el juego el detalle es que yo no podía comprar mi puto sniper con silenciador y tranquilizador pero se lo pude comprar a ella ajá entonces traías él era el guilty butterfly ¿no? sí perdísimo sí el guilty el wicked es el otro el wicked ajá y ahí este lo que me gustó mucho es que el tema es que al principio yo sufrí un chingo a Quiet porque no tenía este sniper cuando te mata a los güeyes que estás a punto de te los mata por pendejo porque solo te los matas y te ven si juegas bien se supone que no afecta pero si si juegas pitero como jugabas a ese nivel ¿y cómo chingados la callas güey? no, no la callas güey pero pues ya después la extrañas ¿cómo callas al perro? lo mismo pero pues el perro no está todo el tiempo ladrando el perro te pone la cola en la cara cuando vas a dispararle al cabrón que está enfrente sí güey mil veces lo dormía el cabrón sí yo también pero pobre de mi madre ya güey ya era de ya cállate por favor por el puto amor de dios cállate güey sí y no se callaba y yo dije este es un bug güey este es un bug del juego güey dije no puede ser es que cuando llegabas a nivel 50 de bonding le podías poner shut up obvio no no pero lo que lo que sí podías hacer era mandarla a otro lado para que ya no estuviera en el digo algo que podías hacer pero si era una misión se emputaba era hacer que hiciera el scouting y después fulltonearla y se emputaba se emputa y te bajaba te bajaban lana y te bajaban el bonding el bonding se emputa cosas que se encabronaba güey la fulltoneaba y bajaba un perro güey pues como no se va a emputar sácase a la chingada y tráeme al perro o el caballo peor güey yo me tardo un chingo en hacer el bonding chingo ahora esa escena esa escena a mí me parece súper poderosa cuando cuando recién te llevas a quiet y llegas a la a la base al mother base ese miller está cabroncísimo ese miller está encabronadísimo está cabroncísimo pero no me late que se le haya faltado así al respeto güey o sea no te late que se le haya botado la canica tan culero deja tú que se le vaya botado la canica es que deliberadamente le faltas al respeto güey sí lo ninguneas sí y ok entiendo el pedo de güey pues tú eres el patrón güey o sea tú no no la última palabra la tienes tú no te va a decir no chalan porque tampoco es que no tu capataz no te va a decir güey quién pero es que es un pedo muy militar qué vas a hacer güey es que es un pedo muy militar y aparte le hiciste caso al güey que se supone que no es tu hermano güey o sea le hiciste caso a ócelos le hiciste caso al niño nuevo güey le hiciste caso al hijo de The Boss güey qué chingados sí bueno al hijo de The Boss además con sus botas entonces está muy cabrón él no sabe nunca sabe nunca se enteró ¿eh? canónicamente nunca pero o sea sí están los hints en todos lados y lo que quieras pero pero inmediatamente pensabas en la pinche mano de Liquid y le volvías a perder el respeto bueno ahí tenemos gran parte de eso aquí mismo en los cassettes del final este del porqué y pues está igual de la verdad está igual de la verdad ok pero pero esa escena donde precisamente o sea justo lo que dices yo sentiría que sería una falta de respeto pero no es muy militar el pedo de güey este es el comandante en jefe lo que ese güey diga es y tú no tienes derecho baja Miller tú no tienes derecho para el usuario de decir nada baja Miller al punto en que te lo baja se te cae del pedestal pero tienen que salir de eso la realidad es que ese personaje actúa como títere todo el tiempo o sea Venom Snake actúa como títere no hablando no imponiéndose nunca opinando o sea parece Link en todo el pinche juego sí o sea porque quieren que ajá no no es cierto esa fue otra discusión que tuvimos Teme y yo a mí me hubiera gustado mucho que si iban a usar este porque quieren hacerte sentir el patrón de otras maneras este personaje mudo yo creo que Zelda lo hace mejor no es por eso es por el final no yo sé y entiendo está muy claro entiendo perfectamente el final pero de alguna manera te tenían que sugerir que sí eres él o sea de alguna manera te tenían que sugerir sí pero tú puedes cambiar de personaje desde la misión 4 o sea no es cierto como lenguaje de mecánica del juego eso que estás diciendo no es cierto sí puedes cambiar de personaje desde muy temprano donde te sale character select en la pantalla de deployment le das click con la X y te sale arriba Snake le das click con la X y te salen todos tus el primero que sale es el que tú hiciste en la misión 1 sí claro está ahí con tu nombre o el nombre que le hayas puesto no nunca vi eso ah pues ahí está no pues para mí siempre era el patrón era el big boss y cuando el patrón era mi flaming buffalo chingona ahí este parándose y todos la saludan como boss ajá no y todavía hay lo que le dicen hay un güey por ejemplo pasa un güey y le dice ya hablaremos de eso yo lo prefiero hoy en día pero pasa un güey y dice la frase tal cual textual no me importa quién eres tú siempre vas a ser mi CEO mi commander of operation y güey o sea eso ya te habla mucho del desapego que tienes que tener sobre esa figura de big boss ahora a nivel de escalafón militar güey pues sí está muy claro que lo que diga este cabrón que en este momento es el boss ese güey es el que tiene la última palabra y te chingas Miller y se chingan todos pero el hombre que ni dice nada no está muy cabrón no bueno siempre está nomás así pero eso me gustaba la parte que dice me gustaba es más hasta cuando habla el puto Kiefer me fascina cabrón yo quiero decir me caga bueno pero esa escena cuando te caga esa escena con con Aki Otsuka no mames esa escena si se ve muy cabrón la verdad es que no sabe actuar como actor de voz o sea es como ingenio de revés haciendo doblajes de caricaturas tú lo comparas con el burro de no 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 bueno usted es una estrella y la pones ahí güey pero no es un actor de voz el contexto lo entiendo pero no lo hace mejor que David no sí güey pero no lo hace mejor que Otsuka ok va pero aquí aquí lo único que él quería poner es que no 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 mamen que extrañan a David Hayter neta no mames no mames ok Aki Otsuka va te la compro bien cabrón pasa una cosa que más bien si se supone que cambiaron este cabrón para mejorar la neta no no cambiaron sabemos perfectamente que fue por dinero personalmente me gustó mucho más que no mames ya no podía a mí me gustó que no hablaran o sea ya ya si iba a escuchar eso otra vez era neta un cabrón pateando la puerta del teatro y que se metiera toda la luz o sea en el momento en el que él hablara güey y cuando y cuando Kiefer Sutherland hablaba era neutral era como un pedo de seguida o sea desgraciadamente sentí que Big Boss en personalidad era un don nadie todo el juego pero fíjate para alguien que lo jugó para alguien que jugó todo el tiempo sin cambiar de personaje yo cambié hasta muy tarde no creas que lo cambié pronto pero para mí hablaban más mis acciones que el diálogo de él y cuando Kiefer Sutherland decía algo inmediatamente yo estaba respaldado por un chingo de acciones y logros que yo había hecho a lo largo del juego con ese personaje podías poner a cualquier otro pero afortunadamente no lo hice yo creo que no mira tal vez si uno hubiera puesto a Kiefer Sutherland hubieran acabado el juego ¿cómo? o sea el dinero que les faltó para acabar el juego se lo chingaron en pagar este cabrón yo lo que debía haber salido en una lana en los tapes sale un chingo Kiefer no sé si si habla un putero o no en los tapes no 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 casi siempre son los demás ¿no? porque a mí me toca casi siempre de hecho ajá o sea Big Boss como figura habla muy poco lo que dice y las cosas que están en el contexto me parece que está muy bien creo que el guión está este lo suficientemente bien hecho desde ese punto de vista pero igual creo que pues es demasiado poco para mi gusto tenía que haber sido mucho más o sea yo estoy estoy de acuerdo contigo yo sé que que este que más bien tu punto es que a ti te hubiera gustado más que realmente te doraran la píldora con este Big Boss que realmente te hicieran sentir que eras el pinche Big Boss no yo sí lo sentí cabrón es lo contrario o sea yo sí sentí con este güey pero por más que la realidad es otra no 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 pero a mí por ejemplo me falló inmensamente el character development o sea güey juegas este Metal Gear y dices qué pedo con qué pedo con Drácula qué pedo con Godzilla dónde están dónde está este güey que le dan miedo a las películas de vampiros sí me entiendes o sea no hay una no hay un desarrollo de este personaje como lo hay se supone que es el mismo o te quieren vender que este Big Boss tiene que ser respetado como el mismo Big Boss que hacía esas mamadas en Snake Eater pues porque ya está más viejo pinche porque ya está más pues sí ya está más cascado ya está ya está más disculpen disculpen las pausas no 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 te preocupes este ahí y creo que sobre todo si a mí me hubiera gustado mucho más que desarrollaran a los personajes bien que desarrollaran a este Big Boss y que realmente te hicieran esa ilusión yo pienso que eso no le habría restado nada al discurso del final sí yo también creo que eso no lo hubiera restado posiblemente fue recorte de presupuesto posiblemente fue que Kiefer cobraba un chingo de lana posiblemente fue que quisieron dar esta libertad de que tú construyeras al personaje pero la verdad es que quedó debiendo en todos esos sentidos ¿tú crees? sí no sé está hueco no me convence sobre todo si quieres sobre todo si quieres ese me fascina el pinche si quieres este pedo del Phantom Pain Kiefer a mí se me hizo fantástico cabrón es más se me hizo se me hizo tan chingón digo quizás si es la excepción o inclusive la presencia de de Skull Face pero este en todo momento yo sí sentí que que realmente si era si era el personaje que necesitaba este videojuego en específico eso bueno si era el avatar este puedes decirlo pero te hubiera dolido más exacto el tema es el Phantom Pain de hecho con Quiet esa es toda la intención te desarrollan un personaje muy cabrón con Quiet que tiene un attachment muy fuerte con Big Boss con el lenguaje del juego que es gameplay y te quitan la mitad del gameplay y te la quitan y te la quitan para siempre entonces en el momento en que te quitan a Quiet para siempre la chingada ya no hay forma de regresarla eso es el Phantom Pain precisamente yo extraño un chingo a Quiet me hubiera dolido más que mataran al perro a que mataran a Quiet yo sabía que me iban a matar uno de los dos y yo creía que iba a ser con el que tuviera más attachment yo también pero definitivamente no no este o sea si si iba a prestar a que la gente dijera no mames que el perro güey o sea ese es su pinche esa es su conclusión güey ese es su pinche no 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 o sea más bien es que es como lo logras porque en Shadow of the Colossus por ejemplo cuando se te cae el pinche agro por el barranco si sientes horrible sí güey con todo y que o sea el lenguaje es muy plano y claro y agro es mucho más cercano a ti que inclusive esta chica que está salvando güey en Shadow of the Colossus pero el el tema digo hablando de de esta como conclusión como tal este que me falta ver algunas cosas que me dice aquí Artemio que vienen en la en el blu-ray de la edición especial de japonesa de Playstation 4 este nos pregunta que si Sniper Wolf es Quiet no 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 lo es tiene un skin o sea le puedes sacar el traje de Sniper Wolf a Quiet pero no es y hasta de Boss puedes hacer un montón de mamás pero sí que más de la mataste de hecho no tú no mataste a Quiet verdad no yo sí la maté en la segunda vez que la vi me dieron la opción evidentemente pues ya ya había jugado y todo y dije a ver qué pasa si la mato pam le metes un plomazo en la cabeza y llora se le sale una lágrima y se muere ya a la chingada nunca vuelve a aparecer no tendría que volver a jugar el juego exactamente o sea lo tienes que hacer la primera vez que juegas la Mission 11 ya si repites claro porque nunca existiría el Bond al máximo entonces no podría pero hay un bug ahí si la repites si la vuelves a capturar te sigue apareciendo en tu lista de Brig y ya nunca sale órale este ahí lo que también hice fue aventarle cajas en la cabeza nada más por diversión con dos cajazos chinga a su madre si porque tienes que hacer eso como objetivo hay un objetivo donde dice que te la tienes que chingar sin armas de fuego ah ok uno es sin armas letales o sea armas no letales pues durmiéndola y el otro objetivo es chingártelas sin sin armas de fuego o sea tienes que buscar la manera de chingártelas sin usar ninguna pistola preguntan que si Chico es Sully Snake no Chico no es David no David está en su pedo no tiene nada que ver David nunca aparece David nunca aparece solo aparece Eli solo aparece el hermano solo aparece Eli no hay nunca mencionan a David como 5 o 6 veces en todo el juego o hacen referencia hacen referencia y se sabe donde estaba se sabe que va a terminar en la guerra de Irak nada más si porque pero eso no es en este juego es después me refiero a que no lo dicen en este juego sino le hacen referencia a eso en otro juego oye Eli porque es un hijo de la chingada hasta poca madre su ese güey se me daba miedo güey estaba bien loco la inestabilidad de ese güey está muy cabrón la cara un cabla pinche niño problema si güey como no mames y se veía que en cualquier momento iba a tronar ese cabrón a mi me encantó cada que se lo aplacaban porque el juego en varias ocasiones se lo aplacan al puto inclusive me encantó ver a a a Ocelot que es la 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 única parte de acción que lo vi hacer algo güey al puto Ocelot me encantó cuando se lo aplacó porque una de las cosas que más me gustó de esa escena es como Ocelot se le queda viendo como diciéndole ya ya acabaste tus pendejadas güey así como o sea como se le queda viendo como no como diciéndole pinche mocoso sino diciéndole así como güey ya párale a tu pedo te lo estoy diciendo en serio fíjate que hay un tema que estoy seguro que diluyeron mucho durante el transcurso del desarrollo del juego ahorita que mencionas a Eli Kojima por ahí de 2010 más o menos mencionó en una entrevista que me enseñó que iba a hacer algo con el siguiente Metal Gear que en el momento en que eso saliera a la luz él tenía que considerar que tenía que romper tabús y que posiblemente eso lo haría salirse de la industria si lo hacía mal si no le salía como él quería ¿no? ¿tenía que ver con niños? yo creo yo creo yo creo que eso tenía que ver con el tema de los niños de la guerra yo creo que al final quedó muy por si quedó muy rebasado muy en su tratamiento muy por debajo de lo que yo creo que era su intención real si porque todo este tema o sea de hecho hay muchas referencias va a haber el pedo de dispararle a niños o sea si va a haber porque aquí te forzan a no dispararlos de hecho Eli y lo hacen muy literal en el juego hacen referencia al libro de William Coggin de Lord of Flies claro el señor de las moscas ¿no? donde justamente es un grupo de niños que pierden completamente el control y se vuelven absolutamente sanguíneos por eso llegas y están en un trono y con su barco de hecho ese incidente donde ya hablaremos más adelante ya podemos hablar de él creo que cronológicamente podemos cerrar el tema de Eli bueno el tema de Eli es que Eli creo yo que eso lo diluyó mucho Kojima el dinero el asunto del dinero sí claro con Kiefer Sutherland gracias a que tenemos tu pinche Kiefer Sutherland no acabaron el puto tragan cabrones y por eso no le alcanzó para la rola de David Bowie ese tema lo tenemos que tocar ya bien y creo que que aquí un amigo va a poder ayudarme con eso sí pero este incluso creo que Eli pudiera haber estado mucho más cabrón ¿no? tomando en cuenta esta referencia de Lord of the Flies donde él era digo vamos a ahora sí que esto es algo que sí probablemente aunque lo hayan acabado no lo hayan visto no se hayan enterado pero existía una misión 51 hay 50 misiones en el juego la misión 50 es Agenantropos en Extreme pero para entonces cuando llegas a la misión 50 ya sabes qué es lo que pasa con Eli Eli se va y se lleva al Sagelantropos lo que sucede con la misión 51 ya Evangelion que sólo viene en el Blu-ray de la edición de colección la misión 51 y alguien ya la subió YouTube la misión 51 este no es jugable de hecho la pusieron en el en el Blu-ray al 30% lo dice tal cual el video está al 30% de desarrollo entonces está construido casi todo mucho motion capture está ahí nada más no hay por ejemplo el que ya tenían no hay lip sync de los personajes que no tenían no hay no hay lip sync en muchas cosas por supuesto hay incluso partes, escenas, secuencias que nunca fueron animadas entonces esas las ponen en storyboard y construyen el episodio y te lo enseñan en el Blu-ray los temas del episodio así es como tenía que ver y estos iban a ser los elementos de gameplay que iba a haber es correcto entonces por ejemplo hay una parte que juega con algo que no hicieron énfasis en el juego que me hubiera gustado mucho que hicieran énfasis ahorita que mencionaste que en la primera misión ayer cuando dijiste que este que todo el pedo de que saliera la ballena y de que saliera todo este asunto alucinógeno de la primera misión o sea era como de sacarte de onda y sacarte un poco de contexto como para que y decir ¿es esto es la vida real? ajá ¿es esto es la vida real? hay un factor ahí hay una parte que se supone tenía que haber estado un poco más enfatizada se supone que Snake o bueno más bien Ahab en este caso Ahab en el momento de recibir un golpe en la cabeza como tiene metido un fragmento en el cráneo se supone que deja de ver bien o sea estas alucinaciones y todo eso entra un poco en el contexto de eso se supone que si lo golpean en la cabeza deja de ver deja de poder percibir colores entonces hay un hay un juego ahí en el en el gameplay en esa misión 51 que tiene que ver con eso le dan un golpe en la cabeza y deja de discernir quién es quién por los colores de la ropa de la gente ajá y haces algo que no hubieras hecho si hubieras bien ajá la intención es que el jugador haga algo que no hubiera hecho si hubiera bien ajá que el jugador haga algo que no hubiera hecho bueno ya sé lo podemos decir y que de alguna manera también el jugador tenga eh o sea una mecánica final del juego hubiera sido el tema principal que es la ausencia de algo ¿no? o sea la ausencia de un sentido el arrebatamiento ajá que es el phantom pain o sea es el el te falta algo el no tienes X bueno y toda esta secuencia le llaman el incidente de lord of the flies básicamente y si lo vemos en este instante lo vemos a ratito si quieres este está está muy padre me gustó mucho yo creo que a mí me hubiera encantado que pero era un escenario nuevo o sea deja tú de que era el motion capture y hacer el este nivel no es ni África ni Afganistán era una isla era Madagascar no 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 recuerdo era una isla pero es en otro lado ¿no? sí y la vegetación el terreno hubiera sido distinto entonces ahí sí le dijeron güey ya párale a tu desmadre sí en un principio este pues bueno es muy obvio que eso podría haber sido un DLC pero evidentemente no lo va a ser porque me lo regalaron en el blu-ray entonces lo que porque ya Kojima ya valió madre lo que quiso hacer Kojima es de que lo saco lo saco como sea pues sí es lo último que voy a sacar pues ya de una vez ¿no? que salga completo ahora ya no hay chamba entonces ya no están trabajando excepto 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 en el Metal Gear Online excepto en los FOBs pero o sea Hideo Kojima ya no está ya no está yo creo que que tomen la decisión de agregarle contenido al offline a la historia eso ya no va a pasar efectivamente comentan que debió salir para todos yo también estoy de acuerdo en que debió salir para todos totalmente de acuerdo este como parte de epílogo nada más ahí en tu aunque fueran los steals el de pedo seguro era storage porque pues es video hubieran tenido que meter otro blu-ray y el costo no hubiera dado no estoy justificando solo estoy explicando durará 20 minutos o 15 ¿no? dura como unos 15 minutos más o menos pero pues eso o sea se hubiera llevado el storage no hubiera sido imposible que viniera tuvieran que tendrían que haber dado otro disco o o darte la opción de verla en YouTube en YouTube ¿no? sí no güey está perfecto que esté en el pero lo puedes hacer ¿no? nada más nos preguntan ¿qué pasó con Kojima Productions? Kojima Productions fue absorbido por Konami ya no existe como tal ya y por lo menos hasta ahora sabemos que tres personas ya no trabajan ahí que son Kojima y Maizumi y no me acuerdo quién más ¿otro productor? de Shinkawa ¿no? ah Shinkawa tienes toda la razón ya no está yo y Shinkawa sí este Corekado creo que tampoco no no es Imaizumi o sea de los únicos que tenemos certeza es Imaizumi Kojima y Shinkawa claro no sabemos con precisión qué pasó con Corekado no sabemos con Murata qué pasó con no sabemos ajá no sabemos que Murata se me haría el más valioso ¿no? es posible eso también es un tema que tenemos que tocar si hace un Metal Gear Solid 6 dirigido por Shuyo Murata yo no tengo un pedo yo tampoco prefiero el estilo de dirección de Murata que el de Kojima de plan a estas alturas sí o sea 20 años después sí la neta sí su guión y su forma de dirigir son excelentes Son of Tenders 2 que es lo que le platiqué a Alonso ¿es posible? ¿es posible también? ¿es posible? es posible sí si él se quedó en Konami y le cayeron con billetes güey y le van a dar presupuesto ¿no se siente mal de hacerle eso a Kojima? O Chance y Kojima le dijo güey no hay pedo tú quédate le dijo le dijo ahora tú eres Big Boss y le dijo era justo lo que iba a decir y le dijo ahora tú eres Seihab y le dijo este yo ahora me quedo con todo el dinero de Ubisoft voy a ser Outer Heaven o de Sony Computer o de o de pinche bueno ya abordamos ese tema supongo ¿qué? ¿sí? no pues ya lo llevamos abordando casi desde el minuto uno ahora también sí lo hemos referenciado y lo hemos odiado sí lo hemos pateado la verdad hacia el final de qué pasa con con Big Boss quién chingados es Big Boss y quién chingados es qué chingados es Big Has Come acabas la misión 46 y te van otra la 45 y te van otra misión que se llama Truth sí Truth es The Man Who Sold the World Truth The Man Who Sold the World y te ponen la versión de The Man Who Sold the World de Nirvana del Unplug no guacala no mames también es bonito eh sí pero no es tan chingona como la que sale acá que de hecho se me hace inclusive superior a la a la original y acá me van a decir que no les alcanzó no me quedo callado ok mira es muy claro que no les alcanzó para la David Bowie o sea de poner esa rola poner la de David Bowie por favor David Bowie por supuesto pero hay un tema muy interesante el que quiero tocar ahorita cayó un amigo de visita y lo voy a meter al podcast porque tiene algo muy relevante que decir al respecto de ese tema que temáticamente es muy interesante ya ya este ya lo tocaremos mientras vamos a a hablar de lo que sucede en esta misión o sea vuelves a jugar la misión 1 pero ahora si te muestran lo que pasó con 3 escenas cambiadas exacto todo lo demás es idéntico y las escenas que cambian es primero el orden en el que te hacen la cirugía plástica es el inverso exactamente ya no te piden hacerlo ya no te piden hacerlo nada más te muestran tu avatar y luego te cambian a Big Boss ajá después te muestran una fotografía en donde estás tú con Miller y con Big Boss yo siempre tuve y la volteas y tiene tu nombre yo siempre siempre tuve este esa duda desde el principio del juego cuando ves esa foto en el en el en el helicóptero esa foto está del lado izquierdo y tiene cuatro personajes hay cuatro personas en esa foto está Morpho o sea ahí lo identificas porque es el piloto del avión digo del helicóptero está Miller está Snake está Big Boss pues Naked Snake para ser más preciso y está un cuarto personaje ese en el helicóptero cuando está esa foto pegada en la pared está doblada de manera que no se ve quién es el cuarto personaje por otro lado ya te están echando reflejo ahora viste el reflejo del helicóptero no en el reflejo hay ciertos pero en el helicóptero en ciertas horas y ciertas en ciertos casos en ciertos momentos hay un reflejo en la ventana entonces si pones el ángulo correcto y le das zoom ves que lo que está reflejado en la ventana no es Big Boss ves a Big Boss se supone que debería estar reflejado en la ventana no es Big Boss es el avatar que tú hiciste está poca madre güey porque eso lo descubrí yo como a la misión 10 la gente que se estuvo spoilereando ya sabía esto desde hace un año porque en Ground Zero cuando explotaron el modelo vieron que el modelo del medic en Ground Zero tiene las mismas cicatrices que Big Boss pero eso nunca se ve en el juego no jamás y de hecho la posición se lo spoilearon bien cabrón de hecho la posición de cuando explota o sea la escena cuando explota y en NeoGAF también lo pusieron ¿no Artemio? en NeoGAF lo pusieron no sé no le doy esa madre no 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 pero tú me habías dicho que un güey ah sí sí pues se ponen todo ahí sí me entero pero no lo leo o sea más bien le comentaron a Artemio que hubo me dijeron no entres a NeoGAF porque está todo este pedo Mark me dijo y ese güey contó todo el pedo del médico y todo o sea ese güey contó todo el o sea sí no o sea en la comunidad se pusieron a hacer eso Mark nada más lo estaba protegiendo después me dijo no te metas ahí no te metas allá no te metas allá y no yo también entré a Internet Darks a la chingada no quise saber absolutamente nada de nada de hecho tuve que cambiar de cliente de Twitter yo para poder callar para poder mutear palabras y estaba bien chingón porque no me llegaba ningún mensaje que dijera metal ningún mensaje que dijera boss ningún mensaje que dijera paz o sea quiet Miller este Kojima Hideo nada o sea bloqueé un putero de Snake o sea bloqueé todas las palabras y así es como logró uno sobrevivir bueno pues este tema por ejemplo desde desde la misión 10 más o menos me di cuenta me di cuenta porque estaba viendo que se van agregando fotos o sea lo hacen a propósito finalmente ¿no? se van agregando fotos al helicóptero y pues no puedes evitar estar volteando entonces en una de esas te das cuenta cuando ves el reflejo dices ah cabrón no trae parche güey porque es el reflejo del lado derecho y pues es el es donde tiene el parche ¿no? entonces ay güey que pedo no trae parche te acercas bien ya ves lo que hice fue capturar la foto con el pinche botón de share y la bajé chingonamente a mi laptop y ya le hicimos un perro güey y dije no mames dije no mames no es Snake ahí es cuando dije güey ahora más allá que este twist realmente más allá que este twist cuál es lo realmente bueno cuál es cuál es la conclusión no bueno vamos a seguir con esa línea el último cambio que hay es post ¿no? ves este bueno notas que realmente no se muere Ishmael eso es el otro perdón el otro cambio que hay antes de eso que nada más está bien consciente y de ahí brincas a que notas bueno te muestran la escena cuando Big Boss el verdadero Big Boss se ve con ócelo que le dice güey tú vete a hacer tu pedo yo me encargo aquí del changarro ¿no? en la motita ¿no? en la moto y se lleva su puro de verdad no la mamada este claro ese rollo también también me hizo muchísimo ruido porque cuando vi que era un puro eléctrico güey es un chamada puro artificial justo hay una escena donde Snake dice yo no voy a estar dicen que hay eléctricos chingan a su madre para mí puro puro cigarro de verdad ¿no? entonces como que ese tema de no yo voy a ser yo voy a ser fiel a este pedo y voy a fumar cosas de de veras no voy a andar fumando cigarros eléctricos de que también a mí me dio de que Big Boss se lo haya pedido tan importante o sea que se hayan tomado el tiempo de que le dice oye güey and the other thing o no me acuerdo que le dice le dice ¿estás olvidando algo? y ah sí a huevo ahí está tu puro o sea eso fue o sea así de importante era para él güey su pinche puro güey este de ahí sigue que vas a un flashback en el futuro donde está escuchando el cassette este Venomous Snake y y le dice ¿no? pues todo el pedo le explica que el cassette dice The Man Goes All The World ¿no? sí y le explica que pues los dos son la leyenda y que que hay que chingarle ¿no? básicamente pero el otro lado del cassette tú siempre fuiste mi mejor hombre le dice sí el otro lado del cassette viene el nombre de la misión de Metal Gear 1 ¿no? la N-303 ese es el nombre del otro lado del cassette el ajá el Operation N-303 lo pone se escucha audio pero el cassette lo pone en un MSX sí güey verguísimo en una databank no 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 y lo pone en un MSX de Sony este está cargando los datos y después el rompe el espejo azulito y todo es roja roja con gris no no pero el como que botea ¿no? no se ve la pantalla no 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 es un flare ajá un flare se ven los flares sus pinches flares culeros de J.J. Brahms y después este pues básicamente pues te das cuenta de que Snake fue bueno este Venom Snake es el que terminas matando en Metal Gear 1 y así este Solid Snake mata a Big Boss dos veces porque mata a los dos ajá a final de cuentas y el que está sirviendo al sistema pues es Solid Snake ajá que bueno eso ya lo sabías pero y por eso este no habían explicado cómo había sobrevivido este Big Boss pues no es que hubiera sobrevivido es que había dos ¿no? había dos efectivamente eso eso en cierta forma está limpio ajá está muy padre está muy padre que linkeen eso bien con el Metal Gear 1 ¿no? a mí me gusta mucho eso creo que eso fue de los highlights para mí ¿no? que que resuelvan esa parte de de la historia diciendo pero sí pero sí incluso dice el problema ahí es que te queda un Phantom Pain todavía más grande porque y bueno y todo lo que hice no sirve para una vierga güey o sea esto no era Outer Heaven era otra mamada yo no soy Big Boss ya se murió Quiet güey este pinche juego ¿qué? lo dejé de jugar dos semanas de plano y regresé y agarré a Flaming Buffalo a la verga ese pinche Big Boss pirate voy a jugar con esta vieja que está bien el Flaming Buffalo está bien chingón y me puse a jugar todo con Flaming Buffalo Flaming Buffalo este es una un soldado que te aparece en algún momento la rescatas tiene que ser porque yo también tengo a Flaming Buffalo seguramente tú también la tienes la debes rescatar en alguna misión obligatoria es en la 31 ah es en la en la 31 justamente vale bueno Flaming Buffalo está chingoncísima esa morra esa vieja además este tiene un detalle bien bonito no corre chingón pero no no corre chingón pero pero este rescatas cabrones y le y le dicen oye estás bien buena ya le tiran la onda ah sí sí güey está poca madre ese detalle vamos era completamente innecesario sabes pero Luis ya pues tienes todas las voces ya que cambias de personaje todo lo dice todo todo pues es lo mismo las cinco pinches líneas que dice el otro güey por eso digo madre y este bueno por eso la dejé dos semanas el pinche güey dijiste ya la chingada pero pero la verdad es que si regresas porque el juego en verdad sí está bueno el juego es divertido sí está bueno el juego es divertido y pues quería ponerme a juntar más cosas pero pero me quedó mucho de ver en términos de historia porque temáticamente no cierra bien esos ciclos sí hay un Phantom Pain por la pérdida de de Quiet y por la pérdida de identidad al final de cuentas porque tú estás perdiendo tu identidad como Big Boss aunque te están diciendo no sí sí tú eres eres el pirata pero pero sí sí todo lo que hiciste está chingón ¿hay algún registro de este brother o no? no registro es totalmente es un personaje completamente nuevo ah sí o sea más bien lo justifican como que cuando tú peleas contra Big Boss en Metal Gear o sea tú en realidad estás matando al Phantom claro y también hay otro detalle cuando rompe el espejo en ese final se ve el logo de Outer Heaven y se escucha pelea afuera en otras palabras ya está en la misión en el 313 y Snake ya llegó a partirle su madre pero eso eso podía haber sido más explícito sí o sea ya no tiene cuando rompe el espejo cambia escena se supone que más bien ya estás viendo del vidrio 10 años después todavía ajá pero del vidrio hacia afuera y se ve más puteado ya no es el reflejo sí de hecho se va puteando en la cara de Venom Snake se va puteando conforme va avanzando la historia no sé si te diste cuenta ahora hay otro detalle que está le van saliendo cicatrices en los fans de MSX evidentemente se dieron cuenta de este pedo en los foros de MSX entonces este dijeron oye pusieron o sea cuando ponen el cassette y le dan play se escucha el sonido de la grabación del cassette si grabamos ese audio y lo cargamos en un MSX que pitos pasa ¿y lo hicieron? claro ¿y? por supuesto que lo hicieron ¿si te raso algo? sí 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 qué chingonería no mames no cargó no cargó pero pudieron editar los datos y sí hay datos y es el boot sector de un juego pero no es de MSX curiosamente yo lo tuiteé porque me pareció muy interesante el proyecto este y alguien que me sigue es muy fan de la PCS6001 vito a saber ¿por qué carajos? y ese güey lo oyó y dijo no mames esto suena a PCS6001 no es MSX lo desensambló y encontró que es el código de boteo de Portopia para PCS6001 editado para quitarle los copyrights del header de la PCS6001 pero es el boot y la otra mitad este que viene en ground zeros también es de Portopia y este pues lo único que hicieron fue tomar el ejecutable lo convirtieron a la cinta de audio le quitaron los headers y lo pusieron pero lo interesante aquí es que Portopia es el juego que inspiró Koji a hacer juegos no mames que clavado está que chingonería ese tributo está pero nerdísimo muy escondido está muy bien eso me parece era algo era algo que era algo que que iban a descubrir la comunidad en días o sea yo acabé el juego a la semana y a los tres días estábamos viendo este pedo porque ya todo el mundo estaba o sea más bien la gente que estaba metida en ese pedo ya estaba desensamblando el puto juego para sacar estas mamadas es como el out of body experience el video este donde ves toda la escena habría que verlo con otros otras cinemáticas ¿no? ajá o sea sí no va a haber un document of msg mgsv perdón nunca pero yo creo que no pero pero pues sí va a haber gente que lo desensamble ¿no? eventualmente oigan pues qué épico estuvo este score de Metal Gear sí cuánto cuánto nos aventamos digo y nos faltó hablar de todas las mamadas de los parásitos es que quedó mucho de ver el juego te explican un montón de eso pero quedó mucho de ver temáticamente porque era muy interesante que el lenguaje fuera el tema central y a la mera hora fue una mamada de tratamiento sí la verdad fueron dos embarradas con dos brochazos la parte con quiet sí era la más relevante pero se podía salvar muy fácil de otra manera nada más fue por el efecto dramático y todo el desarrollo de Skull Face pues fue fue muy pobre sí los jefes son muy pobres los jefes son muy pobres el único jefe que tiene algo es quiet ya lo dijimos los personajes están huecos completamente incluso Ocelot que me fascina incluso Miller que me fascina su mejor desarrollo de Miller fue en los putos cassettes con las hamburguesas y lo mismo de Ocelot igual con Ocelot te salen todos los cassettes con Ciro dando las órdenes para que suceda todo esto Ciro le da las órdenes a Ocelot Ciro le da las órdenes a Miller Ciro le da las órdenes a Paz Ocelot se mete la misma pinche droga y este y mal viaje que con Liquid Ocelot para para tragarse el pedo y querer que si es el de verdad para hacerse pendejo el mismo y seguir las órdenes del Big Boss pirata este Huey pues está por la verga güey pero Huey yo creo que si era un personaje que me gustaba en Beast Walker aquí lo detesté aquí se me hizo súper pendejo chafísima la actuación de vos te preguntan de lo de Paz pues lo de Paz es también un indicio para que sepas cómo va a acabar Paz me parece que yo la descubrí hasta ya acabado el juego yo la descubrí luego luego entonces se me hizo una mamada la verdad es que se me hizo una mamada al principio o sea es obvio ajá al principio dices no me chingues no mames con Paz güey que mierda porque además Paz creo creo yo a mi gusto es el peor personaje de toda la franquicia si si lo es pero bueno ya que resuelves todo el quest pues te das cuenta de que de que era un mal viaje de que era un mal phantom exacto y embona mucho más con el médico que con Big Boss en ese sentido exactamente entonces culpabilidad si está bien nada más que hay una escena hay una escena que cuando sacas a Paz que está mal manejada te lo platiqué esa escena cuando cuando Paz bueno cuando se supone que vuelves a descubrir a Paz y te viajas haces ese flashback a cuando el médico le meta la manota y le saca la bomba esa escena es una cámara subjetiva y y mi problema yo creo que eso fue un error es que esa cámara subjetiva se ve desde la perspectiva de de Big Boss y no debe de ser así esa cámara tendría que haber sido sí subjetiva pero desde la perspectiva del médico no le hubiera hecho absolutamente nada desde el punto de vista de spoiler o desde el punto de vista de narrativa y lo hubiera hecho más congruente y hubiera sido congruente precisamente porque es una lucinda del médico y además se supone que que no te deberían estar spoileando esos nueve años que estaba haciendo Big Boss te lo dicen en un ¿cuál Big Boss? en el día de veras el día de veras también estaba en coma también sí despertó tres semanas antes que que vean por eso en el cinema que no se ve se echa la cama cuando despierta el de verdad de bueno el pirata pero nadie se entera de que despierta el güey y se enteraron del otro sí porque Big Boss nadie se entera que despierta el de verdad arman el pedo cuando despierta el pirata y es cuando se hace el Big Boss Big Boss Big Boss es Venom que no es o sea el otro ya estaba lo estaban esperando a que él despertara que de hecho lo despiertan a veras también te lo explican después ya que despertó el otro dice no ahora sí despierta este puto y ponlo a que a que le chingue ¿no? ponlo a que se rife madre este sí ese ese aspecto me parece que que pudo haber estado mejor tratado pero pero tampoco me disgusto en absoluto o sea creo que estuvo bien sí a mí también se me hace como no sé yo siento que aún cuando cuando sí es sí puede llegar a sentirse como una decepción o como una ausencia pues sí le hace justicia al a a su nombre a su intención a todo ¿no? mira pudo haber sido una obra muy padre si estuviera completa ya decir que el juego es un Phantom Pain por las partes que le faltan es es una mamá no 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 digo de las cosas que le faltan sino digo el pedo del sabor que deja al final sí el sabor pues lo logra bien pero logra también que lo mande a la chingada dos semanas pero volviste sí sí volví como perro sí volví y volví a completar a completar las misiones en Xtreme que no las había completado ya completé todas las misiones completé todos los side-ups y ahora sí dijiste a ponerle play al blu-ray sí claro bueno hay un video por ahí todavía que ya se liqueó el del desarme nuclear ah sí hay un este un cinema que que se supone sale en el juego no sé si no se sabe por qué pero hay suposiciones es muy interesante porque en el juego tú puedes invadir si estás online y tienes playstation plus bueno aunque no tengas entre comillas puedes invadir las bases de otros y robarles recursos y tú puedes armar armas nucleares si tienes armas nucleares te las pueden robar y las pueden desarmar entonces hay una faceta de jugadores que son los filantropists y una faceta de jugadores que son los patriots los patriots están formando armas nucleares para evitar para mantener la paz y los filantropists las están destruyendo pero esto ya es metajuego y se supone o se cree que si se destruyen todas las armas nucleares de todo el juego en todos los playstations de todo el mundo y xboxes y steams este sale ese final sale un final donde donde desarmaron a todas las armas nucleares del mundo y no hay otra manera de verlo los diamond dogs desarmaron al mundo no mames si wey pero pues ahí está el video el video ya lo liquearon ya lo fugaron lo extrajeron por ahí de muy posiblemente del download de steam o del blu ray de alguno del playstation 3 no sé y de ahí es culero no hay nada que dejen no pues wey o sea está cabrón por eso es mejor que si tú quieres tener la experiencia completa no te spoiles ahí si por fortuna tanto horror como yo no vimos ningún trailer desde que vimos al chino en 2013 2013 en 2013 entonces pero ahí ya spoileaban todo pero no le puse atención no 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 es como en son of the enders y no más nos mostraron ground 0 no bueno no bueno en 2013 no bueno no tú dices 2012 el de caballo fast forward no pero tú dices 2012 2013 2013 es cuando cuando lo fuimos a ver a las oficinas cuando cuando le pregunté lo del lenguaje ah pero es que eso fue 2013 sí fue 2013 y fue ground 0 fue ground 0 y era trailer y gameplay de ground 0 pero para entonces ya habíamos visto el trailer de E3 que es el Red Band el que trae ground 0 y Phantom Pain que ya trae la escena este pues ya trae un chingo de escenas de spoiler trae todas las torturas de Quiet la tortura de Huey trae un chingo de cosas no los vi es fantástico ese trailer a mí me gusta muchísimo ya los veré vienen en el Blu-ray ya los veré ahora ese trailer está increíble pero mira estaba tan metido en el 2 y en el 3 y me spoileé tanto los dos juegos que quedaste asqueado y dijiste este no sí así es el 4 no el 4 no lo spoilearon tanto el 4 pues qué chingados había que spoilear Meryl se casa y guacala guacala pues güey qué chingados con el cagón con Akiva se caga con no sé lo chido de ese son las misiones 1 y 2 están poca madre todo lo demás lo puedes tirar a la basura todo hasta Shadow Moses no Shadow Moses está chingado Shadow Moses está padre pero es un chip chip low chip fan service está chingón pero pero no no pertenecía al juego sí sí no nada más fue fan service para ir a pelear con el otro Rex contra ah no mames o sea fue fan service a todo lo que da sí lo cual no me disgusta en absoluto a mí se me hace chingoncísimo porque también digo ahorita no hablamos de Psycho Mantis si quieren ahorita lo abordamos pero antes quisiera este abordar un tema de de la selección del tema musical porque este de aquí tengo un amigo sentado junto que me va a corregir yo este yo no sé mucho al respecto pero David Bowie tenía en su canción original tenía una persona que era el personaje que interpretaba los álbums y no era él ajá que era no en esta hola soy Fernando Villaseñor gracias por invitarme a Artemio sí le estaba comentando a Artemio que justamente también en este mismo sentido del juego cada tres álbumes normalmente David Bowie tomaba otro avatar o otro personaje y en este entonces estaba bueno con la canción que que abre el juego tenía el personaje justamente de Sea Stardust que también sale en una película que se llama The Man bueno una adaptación de una novela que es El hombre que cayó a la tierra buenísima película enferma pero buenísima sí 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 y bueno pues también esta parte de alienación pues creo que en la versión original Kojima la tenía lo hemos hablado muchas veces Kojima es muy fan de la escena post punk en Inglaterra y bueno me comentabas creo que justo por esta cuestión del dinero se quedó una versión no la versión original pero una versión del tema de Bowie y supongo que tuvo que ver también o sea al final de cuentas quien tenga la referencia de la canción y que era también el soundtrack de esta película era un spoiler desde un principio de bueno puede verse de que al final de cuentas no estabas jugando con Snake sino con alguien más o sea sobre todo en un momento tan importante como como el principio de un Metal Gear sería raro que algo estuviera al azar o que fuera nada más por mis huevos lo voy a poner ahí nada más que fuera por no tener dinero a mí en lo personal me gusta más que la versión original la versión que está incluida en el juego porque se me hace como no sé se me hace como que pertenece más y la hace como hace al juego algo único porque no es no tengo la referencia o sea si escuchaba por ejemplo a Asia con Only Time Will Tell pues Only Time Will Tell tiene muchas caras en mi vida o sea la he escuchado en un ching en películas la he escuchado en el radio la he escuchado en todos lados pero esta versión de The Man Who Sold The World solo la escuché en 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 Phantom Pain y por mucho tiempo fue era de los pocos casetes que tenía entonces yo la ponía porque me gustaba un chingo y la ponía a media misión y siempre que siempre que la escuche voy a recordar a The Phantom Pain cosa que no va a pasar con Only Time Will Tell de Asia porque Only Time Will Tell o la versión de Nirvana o la versión de Nirvana casi todo el mundo escuchó en estas generaciones pero un punto muy importante sobre lo que estás diciendo es que efectivamente siento que la versión que pusieron en Metal Gear va más al contexto porque es una versión de los ochentas la versión original la versión original tiene un sonido muy distintivo de David Bowie en los setentas o sea no podrías alegar que temáticamente embona que sea un copycat entre comillas claro incluso pero pues ya también es estirar el chicle porque todos los demás cassettes si son versiones licenciadas originales y que curioso que esta es la única que no no también la de la de Rebel Yell de Billy Idol ¿no es la original? no no es la original es un mix es un mix que no es el mismo mix que tengo yo en el disco ok pero canta igual David Bowie o salieron haciendo bueno si está Billy Idol pues es la misma es la misma canción pero no pero es otra versión no es la versión de los ochentas es una versión que hicieron en los noventas también lo raro es que no todas las rolas son son del ochenta y cuatro ¿no? o sea hay rolas que están bueno o la tecnología no lo es tampoco claro así que anacrónico es por el tiempo sí claro ve al pinche Metal Gear y está más mamón que Rex a ver yo hubiera querido poderme aventar al piso de panzazo con mi Walkman en la panza y que no se chingara te faltó la caja de cartón o la mojada exactamente bueno sí mi hermana tenía pero eran amarillos mi hermana tenía un Walkman a la fecha a la fecha lo tengo es un Walkman amarillo que es a prueba de agua en mi casa estuvo mucho tiempo no qué te pasa bueno a horrible a lo mejor ahorita se ve horrible pero en su época decías no güey me lo estás comparando con el de metal así como el que trae no güey no 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 es que es que era consistente con todo lo que se supone era para el agua los visores efectivamente parecía un visor ajá chafa o sea oye y los audífonos también eran sí aprobados sí esos nunca esos nunca los es que tenía tenía un chuponcito el plug del audífono un chuponcito gris entonces le abrías el chuponcito y ponías el plug y el plug también tenía un lito entonces se hallaba bien te digo porque sí lo llevé a la playa sí sí a huevo esto es a prueba de agua a ver si es cierto a ver se metió claro claro o sea tenía color de balsa inflable de avión además eso me encantaba y era amarillo con azul eso me encantaba y con gris con gris creo que había ah y había con gris de ese gris este plasticoso sí porque de ese gris solid snake metal gear solid 4 andale exactamente del gris playstation 3 de metal gear solid 4 exactamente gunpowder gris oxford así se le llama ese color super graphics andale ande exactamente si oye artemio y compraste tu play 4 o no 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 me gustan las consolas de edición especial sí ya sé tengo la de twin snakes me la ofertaron post barata barata también tienes lagoon powder de metal gear solid 4 pero la tengo en uso en chinga entonces así un respeto cero respeto igual no no estás aquí está en chinga debemos decir antes de terminar con este score que artemio urbina durante todas estas horas de grabación en su mano izquierda pero es mi reloj de uso normal lo compré para chingarlo yo sé pero o sea no lo compraste hace 5 años no lo compraste hace 20 20 ahorita lo traes puesto y es el reloj de Bond ¿no? es el no es el de es el de Venom's Nick pero es o sea ¿qué no era de una peli de James Bond? la versión original sí pero esta este es nuevo entonces ve lo que dice atrás no mames no mames sí reeditaron el el este o sea Kojima como es muy fan de Bond y la película Octopus en donde sale esa edición de ese reloj licenciaron el reloj para reeditarlo en la edición de Metal Gear o sea el el Phantom Cigar saca este reloj pues en subasta ahorita era había 2000 2000 o 1500 eran 1500 1500 a la venta en la página de Konami Style nada más para que la gente si no lo ubica es el de ese mero sí pero sale mal en el juego ajá ¿por qué sale mal? por el timer ¿no? cuando hacen eso ponen el cronómetro en cuenta regresiva y el contador está en time en lugar de timer pinche chingado pues ya si haces todos esos pinches detalles y te falla el único lugar en el que sale el puto reloj está mal chingado pero bueno pero bueno lo trae puesto Artemio ¿qué otra cosa teníamos que que tocar? ya el tema de paz digo hay un chingo de cosas lo de los parásitos lo dejamos pendiente pero parásitos son las nuevas nanomachines o los viejos nanomachines si lo quieres poner estuvo padre el concepto principal todo el backstory está de la shift estuvo padre cuando estaba pasando que no tenías idea de qué chingado estaba pasando estuvo padre cuando llegas a la base en donde están entrenándolo o sea todo eso está bien ok ok esta situación donde te dicen a ver pues ¿cuál es el pedo? ¿cuál? mira cuando llegas a la base a plomear está dura esa emisión es fuerte si mira el tema de los parásitos hay un aspecto que me gustó mucho pero creo que lo explotaron muy mal o sea este asunto de cómo es la cura así ese parásito la cura al parásito es poniéndole otro parásito un virus que es un volvaquia ¿qué se fuma? ¿qué se fuma? cuando cuando ah una hierba nunca dicen qué hierba es moiz ajá dicen que es una se echó ahí su anda su su chubi órale bueno pues nunca dicen exactamente qué es pero dicen es una hierba que le disgusta a los parásitos es lo único que dice pero este este asunto del volvaquia que es la la cura si existe en la realidad y si hace exactamente lo que dice el code talker o sea lo que hace es precisamente que obliga a otros organismos a cambiar de sexo por ejemplo a parásitos por ejemplo a otros a otros organismos a los que ataca que también tiene esta esta propiedad de 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 convivencia ¿no? de un poco simbiosis con con el host y que cambia el el patrón de comportamiento de su host o sea ese discurso es correcto es biológicamente correcto pero el problema siento yo es que code talker lo explota demasiado lo habla lo justifica cuando se avienta ese cassette de 20 minutos explicándote la evolución del del pinche parásito ah si ya eso hubiera estado bien padre no sé en pedazos más digerido pero cuando te explica cómo va a brincar hasta el tiranosaurio ya ya estás hasta la ya ya o sea la no todo lo demás estaba bien o sea la verdad esta misión de de code talker de la de la es súper interesante es una misión que cambia cómo la jugaste tú digo a grandes rasgos no me detalles todo primero roca roca izquierda dormir güeyes las snipers peleaste con ellas no peleaste con ellas con las cuatro primero sí ok yo no cómo me les escape cómo no más corres no te llamas snake no pecho tierra y raspando el walkman así nomás yéndoteles o sea puedes no hacerles nada órale hice eso y cambió lo que pasó después no me enteré que cambió hasta que la repetí en extreme donde sí las maté pero a ver dime qué más pasó eh llego a la mansión esta mansión este pues me despacho a los que estaban a mi vista y con despachar quiero decir los fultoneo no maté a nadie este en interiores pues también igual me cacharon una vez pero eran un chingo un chingo de soldados hasta vaciar el lugar güey pero o sea les estoy hablando de que es una pero salen más ¿no? o sea después fueron después de rescatar a Coptoker salen más y fultoneaste a casi todos o a todos lo que me pasó fue que esto fue a lo largo de como dos horas y media sí fue larga o sea es una misión o sea yo ahorita estoy diciendo muy rápido me chingue a todos pero me chingue a todos sí porque llegan ¿no? llegan más en un proceso en una misión vertical a la que no estamos acostumbrados en en este juego que es mundo abierto pero casi casi es como a lo horizontal a lo plano y que insisto los controles se sienten más bien la cámara se siente muy intrusiva en interiores en interiores no funciona bien es que en interiores solo tuve un encuentro o sea ya para cuando pero entonces rescataste a Coptoker y te saliste y ya a correr papá ok y ellos disparando y en alerta y a la chingada y te subiste al helicóptero y te fuiste y yo y yo jiji jojo y yéndome corriendo así de de apenitas y el helicóptero lo pusiste arriba ¿cómo? subiendo la calle en la calle subiendo la calle arriba ok tu rol algo similar no yo lo puse completamente al otro lado no creo que era volver por donde estaban las las Skulls puedes hacer las dos cosas puedes hacer las dos cosas no yo hice lo de las Skulls no lo puse arriba yo hice este como te dije me les escabullí no peleé con ellos llegué pues completé la misión me llevé saqué a Cotoker pero cuando saqué a Cotoker todos estaban en zombies ¿qué? todos eran zombies o sea seguía el polvito de sí porque llegaron a buscarme pero no los soldados ellas ajá porque cuando sales los ponen en la alerta porque dicen ya saben que mataste a estas viejas eso es lo que pasa si las matas pero si no las matas entonces ellas ellas ajá pero estuvo muy quejado si estaban en zombies si estaban zombies ok no pero no están no es lógico si no si ya las mataste no están zombies eso me consta son cuatro cabronas ajá entonces yo no maté a ninguna me salieron zombies y me fui por el otro lado y lo puse en la colina y nunca las vi ahora o sea la jugué en extreme después y en extreme llegué me las chingué con mi pinche plomo este madre adorzísima 2049 con dos balazos tumbaba cada vieja con penetración de estrella porno sí 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 y con el perro we no mames una mamada y este pues ya llegué muy campante a los soldados también por diversión dije no voy a capturar a nadie pinche sniper mamón pum 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 y este saqué con Tucker todo estaba vacío llegaron más soldados pero dije voy a poner mi helicóptero abajo en donde llegué en el río lo puse abajo y este se armó un cagadero y ahí fue donde Pequot se estuvo chingando a todo el mundo llegó un gunship se ha armado así de la verga sí sí porque sale un tanque también era importante armar al pinche Pequot salen dos salen dos tanques pero Pequot se cargó de todo yo llegué ya nada más le quité dos weyes porque le diste las armas pero si el wey hubiera estado encueradito no se lo hubieran tumbado sí pero también si te regresas por ahí y están las sniper vivas ya te llevó la chingada this is Pequot arriving at LC está poca madre sí pero este ya hablaremos en el próximo score cuando yo ponga nuclear de Mike Oldfield o sea cuando para que nos chinguen en Soundcloud para que nos bajen el podcast para que ya nos den un strike que nos digan que ya no podemos ponerle download que ya nos dieron una por las pinches rolas esas de Yoshi de los efectos especiales ¿cuál rola puso? una pendejada una mamada de esas de no sé cómo se llama de sacados un pedacín no me la puedo sacar de la cabeza y no la voy a cantar cántela por favor le va a tocar sí va a ser dos semanas otra vez no pues no y la puso por chingarme a mí güey porque sabe que me caga poner cosas de licencia en el score y porque sabe que me caga la canción oye este aquí tiene el soundtrack Artemio por aquí lo tenía preciosísimo aquí está first print ese sí está muy bonito perrísimo aquí el soundtrack son dos discos vienen The Man Who Sold the World de Mitch Uri y luego también viene en el primer disco Sins of the Father de Donna Burke quien hace la voz del Shinkansen y de Storm Incoming ¿cómo dice? y luego en el segundo sí vienen las rolas de licencia o sea si viene Here's to You viene el nuclear de Michael Field entre otras rolas la gente es que está muy me fallaron no viene Take On Me no viene Take On Me Artemio es el cabrón ¿no? sí no Artemio es el cabrón que le fallaron digo a mí me gusta este muchísimo que salgan hay varias rolas que sí no mames The Final Countdown no viene la de New Order cerca güey rolas chingonas a la de Vijas Come tú gustaba de No Mames pero bueno ya no estamos diciendo ya llevamos 7 horas no no ya entonces este ya muchas gracias a todos gracias por aguantarnos 7 horas su sábado rompimos récord por 2 horas bien cabrón no lo volvemos a hacer güey porque ya no ¿sabes qué es lo peor? ¿saben qué es lo peor de todo? que yo estoy bien todavía estoy entero estoy entero o sea si hubiera sido en la noche ahorita ya seríamos unos pinches trapos no bueno también nos chingamos un litro de fe sí intenso pero banda muchísimas gracias por escucharnos en este score 070 no 094 Gengar piense en que son un poco especial de Metal Gear deberíamos ponerle Pequod deberíamos ya partirlo en 2 cabrón decir que fueron 2 scores no sé si a SoundCloud nos lo parto yo lo edito y me encargo de eso parte 1 y parte 2 ya lo haré después correcto entonces esta parte es de Metal Gear ¿no? pues está ahorita como en 6 pedazos pero ahorita a ver ya me encargaré no lo voy a hacer hoy no me engaño a nadie ya lo haré mañana o pasado calma muchas gracias Artemio Urbina este Fer gracias por por este tu no-how de música era importante temáticamente este Rolando este un placer como siempre un placer este Asher Artemio Fer igual que gusto como siempre la verdad es que si no lo hubiéramos hecho hoy muchos nos preguntan por qué sábado por qué sábado por qué sábado es como decir que Metal Gear del Phantom Pain es por las piezas que le faltaron no fue intencional no fue intencional la verdad es que si lo hubiéramos querido hacer martes habría sido un martes en noviembre o en diciembre o algo o no hubiéramos hecho el score normal aunque yo estaba con toda la intención de hacer el score normal sí salió así estos fueron las condiciones cuánto decimos que fue fueron siete horas por lo menos tranquilamente órale entonces bueno ya iremos ya iremos la contabilidad terminando todo sí pero muchas gracias a todos por escucharnos banda por aguantarnos toma eso Atomic Live de Metal Gear en cuanto a duración toma eso toma eso Atomic Live toma eso Kojima y lo peor es que no hablamos de todo lo que teníamos que hablar no es que wey son 180 pero sabes que Artemio hay que poner rolas del soundtrack en los siguientes scores muy bien quizás no en el siguiente pero después ahí vemos yo sentí que es mucho más débil el soundtrack de este juego que el de otros Metal Gear ¿será por el Ludwig Forzel ¿cómo se llama este? el compositor sí o sea de por sí el del 4 era debilón la comparación de por sí el del 2 es debilón bueno es que hay momentos hay momentos clave nota es que también es parte la música dinámica también es parte del soundtrack ya sé pero compárala con el 1 el 2 pues es que ¿qué te digo? o sea ¿qué te digo? si se me enchinaba la piel cada que llegaba a un autos mira y que se oye o sea ese tipo de notas podrán ser podrá ser cortito y podrá ser lo que sea pero son susiles y llegadoras es más el momento en el que el inception en el momento en el que enemy presence detected o sea en cuanto aparece en cámara un enemigo y que entra ahí el sonido no mames es magia no sé yo ya tal vez como lo jugué muchas muchas horas ya soy inmune te aseguro que a las 40 horas lo amabas no sé a mí sí me gustaba pero yo moví el sonido a la bocina del control eso sí lo hice ¿sí? sí ¿cómo? el sonido de el de la voz ajá por ejemplo le puedes bajar el volumen a Donna Burke y lo mueves al control porque no me gustaba que arruinara el audio siempre se escuchaba en el central yo nunca lo hice y la neta es que hay juegos de play 4 que hacen esas cosas pero tiene más sentido que tengas el hydroid en la mano entonces que Donna Burke suene en la mano tiene más sentido que seguramente se escucha súper bajito comparado con no se escucha fuertísimo bueno le puedes bajar le puedes bajar el volumen a ella ya que lo tienes en el control entonces muchachos ya saben hay que cambiarle ahí hay que escucharle a que Donna Burke Doña Shinkansen se escuche Doña Sins of the Father perdísimo en el Shinkansen escucharla para mí así para pasar el tiempo en el Shinkansen y ya llegaste a huevo perdísimo bueno muchas gracias por escuchar este score de 7 o más horas yo soy Asher y nos escuchamos la próxima semana obviamente porque va a haber score ya cada semana de 7 horas siempre mucha suerte a Roll en su viaje le van a cargar muchas cosas y bye 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 GENGA SHADOW POKEMON 高さ 1.5m 重さ 40.5kg 山で 遭難したとき 命を奪いに 暗闇から 現れることが あると言う Gracias.